Damos la bienvenida a las autoridades locales nacionales y a todos los docentes. A continuación, intervención de la doctora Yasmín Gil Sayer, asesora del área pedagógica Computadores para Educar. Muy buenos días. Rector Universidad Tecnológica de Pereira, Ingeniero Luis Enrique Arango Jiménez. Secretario de Educación Departamental de Risaralda, doctor Juan Manuel Forón. Secretaria de Educación Municipal de Pereira, doctora Patricia Castañeda Paz. Secretario de Educación de Guadalajara de Buga, doctor Fernando José Henao. Apreciados docentes, Computadores para Educar quiere darles una cordial bienvenida al Encuentro Regional de Docentes Educa Regional Pereira 2014, donde se realizarán las experiencias y se socializarán todas las experiencias que ustedes han desarrollado como docentes bajo la estrategia de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC. En nombre del ministro TIC, el doctor Diego Molano Vega, y la directora del programa, la doctora Marta Castellanos, me permito saludarlos y agradecer su valiosa participación. En los 13 años de experiencia de computadores para educar, es fundamental resaltar la labor de ustedes como docentes, siendo protagonistas y haciendo posible las transformaciones en el aula. Este evento representa la oportunidad para reflexionar sobre temas relevantes en educación y TIC, la participación de talleres de formación, la socialización de experiencias pedagógicas y sobre todo el encuentro entre pares, hace posible el reconocimiento, la motivación y el liderazgo de los docentes necesarios para continuar aportando en el desarrollo educativo del país, lo cual hace parte de cumplir con nuestra misión de Computadores para Educar. Para nosotros, es grato poder compartir con ustedes estos dos días las experiencias de apropiación de TIC que han venido desarrollando a lo largo de este año en sus sedes educativas, las cuales se verán reflejadas en sus proyectos de aula con sus estudiantes. Computadores para Educar los invita a continuar en el camino de la innovación pedagógica usando las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de la educación. Por eso, esperamos encontrarnos prontamente en el EDUCA Digital Nacional que se realizará en el mes de noviembre en la ciudad de Bogotá, donde mostraremos al país todas las experiencias ganadoras de estos eventos. Antes de finalizar, queremos agradecer a las autoridades departamentales y municipales de Rizaralda, Caldas, Valle y Quindío, quien han aportado al mejoramiento de la infraestructura TIC y se han comprometido con la formación de docentes. A todos ellos, nuestros más sinceros agradecimientos. Por otra parte, queremos también agradecer a la Universidad Tecnológica de Pereira y a su señor rector, el doctor Luis Enrique Arango, por su constante compromiso en desarrollar estrategias pedagógicas para las sedes educativas beneficiadas por computadores para educar, para que ellos aprovechen las TIC como una herramienta que mejore la calidad educativa. Por último, queremos resaltar el compromiso del Gobierno Nacional en el siguiente cuatrenio, frente a una Colombia educada, innovadora y de calidad, aportando de manera decisiva a cerrar las brechas digitales y sociales en nuestro país. Muchas gracias. Docentes, bienvenidos. Gracias a la doctora Yasmín Gil-Sayer. A continuación, la intervención del doctor Juan Manuel Foronda, Secretario de Educación Departamental. Muy buenos días para todos los asistentes. Un saludo muy especial del señor gobernador, que por asuntos de agenda está en Santa Rosa cumpliendo un asunto importante que tiene que ver con el tema de seguridad en el territorio. Doctora Yasmín Gil-Sayer, Asesora Pedagógica de Computadores para Educar. Doctor Luis Enrique Arango Jiménez, Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor Fernando José Henao Franco, Secretario de Educación Municipal de Guadalajara de Buga. Doctora Patricia Castañeda Paz, Secretaria de Educación Municipal de Pereira. Para todos ustedes, un saludo y una bienvenida a este encuentro tan especial para el sector educativo. Actualmente la educación se ha visto en la necesidad de explorar nuevos espacios de aprendizaje, con el fin de transformar a las instituciones educativas, dar las herramientas y la metodología de enseñanza, y de esta forma facilitar la comunicación directa entre maestros, estudiantes y padres de familia, por ende fortalecer el conocimiento. El desarrollo de las nuevas herramientas pedagógicas ha posibilitado e incentivado la creación de nuevo conocimiento virtual, desarrollando en el estudiante la capacidad investigativa, creativa y crítica, habilidades que se vuelven necesarias en un mundo cada vez más competitivo y propositivo. Educa Digital Regional ha permitido reconocer y socializar aquellas experiencias significativas que han tenido resultado en el desarrollo de las competencias de los estudiantes, a partir de la apropiación pedagógica de las TICS, iniciativa que ha contado con el apoyo de los Ministerios de Educación Nacional, el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En el marco del Convenio Nativos Digitales, firmado entre el Departamento de Urizaralda y el Ministerio de las TICS, tiene como meta la formación de 984 docentes en la apropiación e innovación pedagógica en TICS. Experiencia exitosa que se continuará desarrollando y liderando con la ayuda de nuestros docentes y que no se conforman con una metodología tradicional, sino que con el avance y el mejoramiento de los proyectos de enseñanza y aprendizaje como herramienta fundamental para profundizar cada vez más en la motivación de los jóvenes hacia los nuevos conocimientos. Con el Gobierno Nacional, hemos realizado un trabajo unificado para garantizar la formación del capital humano, mejorando así la competitividad del departamento y poderlo hacer más propositivo en el sector educativo. Estamos comprometidos con mejorar la cobertura y la calidad en la educación de Urizaralda. Una muestra de ello son las nuevas instalaciones tecnológicas y las nuevas herramientas de trabajo que contribuyen al proceso de innovación y aprendizaje en cada una de las aulas de los sedes educativas de los municipios del departamento. Educa Digital Regional ha sido el escenario de convergencia y socialización regional en donde los educadores, los protagonistas, comparten sus experiencias con el propósito de propender por la transformación de modelos pedagógicos en el uso y apropiación de las TICs. Deseando que en esta versión del 2014 que sea una socialización con mayores y enriquecedores aprendizajes, los cuales le darán paso a los últimos avances esta aplicación informática y tecnológica en el sector educativo. Ejemplo nacional y regional, mejorando así la calidad en los modelos de aprendizaje en las aulas de clase. Mejorar los ambientes de aprendizaje muy seguramente contribuirán al mejoramiento de la calidad, por ende a la retención y mitigar la excepción escolar. Los maestros estamos en la obligación como profesionales y artesanos intelectuales de incorporar los últimos avances de la ciencia tecnológica a las pedagogías. Transformar las pedagogías tradicionales en pedagogías creativas e interactivas es un reto que los maestros debemos asumir y que hoy, en este encuentro regional, así lo vamos a demostrar. Mil gracias y un éxito para todos y cada uno de ustedes. Agradecemos la intervención del doctor Juan Manuel Foronda. A continuación, la intervención de la doctora Patricia Castañeda Paz, secretaria municipal de Educación. Muy buenos días. Un saludo muy especial a la doctora Yasmín Gil, asesora pedagógica de Computadores para Educar, al doctor Luis Enrique Arango, rector de la Universidad Tecnológica, al doctor Juan Manuel Foronda, secretario de Educación del Departamento, al doctor Fernando José, secretario de Educación de UGA, que nos acompañan en la mesa principal, así como a todas las personas que se encuentran aquí, maestros y maestras que hoy nos están mostrando o nos van a mostrar todos sus avances y experiencias significativas que han tenido y que hacen en el aula de clases realmente para enriquecer su labor y así mejor, brindar mejores ambientes de aprendizaje. Hoy me voy a permitir leerles las palabras que les envía el señor alcalde, Enrique Antonio Vázquez Zuleta, que por compromisos no ha podido estar acá. Muy buenos días. Es un gran placer en el marco de la celebración de los 151 años de la Fundación de la Ciudad de Pereira dar la bienvenida a todos los 400 docentes invitados de Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Risaralda, pertenecientes a la Región 3, de un total de 4.000 docentes divididos en ocho regiones del país. Agradezco a la Universidad Tecnológica de Pereira y al Centro de Recursos Informáticos y Educativos, quienes son los encargados de desarrollar en la Región 3 el programa de computadores para educar en Minitix. Y quienes durante estos dos días serán los anfitriones para lograr que se den a conocer y socialicen las mejores experiencias de aprovechamiento tecnológico para el mejoramiento de la calidad educativa, generadas en el marco de la Estrategia de Formación y Acceso de Computadores para Educar. En los últimos resultados de las pruebas PISA en Colombia, en los cuales nos rajamos, nos coloca frente a un gran reto con respecto al mejoramiento de la calidad educativa. Los datos se repiten y la historia aparece calcada a la de hace unos meses. Colombia está en el último lugar en las pruebas de organización para la cooperación y desarrollos económicos que midieron la habilidad de 85.000 estudiantes de 15 años, 9.000 de ellos colombianos. Por lo tanto, es importante que adicional a las acciones y estrategias que desde el Ministerio de Educación se están implementando para afrontar este problema, como son los programas que están dirigidos a la primera infancia, para darles educación de calidad, un plan de tutorías a 85.000 docentes para que eduquen mejor a casi 2 millones y medio de estudiantes de primaria, y a la reforma de los currículos de la educación media en Colombia, entre otras medidas, invito a este selecto grupo de docentes que nos acompaña hoy en la ciudad de Pereira y que a través de la socialización del diálogo y la construcción de ideas en torno a la apropiación y pedagogía de las TICS en educación preescolar, básica y media, se logren compromisos encaminados a buscar una educación pertinente, innovadora y de calidad, de tal manera que contribuya a cerrar las brechas digitales y sociales del país. Estoy seguro que trabajando en equipo, el gobierno nacional, los gobiernos locales, los docentes, los alumnos, los padres de familia, todos comprometidos a optimizar el adecuado uso de las TICS, aprovechando estos espacios, se convierten en mejores escenarios de convergencia local para el intercambio de experiencias y buenas prácticas vinculadas con el uso y apropiación dentro de los procesos de la enseñanza y aprendizaje. De esta manera, estoy seguro, vamos a lograr rápidamente superar y mejorar la calidad educativa y llegar a niveles superiores en las futuras pruebas. En el evento del año pasado de Educa Digital Regional, es de resaltar la categoría competencias ciudadanas de inclusión con las TICS, en la que en la ciudad de Pereira obtuvo un reconocimiento nacional, pues el proyecto Mi Cuerpo de la docente Sandra Patricia Giraldo de la institución educativa Gignacio Rizaralda fue uno de los galardonados entre los 14 representantes departamentales del país. Asimismo, la experiencia como la del docente Fabián Barrios de la Quilino Bedoya, quien desarrolló una aplicación para evitar el matoneo en el aula, otorgó la posibilidad de viajar a Corea del Sur para capacitarse en formación de las TICS. O de la docente Sandra Tascón, quien siendo maestra de Educación Física, logró implementar las TICS en el aula de clase. Igualmente, quiero reconocer que esta ciudad capital Pereira, a través de los programas Computadores para Educar, ha capacitado un total de 1.702 maestros en temas como implementación en las instituciones y apropiación pedagógica, diplomado en ayudas hipermediales de formación en robótica, educación ambiental ofimática e internet básica. Durante el evento de este año, se socializarán los proyectos de aula más significativos e innovadores desarrollados en las tres categorías, fortalecimiento de las áreas básicas, producción de contenidos educativos y competencias ciudadanas e inclusión con las TICS. Por docentes beneficiados por el programa de Computadores para Educar a través de la Universidad Tecnológica, los cuales esperamos resultados de alto impacto para los alumnos y su mejoramiento académico. Quiero resaltar la labor pedagógica de los docentes que han transformado su quehacer profesional al incluir las tecnologías en los procesos de formación de los estudiantes gracias a la formación y acompañamiento que realiza en todo el país Computadores para Educar. Por eso, es importante reconocer el rol del maestro como agente transformador de la sociedad de la mano de ustedes los docentes. Las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas para mejorar la calidad educativa del país. Por eso, el educador digital tiene grandes desafíos pues les corresponde enseñar a aprender, orientar la pasión por la tecnología hacia el aprendizaje, involucrar a los padres de familia en ese uso e incentivar la cultura de innovación. Les auguro mucho éxito en estos dos días de evento y los invito a ser parte de la transformación social a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias. Agradecemos también la participación de la doctora Patricia Castañeda Paz. A continuación, la intervención del ingeniero Luis Enrique Arango Jiménez, rector de la Universidad Tecnológica de la Ciudad de Pereira. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo a la señora asesora pedagógica del programa Computadores para Educar, igualmente a los secretarios de Educación del departamento de Rizaralda, de Pereira y del municipio de Buga. Un saludo también al equipo directivo que ejecute el proyecto desde la Universidad Tecnológica bajo la dirección de nuestro querido compañero Jorge Luis García y el resto de personas que hacen posible que le podamos cumplir al Ministerio de TICS pero también a la sociedad. Un saludo a todos los docentes que nos acompañan acá que indudablemente se convierten en pioneros de una estrategia fundamental para el desarrollo de este país. Es indudable que la revolución que se ha producido en los medios de comunicación fruto de las TICS es avasalladora. Eso no tiene forma de evadirse. Todas las actividades humanas están siendo transformadas de una manera vertiginosa con y a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Todas. Todas. Y como la educación es un hecho de comunicación esencialmente con mucha más razón la educación sufre el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Los estados que no asuman políticas agresivas para cerrar estas brechas que se están creando yo diría que son estados a la larga fallidos. De suerte que es supremamente importante acompañar estos esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno nacional ahora agrupados en computadores para educar pero que en general es una estrategia múltiple que se está adelantando para tratar de avanzar en lo que se puede llamar la digitalización del país o el avance en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación o simplemente ponernos al día en lo que está ocurriendo en el mundo. qué importante lo que significa este proyecto en materia de dotar de instrumentos de equipos a las sedes educativas y de capacitar a los docentes para que puedan utilizar estas herramientas de manera efectiva eficiente es indudable que si los docentes no asumen con mucha importancia este tema de darle ingreso a la mediación de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje vamos a tener muchísimos problemas en las universidades a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo vamos lento vamos lento en el mundo de la educación superior el tema de las nuevas tecnologías está al orden del día empezaron las mejores universidades del mundo subiendo todos sus contenidos de manera libre a la red para que cualquiera pudiera usarlos simplemente dando el crédito de donde venían pero hoy en día muchas de las mejores universidades del mundo tienen todos sus materiales arriba en la red todos y cualquier docente puede usarlos de manera libre esa es una inmensa oportunidad que hay para entrar a intervenir los currículos sin embargo las universidades son muy renuentes son muy lentas llenas de prevenciones y no hemos logrado que ese tesoro que está arriba en la red pueda influir puede impactar el ejercicio que hacemos en las universidades en los programas y en las asignaturas hace muy poco en el año 2012 nos sorprende el mundo con lo que se llaman las MOOCs o los MOOCs o como se le quieran llamar que son cursos abiertos de la mejor calidad libres para todo el mundo sin costo siempre y cuando usted no exija una certificación del mismo que gran oportunidad para utilizar esas ofertas libres que están en la red para complementar lo que se hace en las universidades sin embargo eso todavía no hemos podido ser capaces de que funcione la universidad tecnológica de Pereira tengo que reconocer ha sido muy audaz en estos temas no es gratuito que la universidad haya podido abrirse paso en las contrataciones con el ministerio de TICS y tenga de alguna manera un buen posicionamiento es que en la universidad estos temas se han asumido con mucho rigor y con mucho interés somos la primera universidad en Colombia que hizo un MOOC y que lo tiene arriba la primera universidad en todas las universidades de Colombia que lanzó el primer MOOC fue la Universidad Tecnológica de Pereira un esfuerzo muy tímido pero sin embargo supremamente importante subimos un curso de arte latinoamericano con énfasis en Colombia un curso corto ya vamos en la segunda edición del mismo y estamos interesados en que eso pueda seguirse multiplicando porque es la única manera hoy de competir en el mundo de la educación superior las universidades se tienen que entrar a posicionar a darse a conocer los límites de los territorios ya cuentan poco la marca de las universidades el reconocimiento de las universidades hay que buscarlo no podemos quedarnos sentados en lo que somos viviendo de la tradición hay grandes amenazas sobre el concepto clásico y tradicional de universidad y algo similar se podría decir en cuanto al tema de la educación precedente aunque ahí hay unas ventajas por el monopolio que el Estado puede ejercer sin embargo todos estamos amenazados y es supremamente importante la labor que ustedes están haciendo para crear alternativas formas modelos de utilización de estas herramientas tecnológicas este evento recoge propuestas o proyectos que ustedes han hecho y que han recibido algún tipo de mención que se consideran son importantes que bueno que se pongan estas cosas en común y que sirvan para potenciar esa gran capacidad que existe ese talento tan grande que hay en los colombianos ojalá que lo que está hablando el gobierno en cuanto a la profesionalización del maestro a nuevos sistemas de evaluación le den ingreso a este tipo de esfuerzos esto debiera recibir incentivos en la carrera en el desarrollo profesional de los docentes estas no debieran ser cosas que ocurran simplemente por el voluntarismo de las personas sino que deben de tener una compensación porque esto lo necesita el país y lo necesita con urgencia entonces para la universidad ha sido una excelente oportunidad que nos ha dado el ministerio de poder estar al lado de ustedes trabajando estos temas falta mucho hay que hacer mucho pero que bueno que ustedes lleven la delantera felicitaciones agradecemos la intervención del ingeniero Luis Enrique Arango Jiménez para cerrar con el protocolo escucharemos la canción computadores para educar quiero ser el futuro de Colombia quiero enseñar quiero aprender quiero reír quiero ser gaitas, tambores y cumbia quiero construir desde mis sueños un país somos el camino de nuestra región somos el progreso para un mañana mejor computadores para educar para explorar el mundo todos sus colores ahora vestir están aquí para invertir y compartir para impulsar y proyectar para tocar con nuestras manos tu corazón ahora mi profesor profesor computadores para educar para explorar el mundo con todos sus colores ahora las tris están aquí para integrar y educar para estudiar y mejorar para estudiar con nuestra emoción tu corazón esto es de ustedes esta canción es de ustedes vamos a repetirla y la vamos a cantar todos toda mi gente de computadores para educar los quiere aquí adelante listo háganle pues los veo vamos esto es para los docentes todos estamos aquí por nuestros docentes Vivi Hugo donde está Jorge todos y quiero si no lo sentimos es como si no existiera vamos Vivi que me falta listo necesito sus palmas eso gracias niños empecemos espérate espérate nos organizamos estos de ustedes eso es de ustedes docentes para esto trabajamos para sentir lo que dice esa canción nosotros trabajamos por eso y aquí estamos por eso porque las TIC sin ustedes no sirve entonces acompáñennos con sus palmas y sintamos esto parémonos todos esto es de ustedes docentes esto es para ustedes ahora si vamos quiero a toda mi gente de computadores para educar cantando quiero que lo sientan vamos uno dos tres también quiero ser el futuro de Colombia quiero ser el futuro de Colombia quiero ser gaitas, amores y cumbia quiero construir desde mis sueños un país somos el camino somos el camino de nuestra región somos el camino de nuestra región somos el progreso para mañana mejor computadores para educar para explorar todos sus colores ahora la TIC están aquí están aquí nos la llevamos para invertir compartir para cruzar y proteger hermanos su corazón su corazón ahora mi profesor además computadores computadores para educar para explorar el mundo con todos sus colores ahora la TIC están aquí para integrar y educar para estudiar y mejorar para confiar con nuestras manos su corazón hoy lo cantamos y felicitar muy bien muchachos un aplauso para todos ustedes gracias pueden estar cómodos un momento por favor la doctora Patricia Castañeda Paz tiene un mensaje para ustedes más que mensajes felicitarlos que entusiasmo con el que hemos pensado este evento muy bien los vi ahí cantando y aplaudiendo les faltó solo el baile y ya solamente quería nuevamente saludarlos pedirles excusas porque los docentes de Pereira así lo conocen en la página de Pereira Educa lo colocamos también tenemos ahorita a las nueve de la mañana con el Ministerio de Educación Súperate con el Saber en el INEM Felipe Pérez todos nuestros niños de Pereira y Rizaralda pues están en en pro y en búsqueda de esas competencias académicas que les permitan ser cada día mejor ahí lo tenemos a nivel de de competencia viene la doctora directora de calidad la doctora Mónica Figueroa y por eso me desplazaré en este momento para allá sin más decirles que qué bueno que se reúnan que nos encontremos aquí que los maestros tengan diferentes alternativas de solución que las busquen porque los jóvenes lo necesitan este aparatico no nos hace daño en el aula de clase cuando lo miramos de otra manera cuando le enseñamos al estudiante a usarlo pero si este aparatico o un iPad o tantas cosas que los jóvenes tienen hoy cada vez que el maestro el niño lo saque lo primero que le dice es sálgase de clase porque mire que no se puede llamar es bastante complejo una experiencia una vez estaba yo en mi aula de clase enseñando y me dice un estudiante profe tengo una llamada una llamada para responder y le digo yo y será muy urgente me dice si no contesto no sé y es verdad hay que llenarnos de muchísimas estrategias para mirar cómo vamos a hacer que esos jóvenes puedan realmente salir adelante y cómo nosotros los maestros la tecnología sea lo primero si yo los invitara a que los maestros que estamos hoy aquí sacáramos el celular ¿cuál tenemos? ¿el flechita o el nuevo? ¿el flechita el que primero salió o ya en el que yo pueda mandar mensajes un whatsapp que me pueda comunicar con mis estudiantes? no lo hagan porque ahí ya están las primeras flechitas si nosotros no damos ese paso por más que hagamos un software por más que vengamos a Educa Digital por más que hagamos una ponencia pues definitivamente vamos a seguir ahí todos esos saltos digitales hay que darlos un abrazo para todos y de verdad que sea un lindo día hasta luego quiero recordarles que después del almuerzo cada uno en su escarapela tiene un puntico algunos tienen un punto rojo otros un punto azul un morado o lila queremos recordarles que la jornada de la tarde después del almuerzo será así las personas que tengan el punto rojo estarán en este salón salón zapán pero si usted tiene el punto azul buscará el salón búcaro quien tenga el punto morado o lila el salón guayacanes así trabajaremos entonces en la jornada después del almuerzo es tiempo de la conferencia nuestra primera conferencia ambientes personales de aprendizaje con el magister José Francisco Amador Montaño coordinador de la línea pedagógica del programa computadores para educar región 3 universidad tecnológica de Pereira experto en educación y TIC investigador docente asociado a la universidad tecnológica de la ciudad de Pereira los ambientes personales de aprendizaje son una manera de identificar aquellas estrategias que de manera frecuente las personas utilizan para aprender y resolver sus problemas al respecto dentro de este escenario hay en la actualidad un número ingente de recursos para soportar los procesos de la construcción de manera autorregulada y colaborativa la observación y reconocimiento de estos ambientes personales de aprendizaje son motivo de investigación para efectos de comprender las maneras de aprender de los estudiantes para que los docentes valores y recreen su forma de presentar el conocimiento así como su papel dentro de los procesos educativos con ustedes el magister José Francisco Amador Montaño bueno muy buenos días profesoras y profesores representantes de computadores para educar de la Secretaría de Educación los distintos directivos docentes bienvenidos y bueno esta es una oportunidad más en la que vamos a aprender sobre algunos temas que nos confiere la actualidad y el uso de estos recursos en el aula de clase con los estudiantes con el propósito de construir conocimiento con ellos y fortalecer en valores estamos pendientes que arranque nuestra presentación pero a todos los que tienen en este momento tablet móviles les pediría el favor que ingresen a la siguiente dirección los que tengan tablet tengan conexión plan de datos funciona en su computador funciona en su móvil y es la siguiente si quieres presionamos acá aquí esta que está el centro donde dice conferencia cp encuentro el centro no la otra la otra esa gracias clic y por favor maximizamos en la parte superior izquierda de la barra de navegación ya les voy a dar la dirección para que todos la tengamos la presentación está hecha en prezi prezi es una herramienta que nos permite muchas gracias prezi es una herramienta que nos permite hacer presentaciones es un poquito diferente a powerpoint porque es una herramienta que nos permite hacer mientras presentamos nuestras ideas nos permite representar el conocimiento de manera esquemática entonces quería pedir el favor que entraran a esta dirección la útaro 1964 bueno no se preocupen yo sé que dice esa conferencia entonces la podríamos hacer sin así no hubiera se luz no se preocupen bien la útaro 1964 punto wix wix observen que no necesita www.com slash conferencia cp entonces este es el lugar donde ustedes pueden ingresar supongo que los que ya ingresaron y pudieron conectarse les aparece una palabrita un botón que dice conferencia y en la parte de abajo hay ok gracias estoy como con varias cosas a la vez muy bien no se preocupe tranquilo bueno vamos a ver cómo lo resolvemos le dejo esto muchas gracias muy gentil bueno eh ya pudieron ingresar donde dice conferencia es un botón y los ubica directamente en un portal donde encontramos todos los recursos que he utilizado para esta conferencia es decir quienes tengan intención o saber de dónde saqué la información eh donde salen esos videos donde sale todo lo que está allí allá en ese portal que lo encuentran está ubicado eh todo lo que tiene que ver con esta conferencia y en el centro ustedes van a encontrar conferencia de computadores para educar para el encuentro regional muy bien antes de comenzar permítanme primero que todo felicitarlos porque sé que todos ustedes vienen preparados para presentar una una ponencia de sus proyectos han trabajado algunos días y me imagino que noches para poder afinar sus presentaciones entonces como primera medida como director académico de este proyecto pues reciban mis felicitaciones los hemos estado revisando sabemos que ustedes han trabajado bastante y esa es un una parte muy importante que quiero resaltar en cada uno de ustedes hoy he trabajado y voy a trabajar esta presentación con una HD y voy a desarrollar esa HD en Prezi y lo que yo voy a hacer aquí pues es desarrollar mi diseño tecnopedagógico es decir toda mi intencionalidad voy a ejecutarla en este momento mientras utilizo esta herramienta pues vamos a ver como nos va con este muy bien ustedes lo que van a encontrar acá esto que observan aquí son todos los recursos que yo utilicé y todos los componentes de una ayuda hipermedial dinámica tema que nos es muy grato a quienes trabajamos en computadores para educar en la Universidad Tecnológica de Pereira porque no lo inventamos y con ese proyecto hemos salido no solamente de Pereira sino fuera de las fronteras de Risaralda y hemos podido llevar esta idea muy interesante de cómo proyectar procesos educativos con apoyo de las TIC y en la parte de arriba está la conferencia que es donde yo voy a desarrollar mi diseño tecnopedagógico entonces la idea fundamental es que ustedes vean en la práctica en una conferencia lo que han tenido que hacer y lo que han tenido que resolver voy a tenemos que acudir a que algunos aspectos por ejemplo como lo estaba anotando tenemos una deficiencia un poco de baja de la carga en internet es probable que algunos videos se demoran un momento pero podemos avanzar muy bien el día de hoy a ver si nos ah tengo que darle aquí gracias el día de hoy vamos a hablar de ambientes personales de aprendizaje lo decía el rector hace unos momentos y es que cada día lo mismo la secretaria de educación cada día nuestros estudiantes tienen más dispositivos conocen más recursos saben de software saben del último app que pudieron descargar saben muchas cosas interactúan con herramientas muy importantes y uno se pregunta ¿qué vamos a hacer los profesores? de eso trata esta conferencia ¿cómo podemos utilizar y cómo podemos reconocer esos ambientes que nuestros mismos estudiantes ya han diseñado y los utilizan para su propio aprendizaje? vamos a avanzar acá y antes de que se ejecute bueno antes que nada vamos a mirar estos dos aspectos él es Simon Piper digámoslo así como el hijo menor de Jean Piaget Simon Piper hace una demostración teórica muy interesante con el uso del computador a través del lenguaje logo y es disminuir o digámoslo así enfrentar la teoría de Jean Piaget cuando él decía que solamente un niño de más de 16 años tenía pensamiento formal y él demuestra con el uso del logo demuestra como un niño sin necesidad de tener 16 años podía tener pensamiento formal podía hacer trabajo de pensamiento variacional y me estarán entendiendo todos los profesores de matemáticas en ese sentido este señor incursiona hacia los años 60 y 70 en el tema de uso de estos recursos informáticos para el desarrollo de la cognición humana y es una persona muy importante entre otras muy muy importante en todos los procesos que nosotros desarrollamos de interacción de recursos digitales y enseñanza y aprendizaje quisiera compartirles este primer video como una motivación para que veamos cuál es nuestra condición como docentes por favor si lo podemos Felipe lo activas con un poco de profundidad primeramente el futuro creí que no me iba a ser posible contarles la historia con la que inicié mi último libro los niños de las máquinas pero ya que ha sido esa misma máquina la que me ha dado más tiempo les contaré una vez más ese cuento porque creo que nos puede proporcionar un buen método a seguir bien esta historia es una historia de ciencia ficción acerca de viajeros del tiempo es decir gente que puede viajar desde otra época es decir procedentes del 1800 y que llegarán hasta el siglo XX a finales del siglo XX y que pudieran ver cómo realizamos diferentes tipos de actividades algunos de ellos serían médicos cirujanos y me gustaría que ustedes se imaginaran cómo se sentirían esos cirujanos si repentinamente se encontraran en el quirófano de un moderno hospital pienso que si ustedes intentan imaginarse como si fueran uno de ellos observando todo eso se volverían completamente locos esa persona no entendería nada de lo que está sucediendo ya que el quirófano cuenta con una serie de aparatos electrónicos con diferentes señales acústicas y visuales que no significaría nada para él esa persona empezaría a pensar cómo se está llevando a cabo la intervención ya que a él le parecería como si el paciente estuviera muerto pues en su época no había eso a lo que hoy se llama anestesia bueno creo que no tenemos que rompernos demasiado la cabeza imaginando ya que para esta persona no tendría ningún sentido nada de lo que ahí estuviera ocurriendo y ahora bien este es un ejemplo dentro de un área de la vida humana en la que han sucedido cambios de gran magnitud el salto tecnológico en la medicina actual ha sido tan importante que para alguien que viajara desde el pasado le sería muy difícil entender ahora por contraste hablemos de un profesor del 1800 bien ahora pensemos en un profesor o profesora de la escuela del año 1800 que viajara en el tiempo y se encontrara en un aula moderna probablemente se encontraría con algunos detalles que no le serían familiares pero si la mayoría de ellos el profesor de 1800 entendería perfectamente todo lo que allí sucediera y si el profesor moderno tuviera que salir de clase debido a una emergencia el viajero del año 1800 podría fácilmente hacerse cargo de la clase y continuar con la enseñanza y todo esto es un ejemplo de que la actividad relacionada con la enseñanza parece no haber sufrido cambios de magnitud bueno pues es una motivación para que recordemos que efectivamente tenemos recursos contemporáneos muy importantes y quisiera decirles diferentes medios diferentes opciones provocan diferentes formas de aprender y diferentes formas de enseñar allí es donde estamos nosotros los docentes empezando a encontrar nuevas formas de enseñar nuevas formas que sean contemporáneas con los estudiantes con estos desarrollos técnicos y tecnológicos obviamente como les dije íbamos a empezar con una ayuda hipermedial dinámica necesito saber o que ustedes por favor reflexionen qué herramientas utilizan cuando con frecuencia para resolver problemas de aprendizaje autorregulado cuando usted tiene que aprender algo solo cuando le toca ya en el silencio de su casa bueno y cómo es que hay que aprender a manejar prezi cómo lo haría cómo es que aprenderían ustedes a utilizar prezi para que sus estudiantes hicieran representaciones gráficas de los conceptos que les enseñan por ejemplo cómo podríamos utilizar prezi en el área de ciencias sociales para que un niño en su representación gráfica diferencie lo que es estado de nación que tenga claro cuáles son los sistemas que componen el cuerpo humano y cuáles son sus diferencias y sus funciones cómo se puede representar esto y que el profesor de educación física le pueda decir a un niño cómo puede representar las posibilidades físicas de su cuerpo y el cuido de él mismo a través de una representación por ejemplo con prezi ya que lo tenemos aquí muy bien ¿qué nos pasa a los profesores? mírenos aquí estamos me acordé del pensador de Rodin porque nosotros nos vemos expuestos a palabras como esta ABA MEC PLN OVA DTP AVP orgullosamente AHD TIC Reda Play y MOOCs todas esas son opciones que hoy en día tenemos anteriormente lo único que decíamos era vamos a hacer una guía o un taller hoy en día tenemos muchas opciones más recordemos que son cada uno de estos elementos los ambientes virtuales de aprendizaje tenemos los MEX llamados medios educativos computarizados tenemos los PLN que traducen las redes personales de aprendizaje fundamentales para lo que hoy vamos a trabajar que son los Play los OVA los objetos virtuales de aprendizaje hoy en día tenemos DTPs y tenemos que hablar de diseños tecnopedagógicos cuando estemos trabajando para poder hacer implementación de estas herramientas en la educación ABP ¿lo han oído el ABP? el aprendizaje basado en problemas una estrategia educativa tenemos también las HD bueno que les decía yo orgullosamente ayudas hipermediales dinámicas tenemos también las TIC tecnologías de la información y la comunicación están los REDA los recursos educativos digitales abiertos tenemos los MOOC le decía ahora el rector que son los cursos masivos en línea abiertos para todos los que quieran ingresar el rector me quitó ese tema efectivamente son cursos que abren las universidades para que todo el mundo pueda acceder a ellos y lo mismo pueden obtener la titulación una vez han cancelado pero podrían hacerlo independientemente y estamos hoy con los PLE se conocen así los PLE en inglés y he querido tener escribir las siglas en inglés por una razón sencilla porque gran parte de la información que ustedes encuentran en internet está basado en PLE ¿de acuerdo? porque PLE traduce ambientes personales de aprendizaje y eso es lo que nos confiere el día de hoy muy bien nuestros temas son tres la definición de los PLE las partes de una PLE y su ámbito de acción de los PLE o de los ambientes personales de aprendizaje muy bien este es el desarrollo temático y nos vamos para la definición esta definición como ustedes la ven está basada en el tema de herramientas que utilizan las personas de manera frecuente para resolver conflictos de aprendizaje de manera autorregulada y si una de las preguntas que se hace un profesor es estos niños que se la pasan pegaditos al computador ¿ustedes han visto algún estudiante pegadito al al celular? de casualidad como así pegadito así ¿se han visto? la pregunta es ¿qué están haciendo esos niños? ¿y cómo están resolviendo sus problemas? claro que están chateando claro que están enviando fotos claro que están enviando documentos claro que están enviando videos pero ¿cómo están resolviendo sus problemas de aprendizaje? por ejemplo una pregunta sencilla ¿cómo los niños a través del chat se organizan para hacer un trabajo en grupo? es una pregunta sencilla ¿cómo lo hacen? entonces es posible que entren por Facebook es posible que dejen colgado en algún blog ay que mire tal persona tiene una página pues también dependiendo de las características y de las habilidades que tengan los niños empiezan a crear estas este conjunto de herramientas quisiera presentarles a dos personas que han venido trabajando en España porque me parece importante que los distingamos la profesora Joana solo vamos a ver un poquitico la profesora Joana Castañeda en este video quisiera en este video de la asignatura de educación socialítica quería hablaros un poco y el profesor Jordi Adel dos investigadores bien un play o personal learning environment es un enfoque del aprendizaje entonces yo de un play haría una primera rama de presupuestos teóricos es decir definición que es para qué es bueno ahí tienen ustedes los autores de esa definición que acabamos de ver entre otras los abanderados del congreso internacional de play en la página que les he recomendado allí ustedes van a encontrar un sitio donde dice conferencia internacional de play y están las memorias de todo lo que se ha investigado durante estos últimos cuatro años porque el tema de play o de ambientes personales de aprendizaje se ha empezado a impulsar desde hace cuatro o cinco años bien ¿qué tipos de herramientas tenemos? pues de gestión de adquisición de gestión de la información de transformación de la misma y de comunicación veamos a ver si alguna de estas las conocen ustedes en el tema de la adquisición ¿la distinguen? el primero es un navegador ¿cierto? o un buscador perdón un motor de búsqueda realmente el nombre es un motor de búsqueda que es Google Google tiene tanto de ancho como de largo una de las características fundamentales que nosotros tenemos que proveerle al estudiante son criterios de selección de la información que está aquí los profesores tenemos esa responsabilidad yo no lo voy a enseñar a un estudiante y atención a esto a buscar en Google ya sabe ella busca pero yo si debo darle criterios de selección importantísimo que el niño después de que encuentre un documento verifique quien es el autor y lo puede hacer a través de internet es importante que también el niño verifique si el documento tiene bibliografía y si ella está actualizada este otro recurso que ustedes ven acá ¿saben para qué es? Slideshare para compartir presentaciones y se pueden ver en línea este otro Vimeo para trabajar videos bueno para subir y descargar videos créanme que ha hecho como bastante pugna con YouTube YouTube es el más popular también es importante por favor verificar la idoneidad de la información que está en el video este sitio que está aquí que es cdlibre.org se lo recomiendo a todos cdlibre.org Felipe ¿me puedes ayudar? entramos a cdlibre.org entremos a ok ahí está cdlibre.org cdlibre es un sitio en un repositorio por favor hacemos clic en amplio catálogo es un sitio de internet es un repositorio de todos los que ustedes necesitan vamos aquí a educativo la parte inferior izquierda lateral izquierda abajo bajemos un poquito más este es un repositorio de software libre entonces por favor hagamos clic en el área de matemáticas clic arriba arriba ahí y lo que vamos a encontrar acá bajemos un momentico para que podamos ver software que permite apoyar procesos educativos software que usted puede descargar de manera gratuita entonces devolvámonos nuevamente a la presentación por favor ahí arriba ahí ok sigamos muy bien tenemos el otro que es Educalab el cual también les recomiendo es un sitio web donde ustedes van a encontrar bastantes recursos educativos que los pueden descargar los pueden utilizar y sobre todo los pueden transformar avanzamos por favor siguiente muy bien y hablando de transformación debemos tener herramientas de transformación ¿conocen ustedes estas herramientas? ¿si las conocen? la de ofimática Word Excel PowerPoint por ejemplo ¿cómo les parece revisar trabajos con Word? interesante cuando uno le coloca comentarios y queda al ladillo de la página el comentario que uno como profesor le coloca pero hay algo más interesante y es que el estudiante le puede hacer a uno la mejora del documento y uno en estos recursos de ofimática en el elemental Word y digo elemental porque todo lo usamos en el Word se puede comparar el documento que usted envió con el documento que recibe y puede verificar que lo transformó y cómo lo transformó tenemos Google Drive ¿lo conocen Google Drive? para hacer documentos en línea para que las personas puedan compartirlos tenemos Movie Maker ¿alguien ha hecho algún video con Movie Maker? muchos casi todos hacemos edición de videos ¿alguno de ustedes de casualidad ha descargado un video de YouTube y luego lo ha transformado? le han quitado la música le han colocado los subtítulos y han cortado solamente la parte que les interesa esto es lo que se denomina herramientas de edición y de transformación y tenemos estas herramientas de comunicación ¿alguno de ustedes ha utilizado una de estas? ¿las conocen? y créanme que lo coloque así bien que ya casi que se va a salir porque todo el mundo las usa los estudiantes la usan ¿cuáles son las estrategias? ¿cuáles son las estrategias de los estudiantes para comunicarse a través de Gmail? eso es lo que tenemos que empezar a hacer los docentes verificar cómo es que los estudiantes se comunican por ejemplo con el Gmail cuando yo le escribo a usted un correo electrónico necesito profesoras y profesores sintetizar el contenido del mensaje en el asunto y tendría que decirle a mis estudiantes que no le recibo un correo electrónico si el asunto no sintetiza el contenido del mensaje por eso hay que enseñarle a los estudiantes a sintetizar abstraer no que me escriba una pastoral de 10 páginas que uno no sabe qué fue lo que dijo ni qué preguntó si en última instancia va a hacer una pregunta escriba pregunta raya conjuntos me está diciendo que quiere hacer una pregunta sobre conjuntos y cuando yo voy a leer el contenido del mensaje casi que le puedo contestar la respuesta mucho más rápido tenemos Facebook ¿alguno de ustedes conoce Facebook? ¿hay alguna persona que no lo conozca? bueno está bien Facebook para todos y les dejo la tarea Facebook ¿es un blog o es un foro? les dejo la tarea es un blog pero tienen que sustentar por qué es un blog es un sistema de comunicación ¿cómo lo están usando los estudiantes? y atención a esto para cuando el curso quinto A ya presentó la previa de ciencias naturales quinto A ya presentó la previa de ciencias naturales y les fue grave entonces los de quinto B ya saben ¿ustedes han visto esas comunicaciones? eso saben y en el Twitter en el Twitter y saben es más están en clase y en la previa y están leyendo esto online ¿alguien conoce el online? o el Whatsapp y lo tienen todo a la mano lo tienen cerquita pero ¿cómo usan estos recursos? en alguno de estos háganse la pregunta ¿a ellos les gusta utilizar video? ¿o más les gusta enviar mensajes? los mensajes de texto y los emoticones porque les voy a contar en casi todos estos se puede manejar sonido pero como los delata porque ellos están usando este esencialmente lo utilizan mucho para mensajitos ahí va la profesora ya tiene ojo la coordinadora ellos saben usar esto muy bien ¿sí? el Whatsapp es una maravilla lo que ocurre es que el sonido delata porque si no utilizarían mucho más el sonido Skype ¿cómo les ha parecido Skype? se me olvidó aquí uno que es Hangout que tienen ahora desde desde Gmail pueden entrar allí ¿cuál es la diferencia entre estos dos? pues que Skype resiste a duras penas en videoconferencia un usuario Hangout permite 8 da más posibilidad de conexión ¿quiénes lo saben? los muchachos saben eso y no, no profesora no utilicemos Skype me está mostrando y atención a esto cómo él se comunica y él conoce ya la herramienta pero no es que él sea diestro en manejarla conoce lo que le permite para comunicarse vamos a avanzar en herramienta en la parte del ámbito profesional de los ámbitos de aplicación de estos ambientes personales de aprendizaje en la parte profesional nosotros nos encontramos con herramientas como estas un profesional busca documentos técnicos videotutores tutores inteligentes bases de datos redes personales y obviamente consulta a expertos y ellos los encuentran mucho en las redes soporte colaborativo y manejo de foros miren que cuando uno está trabajando ya profesionalmente no busca tantos blogs sino busca foros porque será diferente el blog del foro porque este señor permite ver el rastro de la información del debate de cada una de las conversaciones en cambio el blog va apilando sin ninguna discriminación por esa razón es que este es muy utilizado los foros altamente especializados les recomiendo visitar un foro muy grande que se llama Cochrane que es una base de datos de medicina basada en la evidencia y allí los médicos no es tanto para que aprendamos medicina pero es importante como los médicos van investigando y van discutiendo sobre como han tratado una persona en distintos lugares del mundo Cochrane es una de las bases de datos más grande del mundo donde los profesionales de la medicina participan vamos a mirar en términos de educación en línea y en general en educación presencial miren lo que nos tocó profesores y que nos toca nosotros no somos expertos en dispositivos y no lo vamos a hacer y no es necesario tener el título profesional de ingeniero de sistemas para enfrentar temas como complementar información por favor hay que escuchar al estudiante de lo que él encuentra mire yo encontré esto complemente usted con algo amplifique la información y magnifíquela dígale por ejemplo oiga me contaron que es que facebook es un blog no es un foro y que no permite hacer foros y como es eso ah toca investigar sobre ese tema aprender a seleccionar información y a filtrarla profesoras y profesores esta es nuestra función más fuerte en el área en que nosotros trabajemos si nosotros no sabemos seleccionar y filtrar la información con facilidad todo lo que nos llega sería útil y realmente no necesariamente es el tema que nosotros estamos trabajando debemos indicar no tengamos 100 sitios tengamos unos 3 sitios visitados y podemos señalar y recomendarlos que hay que hacer cuando uno recomienda un sitio a un estudiante leerlo completo mirar todos sus vínculos y por favor tengan mucho cuidado porque los sitios en internet son pautados y a veces pautan con páginas non santas es decir venden por ejemplo artículos de dudosa procedencia tienen relación con personas que pronto causan inconveniente entonces hay que revisar bien esos sitios por eso les digo no digan tengo 100 sitios tengo 3 sitios para recomendar muy bien tenemos también el tema me ayudas ahí para quitar el gracias tenemos el tema de saber modelar y saber categorizar la información entonces ahora sí una pregunta ¿qué herramientas utiliza un estudiante para comunicarse cuando está preparando una previa ¿qué herramientas utiliza un estudiante cuando ya han presentado la previa ¿qué herramientas utiliza comunicativas cuando perdió la previa y cuando la ganó ¿qué herramientas comunicativas utiliza el estudiante cuando está preparando una previa que no sabe casi del tema y cuando sabe qué nivel de participación tiene en espacios abiertos por ejemplo para consultar para hablar con otras personas ¿será que un estudiante consulta un experto o no? ¿ustedes qué saben de eso? es decir hace un tiempo uno tenía que indagar al estudiante en otros hemisferios hoy en día miren todo lo que tenemos que indagar adicionalmente necesitamos contar con una presencia continua en el escenario educativo no es que le digamos oiga venga para acá no participe con él entre a los grupos visite los sitios tiene el facebook bueno conozca el facebook tenga cuidado con la información que hay allí pero en realidad mire qué están hablando qué están diciendo cómo cuentan cuál es su nivel discursivo cómo está argumentando necesitamos que el profesor hoy en día tenga una presencia continua a diferencia de hace unos años uno no tenía esa presencia continua a las 12 del día se acabó el profesor y se acabó el estudiante hoy en día le llega a uno un trabajo por correo electrónico el domingo en la noche muy bien y quiero recordarles y hacer énfasis en esta definición esta definición entre otras la traigo porque y traigo estos dos autores con mucho gusto primero son españoles hay muchos autores norteamericanos también pero ellos están a la vanguardia digámoslo así en todos los proyectos de investigación en PLE es una nueva línea de investigación es una línea que nos lleva miren ustedes a investigar sobre herramientas herramientas y fuentes de información conexiones y actividades que una persona utiliza de manera asidua para aprender si un estudiante utiliza estos recursos para aprender es porque está intentando aprender y desde el punto de vista vigosquiano podemos decir que allí hay una zona de desarrollo próximo que la podemos aprovechar que tenemos que volverla esa situación hipotética en real y que podríamos precisamente empezar a investigar sobre ese tipo de herramientas no vamos a ser expertos porque es que ser expertos en herramientas que nosotros no conocemos y que no vamos a alcanzar a conocer pero si le podemos decir a los estudiantes que nos hablen de ellas por ejemplo pregúntenle a un niño oiga donde se pueden hacer cómics e inmediatamente le dice oiga donde encuentra una tabla periódica que permita ver todos los componentes de cada uno de los elementos de la tabla periódica y él le dice oiga donde puedo ver y les voy a dar un dato en un video las respuestas de todo el libro que estamos viendo de matemáticas en youtube allá está dice libro tal respuestas todas las ven allá y explicaditas muy bien quiero hacer énfasis en esta en esta parte de los ambientes personales de aprendizaje donde necesito que haya claridad de nuestra función docente si no empezamos a distinguir estos elementos no reconocemos los estudiantes que actualmente tenemos por eso es tan importante reconocer esos ambientes personales de aprendizaje obviamente los profesores también tenemos ambientes personales de aprendizaje habría que negociarlos con alguien y contarle a las personas como aprendemos muy bien para finalizar quisiera dejarles esta conclusión teniendo en cuenta esta parte profesoras y profesores suena extraño pero necesitamos enfoques pedagógicos con soporte de teorías de aprendizaje que nos permitan vincular el uso de estas herramientas en el ámbito educativo podemos tener muchos dispositivos podemos tener mucha información videos gráficos todos los sistemas que ustedes quieran mientras no tengamos enfoque pedagógico y no tengamos teorías de aprendizaje que nos avalen ustedes en este momento están trabajando sobre el socioconstructivismo con aprendizaje basado en problemas con aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo por eso es necesario que se utilice estas teorías para podernos vincular de manera interactiva en ese acto educativo muy bien y por último me ayudas por favor porque aquí toca disminuir la imagen ahí volvamos a la casita la casita bueno en la parte de abajo por favor le damos doble clic aquí en esta en la primera en el primer círculo en la parte de abajo ustedes ya vieron la evaluación inicial nos desplazamos hacia la derecha hacia la derecha no hacia la derecha arrastralo hacia la derecha eso tenemos aquí doble clic sistema de navegación el sistema de navegación de esta HD simplemente es hacer clic en las flechas que ustedes ven en la parte de abajo y nos podemos devolver con ella o acceder directamente vámonos nuevamente hacia la derecha gracias tenemos un sistema de evaluación cuál es su play cuál es su ambiente personal de aprendizaje y obviamente cuál es su PLN cuál es su red personal de aprendizaje recuerdan cuál es esa red que usted utiliza la puede compartir sería muy bueno que la compartiera avanzamos por favor tenemos para esta HD criterios de complementariedad y es que los criterios de complementariedad tiene que ver con que ella está hecha en Prezi está disponible para que usted la descargue y la ajuste a las necesidades que usted considere pertinentes en su ejercicio pasamos a la otra por favor tenemos una estrategia comunicativa y es que he desarrollado a través de esta conferencia con el soporte este proceso donde al final tenemos unas preguntas o me las pueden enviar en la página que les di al principio allí ustedes pueden enviar su correo y se las contesto virtualmente bueno finalmente tenemos el sistema de ayuda donde desde aquí les dejo la dirección para que puedan acceder a ella esto es una conferencia desarrollando un diseño tecnopedagógico a través de una ayuda hipermedial dinámica profesoras y profesores muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido grato y hayan conocido otro tema importante como dicen en los circos si les gustó aplaudan nuevamente muchas gracias queremos presentar esta mañana a los jurados del evento Educa Digital Regional 2014 Harold Duque Sánchez magíster en enseñanza de matemáticas ingeniero de sistemas y computación docente de la Universidad Tecnológica de Pereira ha realizado diversas publicaciones en torno a las TIC y ha desarrollado SODUAR con fines educativos José Nelson Álvarez Carvajal magíster en informática educativa especialista en gestión curricular especialista en docencia universitaria licenciado en español y comunicación audiovisual docente de la Universidad Católica de Pereira ha realizado trabajos de investigación en las áreas de currículo semiología semiótica y TIC Fernando de la Cruz Naranjo Grisales magíster en gestión de la tecnología educativa especialista en administración de informática educat especialista en informática y telemática ingeniero de sistemas docente de la Fundación Universitaria del área andina ha desarrollado trabajos de investigación en TIC para la educación y ha desarrollado software con fines educativos Leandro Arbey Giraldo Henao aspirante a doctor en ciencias de la Fundación magíster en lingüística licenciado en español y comunicación audiovisual docente de la Universidad Tecnológica de Pereira ha realizado trabajos y proyectos de investigación y diversas publicaciones en revistas científicas Miriam Marín Ospina especialista en administración de la información educativa especialista en gerencia de proyectos informáticos ingeniera en sistemas y computación coordinadora de proyectos en recursos informáticos educativos en la Universidad Tecnológica de Pereira ha escrito artículos y presentado proyectos educativos basados en el desarrollo de software libre Carlos Arturo Henao especialista en pedagogía y docencia universitaria especialista en administración de la informática educativa licenciado en educación en ciencias sociales director de núcleo de desarrollo educativo de Pereira ha sido docente en las universidades de Tolima y Católica de Pereira coordinador en programas de pregrado y posgrados en TIC con la Universidad de Santander Natalia Diosa Vásquez aspirante a maestría en informática aplicada a la educación licenciada en comunicación informática educativa coordinadora pedagógica de la oficina de capacitación del centro de recursos informáticos educativos en la Universidad Tecnológica de Pereira desarrolla trabajos con docentes y formación en TIC ha realizado publicaciones de TIC aplicadas a la educación Luis Alberto Henao Betancourt magíster en administración educativa especialista en planeación territorial licenciado en educación en ciencias sociales ha sido docente en las universidades libre tecnológica andina católica de Pereira asesor y consultor educativo ha realizado proyectos de planeamiento educativo territorial e investigación socioeducativa John Harold Giraldo Herrera aspirante a doctor en ciencias de la educación magíster en literatura licenciado en español y comunicación audiovisual docente de la Universidad Tecnológica de Pereira docente de la Universidad Católica de Pereira ha realizado trabajo de investigación en las TIC periodismo publicaciones en prensa y es comentarista de radio damos entonces la bienvenida al equipo de jurados del evento Educa Digital Regional 2014 2014 implementar escenarios en los que circulen estrategias que motiven o promuevan el desarrollo de procesos comunicativos desde el intra conlleva a que se consoliden propuestas en que las tecnologías de la información y la comunicación TIC medien como desarrollo facilitador de acciones atinentes a la producción del conocimiento que comprometen tanto a maestros como estudiantes en sus múltiples relaciones con el saber la siguiente ponencia se hace en marco de los debates que se hacen al interior del grupo de investigación adscrito a la UTP creando en redes de información y de educación CRIE grupo que lidera eventos y convenios tanto con el Ministerio de Educación Nacional como con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con la propuesta pedagógica denominada las ayudas hipermediales dinámicas mediante la cual se forman maestros para la integración de las TIC en el aula y quienes han hecho realidad esta idea en sus proyectos de aula el encargado es el Magister Héctor Gerardo Sánchez Bedoya doctorando en Educación coordinador académico del programa Computadores para Educar Región 3 Universidad Tecnológica de Pereira y asesor investigador y consultor en Educación TIC además docente así que recibamos al Magister Héctor Gerardo Sánchez Bedoya Buenos días para todos y para todas en la presentación que me hacen le agradezco muchísimo además docente quisiera decirles lo único docente lo único maestro de acuerdo todo lo demás son cositas que en la vida han estado llegando poco a poco pero ante ustedes está un maestro de 30 años pues no edad quisiera tenerlos pero sí un maestro de 30 años de ejercicio el 10 de agosto cumplí esos 30 años me siento orgulloso me siento feliz y mucho más saber de que hoy tengo la oportunidad de compartir algunos aciertos y desaciertos que he tenido a lo largo de este tiempo en la presentación ya me quitaron varias diapositivas porque pues ya nos hizo la presentación del grupo estamos hablando que mi voz no es la voz de Héctor Gerardo Sánchez es la voz de unas personas que venimos leyendo documentándonos equivocándonos cayendo y volviendo a levantarnos frente a este sueño que tenemos todos los que estamos aquí presentes ustedes y mi persona compartimos el mismo sueño el mismo ideal como buscar esos espacios de transformación de nuestras prácticas educativas hoy en día surgen unos elementos que son las TIC digitales en particular porque hay que precisar este evento lo planteamos desde las TIC digitales y eso hay que precisarlo ¿sí? para que pronto no geniemos otras expectativas ¿cierto Nelson? ¿cierto? bueno ya lo dijo precisamente el compañero lo que nosotros hemos venido haciendo es una reflexión frente a cómo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en entornos educativos de allí hemos venido acuñando el concepto que ustedes ya vienen trabajando que son las ayudas hipermediales dinámicas pero yo no les voy a hablar de HDs ¿sí? ya como que lo don Francisco lo hizo ¿cierto? yo quiero hablarle de otras cositas pero que convergen en lo mismo ¿sí? y es precisamente eso buscar esto se me fue perdón ah no tengo que señalar es para allá esos escenarios de enseñanza de aprendizaje con TIC una aproximación socioconstructivista me preocupó cuando la leyó no la escribí bien no, sí, sí, sí socioconstructivista ¿sí? y es precisamente eso tenemos diferentes miradas diferentes lugares donde podemos analizar el fenómeno pero aquí lo vamos a hablar desde el socioconstructivismo usted podrá estar parado en otra corriente usted podrá tener otro referente pero el nuestro es ese particularmente venimos documentándonos del grupo español Green TIE a quien le reconocemos y le manifestamos los sentimientos de gratitud y deuda por cada uno de los documentos que ellos nos han compartido y que nos han permitido ir precisando esta propuesta quisiera pedirles el favor de que esta imagen que está ahí y el texto de la derecha en particular lo lea cada uno y cada una antes de mi persona hablar en ese contexto es que vamos a hablar desde ahí nos vamos a parar en la enseñanza un fenómeno lingüístico un fenómeno comunicativo en donde yo soy un mediador en donde yo soy el maestro que lo que voy a hacer es buscar esas ayudas indicadas esas ayudas precisas que son las que el niño necesita o el joven necesita encaminadas a qué encaminadas a construir esos significados y sentidos yo les decía que nosotros nos estamos fundamentando en el grupo Green TIE el líder es el doctor César Kohl la doctora Ana Ángel es uno de los integrantes del grupo como Javier Unruya que ahorita los voy a mencionar también pero hay otras personas como el doctor Bustos entonces estamos parados es ahí mirar la enseñanza como un proceso en donde yo debo buscar la forma de interacción con el otro para generar y construir esos significados compartidos estoy haciéndole el que no es vamos a centrarnos en algo que dice la apreciación de lo que es la enseñanza ayuda compañeros eso es lo que hacemos todos en el aula ¿por qué? porque lo que nosotros estamos haciendo es brindarle todas las posibilidades al niño de que llegue a eso que la ciencia ya ha generado y ha construido que nosotros somos abro comillas expertos cierro comillas porque pues la formación nuestra es en el caso mío licenciado en matemáticas y física entonces yo hablo es de eso entonces yo quisiera que mi niño mi joven mi estudiante llegara a esas aproximaciones que yo ya he tenido pero sabiendo de que el rigor que yo manifieste es un rigor científico un poco más alto que el de él pero no a la altura del científico matemático aclarando entonces que yo no soy matemático ¿cierto? Rafael licenciado en matemáticas y física que es otro cuento y nuestro problema es la enseñanza y el aprendizaje de una disciplina pero nosotros no generamos digamos ese rigor científico en ese orden de ideas el crear estas famosas ayudas es lo que nosotros hacemos al día al día y se lo decía a los ponentes anoche que tuve la oportunidad de compartirles algunas cosas ¿si? recuerden los ponentes que les decía todos nos da temor pararnos aquí la idea es que el otro no se dé cuenta que me está temblando la pierna derecha les dije yo ¿si? porque es que los veo mirando bajito ¿si? les dije de pronto es la derecha o la izquierda la idea es que el otro no se dé cuenta entonces les compartía desde el punto de vista de que nosotros lo que hacemos en el aula es utilizando las TIC determinar cuáles son esas ayudas que el niño necesita hay algo muy importante lo que nosotros estamos buscando a través de las TIC es que existen unos instrumentos que le van a proporcionar unos elementos para que el niño construya este conocimiento pero ojo con la palabra conjuntamente si me permiten ser un poquito infidente y aquí entre colegas en estos días lo he compartido en dos escenarios que últimamente he manejado unos niveles de angustia porque me he encontrado que si bien es cierto he sido preocupado por cómo hacer lo que hago en el aula de una manera más representativa más significativa más de impacto con los niños en los procesos que buscamos me siento que como que no he hecho la tarea como la debieron de haber como la debí haber hecho y es porque es cierto que nosotros tenemos unas condiciones que nos limitan a hacer cosas que queremos hacer pero a pesar de eso uno dice hace lo que puede hasta donde puede y resulta que hay unos elementos que hoy en día la teoría me está mostrando y ha estado ahí y nosotros no la hemos vivenciado no la hemos llevado al aula el ABP por ejemplo en toda esta propuesta de formación es el elemento metodológico estratégico para desarrollar la propuesta el ABP don Carlos don Alberto ¿cuánto hace que hablamos de ABP? es muchísimo ¿cierto? pero de ahí que nosotros los llevemos al aula entonces cuando uno empieza a revisar estas teorías y revisa la otra y revisa la otra y todas convergen en lo mismo el problema es darle participación al estudiante es decir el cuentico de que nosotros nos paramos y aquí ustedes todos juiciositos todos bellos todos atentos y que si yo quisiera que mis muchachos fueran así esa es la clase que menos queremos hoy por hoy ¿por qué? porque eso es lo que el muchacho a los 15 días profe usted ya lo explicó eso no lo ha dicho o a ustedes no les ha pasado lo mismo salen a vacaciones y vuelven hay que volver a empezar a repetir la película bueno todo encaminado a que a buscar unos desarrollos allá que estas estas posibilidades o estas ayudas ya no llegan hoy en día solamente por el profesor tengo que reconocer que esas ayudas llegan a través de los compañeros y a través de las herramientas informáticas esa es una realidad pero algo que suena como tan olímpico tiene una implicación muy profunda en lo que pasa en el aula ¿por qué? por lo que le estoy diciendo de la angustia que estoy manejando porque definitivamente el hecho de que yo tenga a mi muchacho y yo siga todavía empoderado de la palabra aquí y no lee la participación voy a seguir contribuyendo a lo mismo que estamos criticando hoy por hoy el muchacho aprende para el momento si es que aprende pero en el momento que necesita el saber que está trabajando conmigo para resolver un problema no lo resuelve estoy hablando de la teoría de competencias entonces algo falló algo está pasando en mi estrategia obviamente encaminados a buscar la comprensión y actuación autónoma como lo vamos a ver a lo largo de estos minuticos lo que nosotros buscamos es brindarle una serie de bases fundamentos que en la teoría estamos hablando de andamiaje pero todas esas ayudas o toda esa información o todo ese fundamento que el profesor le proporciona o los medios o los compañeros le proporcionan tienen que ir siendo retirados igual que por eso la metáfora de la andamiaje porque en el momento que se retiran las estructuras esta vaina no puede caerse pero el señor que las retiró las fue retirando una a una hasta que vio que si soportaba el peso que iba a tener lo mismo sucede con lo que el maestro hace en el aula primero entrega una cantidad de ayudas pero esas ayudas las tiene que ir retirando progresivamente y ahí estamos hablando de desarrollar procesos de autonomía bueno eso que lo saquen a uno a pasear de vez en cuando es bueno ¿cierto? no hay como el marcadorcito o la tisita bueno hay algo muy importante y quiero pues no detenerme mucho acá porque ya lo he abordado y es precisamente en que lo que nosotros debemos garantizar esas ayudas requeridas por el estudiante pero hay algo muy importante ¿dónde están? ¿dónde están? ¿hacia dónde van estas ayudas? miren el maestro el estudiante el contenido son los elementos del triángulo didáctico ¿cuánto hace que están esos elementos en el triángulo didáctico? es de que hablemos en educación o de educación luego ¿qué es lo que está planteando esta teoría hoy por hoy? que lo que estamos cambiando son las relaciones comunicativas entre estos actores es decir yo en mi doctorado les comparto es virtual el que estoy haciendo y esa es la única universidad que me recibe a cualquier hora del día por las dinámicas en las que me muevo pero entonces la relación mía con mi maestro la relación mía con el saber con el contenido que voy a recibir a través del doctorado es diferente y como tal yo tengo que siendo distinto perdón siendo distinto yo tengo que hacerlo de una manera que me permita unos niveles de comprensión y búsqueda de competencias a la luz de lo que yo busco en el doctorado entonces cambian unas relaciones y esas relaciones son las que las TIC entran a transformar lamentablemente profes cada vez que uno hace algún tipo de curso o este tipo de charlas nosotros tenemos un problema grande y es el famoso diseño curricular por áreas nefasto pero administrativamente es lo ideal y esta semana lo leí en uno de los artículos que estaba revisando y tengo el párrafo lo tengo bien guardadito pero en este momento no tengo el autor específico para que se sepa que no fui yo el que dijo eso es decir el modelo de organización curricular por áreas pues sí me permite determinar cuántos maestros necesito cuántas horas para esto pero desde el punto de vista pedagógico es mejor un proyecto es mejor trabajar por expectativas por experiencias como lo dice uno de los autores porque estamos hablando de un aprendizaje que esté más en el sentido de que el niño aprenda las cosas para hoy y para la vida obviamente estamos un poquito retirados de ahí entonces va en la misma consonancia de las relaciones del triángulo didáctico permítame avanza un poquito pues si esto me va a avanzar eso que es lo que tiene ahí en un papelito que me está absorbando mira hermano gracias Jorge Felipe avanzamos por favor bueno compañeros hay algo que que sucede en el aula y muchos de nosotros no lo hemos estudiado con juicio somos conscientes de que eso sucede pero no lo hemos revisado no lo hemos estudiado y más aún no lo hemos pedagogizado elementos que hacen que el uso de las TIC sea un fenómeno muy dinámico y que hoy usted utilice un software y ya mañana diga ese software ya no le sirve ya le dio lo que le iba a dar es como cuando uno coge un rompecabezas lo arma y lo arma con mucha dificultad pero en el momento que usted lo vuelve a armar y ya lo hace más rapidito dejó de ser un problema entonces los teóricos nos están diciendo que con las TIC está pasando lo mismo entonces hay una serie de fenómenos que suceden en el aula que hacen que las cosas que hacemos cambien y que de igual manera la estrategia y el uso pedagógico tenga que cambiarse de allí hay dos elementos importantes y se me disculpan que no haga mucho desarrollo el proceso inter e intrasicológico esos dos fenómenos son trabajados por el grupo de César Kohl en donde ellos conciben las TIC como unas herramientas psicológicas porque hablan y presentan las TIC como herramientas psicológicas porque plantean que son la forma que tiene hoy en día el hombre para buscar información procesarla transformarla construir conocimiento entonces el trabajo que ellos nos están haciendo dice se parte del inter o la relación con los demás para que yo desarrolle en mí los nuevos aprendizajes esa es la teoría que ellos están fundamentando por eso el socioconstructivismo el ver la educación el ver la enseñanza como un fenómeno lingüístico comunicativo y todo lo que leíamos ahora a la luz de que a la luz de que en la medida que yo me relaciono con el otro escucho saludaba a un compañero ahorita en en la salida en el descanso y le decía aprendiendo de esto aprendiendo de los demás porque cada vez que uno habla con el otro adquiera usted igual que mi persona la postura de aprender a partir de lo que el otro habla y dice y va a ver cómo se enriquece uno y como cada día dice no es que lo que estoy hablando hoy mañana tengo que resignificarlo pero a partir de la relación con el otro de allí que estas propuestas están concebidas desde el punto de vista del trabajo en equipo incluso ahora lo vamos a ver a la carrera hay un principio fundamental que se caracteriza en este modelo y es que no se concibe que un estudiante tenga la información suficiente para resolver el problema que se propone estoy hablando como mucho bueno cierto que no estoy en clase de pedagogía infantil que ya las veo por allí del miércoles del jueves de 2 a 6 no tengo 4 horas para hablar bueno la evolución progresiva y retirada de las ayudas ya les hablé de eso que hay necesidad de irlas retirando en la medida que el estudiante ya no las necesita eso es un fenómeno que sucede en el aula es decir cuando uno entra al aula a generar algún proceso de formación entra con un bagaje amplio y en la medida que el niño ya no lo va necesitando yo voy retirando pero se supone que eso ya el niño lo tiene el carácter progresivo obviamente desde lo que perdón desde lo que ahí si pasó desde lo que hacen y dicen los estudiantes es decir nosotros trabajamos en función de lo que ellos hacen y dicen entonces cuando uno trabaja con un enfoque de este tipo en donde hay grupos de trabajo de 4 o 5 niños de 3 niños entonces yo trabajo a la luz del ritmo o al ritmo de lo que ellos me proponen que vamos para allá bueno listo Felipe lo pasamos por favor hablemos un poquito sobre las actuaciones del profesor y lo temporal un elemento importantísimo dentro de este enfoque es la temporalidad es decir en la medida que transcurre el tiempo mejoran las relaciones entre maestro y estudiante en función del saber y ese fenómeno temporal es manejado aquí desde el enfoque como la interactividad y por eso usted en esta teoría encuentra interactividad potencial e interactividad real que es la interactividad potencial en términos de lo que proponen que es todo lo que yo sueño eso que les pedimos a los compañeros que están de ponentes con el DTP el diseño tecnopedagógico usted ahí escribe lo que quiere hacer con el recurso digital pero otra cosa es lo que le sucede cuando usted dicta la charla o cuando está dictando la clase eso es ya lo real Cole plantea que existe interactividad tecnológica interactividad pedagógica tanto potencial como real entonces yo soy pensando en utilizar la tecnología de una manera pero hay condiciones que hacen que en el momento de lo real se transforme y eso lo determina a través de un principio básico que es la temporalidad bueno hay algo muy importante y es las características de la tarea y los contenidos profes uno no puede escuchar este tipo de experiencias pensando en que eso le va a servir a todas las áreas a sociales a lenguaje a matemáticas cada una de las disciplinas cada una de las áreas tienen su rigor y hay propuestas y hay herramientas que le sirven a Julanita como disciplina pero a la otra podrá servirle pero no tanto de ahí que tenemos que tener como ese pensamiento dinámico los intercambios comunicativos ya hablamos el proceso de comunicación permite la construcción y evolución de las relaciones que se dan ya les hablé de la interactividad pero quiero hablar de esto que no les mencioné hablar de la interactividad representa tener en cuenta dos mecanismos muy particulares a ver aquí cuando hablamos de influencia educativa se habla de dos mecanismos el primer mecanismo habla de la delegación de la responsabilidad y control del aprendizaje en el estudiante es decir de alguna forma u otra eso que hablamos de la autonomía en mi estrategia en mi propuesta debo de ir desarrollándola de tal manera que él progresivamente asuma la responsabilidad profe nadie aprende por mí esa es la responsabilidad mía de nadie más así como el comer profe tengo un hambre vaya cómase un pollito por mí y vuelve no si yo soy el que tengo el hambre tengo que ir a saciar si necesito ir al baño tengo que ir yo si tengo que pensar si tengo que aprender soy yo nadie lo puede hacer por mí la tarea nuestra como maestros es que el estudiante se concientice de que esa es su responsabilidad puede tener los mejores maestros puede tener las mejores tecnologías las mejores tabletas las mejores lo que quiera pero mientras no exista ese acto consciente de aprender todo será un saludo a la bandera entonces es necesario hablar de una estructura de participación social cuando hablamos de la relación de unos con los otros y la estructura que tenga la tarea que ya lo mencionamos bueno hay un elemento que cae con todo esto y tiene que ver con la representación ya don Francisco tocaba el tema aquí nosotros estamos planteando que las TIC lo que nos están haciendo es modificando la forma de representar el conocimiento y esas nuevas formas de representación del conocimiento están haciendo que nuestras prácticas educativas tengan que ser transformadas tengan que ser cambiadas algunos de nosotros estamos cogiendo las TIC para hacer lo mismo simplemente cambiando el tablero por un video bin que ya hoy en día menos mal está más barato eso está como a 1.500.000 ¿sí? porque acuerda cuando estaba en la gobernación don Alberto 14 millones me tocó firmar cuando sacamos ese eso valió uno de la gobernación por eso que nunca lo olvido 14 millones yo ah bueno no sé si no que era la gobernación ahí si esa pelea la dejo por otro lado entonces en ese orden de ideas la forma de representar el conocimiento ha cambiado nosotros tenemos que hacer una reflexión ese cambio ¿qué es? ¿en qué consiste profes? llevar esas 20 tabletas llevar esos 20 portátiles o cambiar las relaciones que se dan entre los elementos del triángulo didáctico darle mayor participación al estudiante para que tome y seleccione lo que realmente necesita para resolver el problema que se le está planteando hay algo muy importante y es que las TIC están rescatando nuestro famoso aprendizaje significativo indagación de saberes previos yo siempre que hablo de aprendizaje significativo presento la frase con la que se simplifica la teoría de David Ausville indáguese sobre lo que se sabe y enséñese consecuentemente esa frase me parece muy hermosa porque ahí es donde marca la diferencia y en eso se resume la teoría de aprendizaje significativo recuerde indáguese sobre lo que se sabe y enséñese consecuentemente recuerden que David Ausville plantea que deben de existir tres principios en el aprendizaje para que este sea significativo en la ausencia de uno de esos tres ya no es significativo primera que el contenido para el estudiante esté cargado de significado y sentido ustedes se imaginan si uno de nuestros ponentes vienen a hablarles de de derecho penal acusatorio discúlpenme la ignorancia no conozco el tema entonces empiece a hablar del derecho penal acusatorio aquí la ley la constitución entonces usted que va a decir venga 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 algo raro está pasando aquí cierto porque yo estoy interesado en algo es decir el contenido que me enseña el profesor debe estar en el marco de lo que yo comprendo de lo que yo puedo comprender a lo que yo le puedo dar sentido significado segundo que en mi estructura cognitiva esté en las condiciones previas para comprender lo nuevo que en mi estructura cognitiva previa se encuentre lo que necesito para conocer o comprender lo nuevo hay cosas profe que mi niño nunca lo va a comprender nunca lo va a entender porque le falta esto que está aquí atrás si ah no es que hoy voy a trabajar solución de ecuaciones de primer grado entonces voy a ver si él ya sabe sumar y restar variables y listo cuando resulta que usted va a ir rastra y el problema es un poco más complejo entonces por mucho que usted le ponga haga 20 50 él no le va a resolver esa situación hasta que no supere lo que él necesita para poder comprenderlo ¿quién es el que sabe qué es lo que necesita el estudiante para comprender lo nuevo? el maestro el famoso experto ¿sí? y ves que con razones que este pelito no me comprende esto porque le falta la vaina de enteros saber qué es un menos 5 a un 5 qué es menos 5 por más 5 y qué es menos 5 más menos 5 mientras no resuelva ese problema no va a salir de aquí con esas letricas que le ponen a un lado entonces resuelva ese problema atrás cuando resolvamos eso va a haber que garantizamos y la tercera condición que dice Ausbell predisposición por aprender esa es la dura para nosotros porque él dice que el niño quiera aprender que el niño quiera estudiar cuando nuestra realidad es que el único que cree el cuentico de que el niño va a estudiar ingeniero es el profesor a la mamá porque él va al colegio pero se pasa rico a gozar hacer la vida pero esa es la tarea de nosotros a socializar cierto entonces por eso la tercera es complicada entonces Ausbell dice con ausencia de una de esas tres no hay aprendizaje significativo profes por eso de pronto estamos pecando en otras cosas y él resume todo eso en la frase que les digo indáguese sobre lo que se sabe y enséñese consecuentemente ¿qué nos están diciendo aquí con las TIC? haga eso parta de lo que los muchachos ya saben y trabaje sobre lo que ya ellos saben centremos todo esto que aparece aquí frente a la responsabilidad de utilizar las representaciones multimediales es decir tratar de utilizar el audio el video el sonido dado de que hoy el aprendizaje del muchacho es iconográfico esa carretica de que el profesor está parado ahí hablando disculpen ya los pelados con sus tabletas y sus cuentos nosotros estamos repitiendo y diciendo cosas es que el pelado ya sabe ponga a trabajarlo y que él le explique la clase y va a ver cuántas cosas aprendemos nosotros ¿sí? entonces en ese orden de idea lo que estamos proponiendo es esto que para allá es donde vamos cambiemos nuestra forma de trabajar en función de que el estudiante sea el que indague lo que yo le voy a enseñar indague lo que yo le voy a enseñar oiga bastante extraño ¿cierto? si yo le voy a enseñar ¿por qué le voy a poner al pelado a averiguarlo? de eso se trata y ya lo vamos a ver porque tengo que hablar más rápido bueno en todo esto entonces estamos proponiendo particularmente desde el grupo CRIE que fundamentemos el uso de las herramientas digitales a través de un modelo que es el modelo de indagación progresiva modelo de indagación progresiva en el cual se insiste en que partamos de las preguntas de los estudiantes y su conocimiento previo de los fenómenos a estudiar es la clave del asunto es decir ratificamos e insistimos en ello entonces cuando nosotros estamos hablando de la indagación progresiva desde Ana Engel y sus autores de referencia estamos hablando es que tenemos que poner los muchachos en situación de preguntar de averiguar de que él nos diga qué sabe frente a lo que vamos a trabajar y hasta dónde está en condiciones de comprender lo que yo le voy a trabajar mejora continua y colaborativa es decir buscamos un trabajo en función del otro estamos hablando que los alumnos se impliquen en la elaboración de los objetos de conocimiento por eso lo coloco en rojo para que no se me vaya a olvidar en el discurso que eso es lo que me ha hecho sentir tan mal en estos 30 años de ejercicio docente es que he olvidado que lo que yo tengo que hacer en el aula es involucrar implicar poner al estudiante a trabajar alguna vez un rector muy respetado y querido de mi persona él decía esta frase es que el maestro trabaja fuera del aula en el aula trabaja el estudiante él lo decía y yo no logré comprender ver la parte epistémica de todo lo que había detrás de eso hoy por hoy y gracias a las lecturas y comprensiones que tengo una vez que las demás personas me han hecho ver eso es que definitivamente es cierto yo planeo yo estructuro yo selecciono yo busco y venga a clase listo papá ya le toca a usted porque yo soy el que tengo la intención de para dónde debe llegar él entonces San Ángel dice un momentico mientras usted no le dé la oportunidad del estudiante de participar en el proceso de formación y de construcción del nuevo conocimiento el tiempo lo vamos a perder porque van a ser muchos aprendizajes pero muy pocos los retenidos estaba hablando de esto cuando se me vino a la mente una frase del doctor Francisco Cajiao en la expedición que él hizo para el decreto 1290 en uno de los videos que nos compartieron creo que fue en este mismo auditorio si no estoy mal en esa entrevista había una entrevista que le hacen a un niño y miren les digo la frase que este niño le dijo a Francisco Cajiao le dijo es que los profesores con tanta enseñadera no tenemos tiempo de aprender lástima que no les pueda mostrar como tengo la mano erizada solo cada vez que digo esa frase es que los maestros con tanta enseñadera no nos da tiempo de aprender somos preocupados por entregar por entregar por entregar contenidos y a la hora la verdad que pasa con eso no le damos tiempo que el muchacho coja asimile y use para que diga esto si sirve para alguna cosa ese pelado nos dejó mucha cosa que hacer demasiada para garantizar este proceso de indagación progresiva es necesario tres condiciones que se den uno que le ofrezcamos al estudiante una infraestructura tecnológica propicia para que esto se dé una infraestructura social que desde la estrategia didáctica que yo utilice motive la relación con el otro y la tercera una infraestructura epistemológica es decir la que está centrada en los saberes en la disciplina en el rigor porque si bien es cierto yo parto de la cotidianidad del niño para que esto sea comprensivo yo no lo puedo dejar en la cotidianidad lo tengo que ir llevando progresivamente a la parte formal de la disciplina porque entonces ¿cuándo lo vamos a sacar del estado en el que se encuentre? lo que pasa es que eso es progresivo bueno hay algo muy importante que ya creo que serán como ocho minuticos que quiero trabajarles háganme un favor es que las diapositivas que le puse esta cosita es el pastel mío leen esa diapositiva completa por favor ¿quién me quiere ayudar con la lectura en voz alta? escenarios didácticos con las TIC se define como actividades de enseñanza y aprendizaje colaborativo en una secuencia de fases que a través de una actividad conjunta se construyen nuevos conocimientos fundamento promover ciertas dinámicas interactivas y comunicativas entre los alumnos se accionarán unos determinados mecanismos interpsicológicos que facilitarán los procesos de negociación y construcción de significados implicados en el aprendizaje y el avance intelectual procesos interpsicológicos ¿por qué les pedí el favor que lo leyeran? porque mientras estábamos parados en el concepto de enseñanza esta es la respuesta a ese concepto de enseñanza esto es lo que le estamos vendiendo en la propuesta del CRIE en la que nosotros le estamos diciendo a partir de un trabajo a partir de unas fases de trabajo en conjunto con el otro con los otros vamos a generar estas cosas a eso es lo que le estamos apuntando entonces el trabajo que nosotros estamos vendiendo se los recomiendo es barato no hay nada más barato que gratis ¿de acuerdo? ojalá que lo lleven ¿sí? está centrado en que hay unos principios que ya los desarrollé a lo largo de la intervención pero ahí se los resalto en los que lo que estamos buscando es desarrollar unas competencias en el niño desde el hacer comprensivo intencionado y participativo para aumentar lo argumentativo lo propositivo lo inferencial pero algo muy bonito que tiene esta propuesta y pues no hemos tenido tiempo de desarrollarla aquí y es a partir de la relación con el otro aprender a convivir con el otro aprender a que así el otro sea ¿sí? diferente a mí yo puedo convivir yo puedo aprender a respetarlo es que a nosotros nos dicen las competencias ciudadanas son estas téngalas en cuenta sí pero si yo en el aula no propicio que el muchacho riña con el otro nunca va a aprender competencias ciudadanas necesito ponerle una situación de conflicto a ver cómo lo resuelve para yo estar a un lado y decirle no papi es cierto que pero mire que bueno para hacer eso que nos corresponde esto les va a llegar a ustedes en las memorias el enlace que les colocan discúlpenme yo sigo estos principios los estamos entrando en una propuesta esa propuesta son los elementos que esperamos que nuestros recursos digitales nuestros nuestras ovas y para nuestro caso nuestras ayudas hipermediales dinámicas contengan en donde se recoge toda esta fundamentación profe en ningún momento les pedimos y les recomendamos que cada recurso digital que usted haga para desarrollar algún momento pedagógico con los niños tenga estos pasos que les voy a mencionar carecen de valor si no se tiene en cuenta lo que está antes de porque esta es la estructura y muchas veces la gente se queda leyendo la estructura y desconoce la epistemia de la estructura entonces es donde se pierde el valor pedagógico lo que proponemos entonces la propuesta que estamos planteando es primero trabajos en grupos de niños de 3 a 4 es decir son realidades que nosotros tenemos ojalá pudiéramos tener dos niños por computador hay sedes que si pueden darse en el lujo y lo sabemos pero hay otras que no se pueden dar ese lujo y nos toca de a 4 y a 5 por computador hasta más yo recuerdo recién llegué a la normal de Pereira eran dos computadores para grupos de 40 en esa época estoy hablando de otra hora ¿cierto? bueno entonces estamos proponiendo que ese material que hagamos tengan las siguientes zonas o partes que ahí ya cierro mi intervención aquí se recoge eso que estamos planteando lo primero que el material que el profesor haga tenga un elemento de presentación donde se planteen los propósitos las competencias y contextualice algo muy importante y es lo que va a suceder aquí cuando nosotros partimos de presentar todo el contenido lo que pasa es que igual que un libro ¿qué es lo primero que lee uno de un libro? la introducción el ¿qué? el prefacio el prólogo el prólogo pero quien lo escribe es lo último que escribe estamos de acuerdo entonces aquí habla de la tabla de contenidos donde aparezca el escenario de enseñanza categorizado tal cosa pues obviamente carece de sentido mientras no veamos los otros elementos zona 3 un sistema de navegación es decir una parte donde el niño de antemano tenga claro por dónde tiene que ir cuáles son las actividades y ahí es donde yo les digo que carece de valor tener esta estructura si usted no piensa de la forma socioconstrictiva justamente como hemos hablado ahora que se participe que el niño hable con el otro eso ya depende desde mi persona cuando organice la actividad que motive que eso se dé entonces eso aquí tendrá que estar planteado en la zona 4 estamos hablando de la problematización entonces estamos recogiendo lo que hemos venido hablando no clase magistral no soy yo el dueño de la palabra la voy a construir y lo voy a construir con el niño lo que sí es que yo le traigo el problema al aula yo le traigo una situación que en términos de Piaget desequilibre en la situación lo desequilibren a él lo ponga en duda y ¿qué pasa? entonces ese punto lo están planteando desde la problematización ahí se reconoce o se establece un problema un tema una tarea ya depende de la estrategia o la habilidad que usted tenga para diseñarla pero que sea la situación que el niño se supone lo va a desestabilizar porque al final encuentra el satisfactor de haberlo solucionado y decir aprendí estado inicial obviamente si aquí hay un problema para yo resolver este problema tengo que tener una estructura previa para poder resolverlo entonces aquí hay unos conocimientos previos que debo de tener debo de tener unos conceptos unas teorías unos principios si no los tengo entonces que me toca venir a la zona 6 y profe es que yo para poder resolver este problema yo debería de saber esto y no lo sé entonces ah un momentico entonces como eso es lo que tú no sabes nos toca proceder a buscarlo entonces por eso aquí en la zona 6 se estructuran las acciones con los estudiantes y el maestro que orienten a la búsqueda de información cuando pasamos a la zona 7 mire lo que hacemos en la zona 7 le estamos proponiendo que usted como experto ya busco una cantidad de material que le sirve al niño para que él llegue a ese nuevo conocimiento pero ojo no se lo está dando usted lo está explorando él lo está consultando lo está profundizando lo que pasa es que si yo les digo el estudiante va a internet y averigua tal cosa por dios esa no es la realidad de todas nuestras instituciones diferente es que yo le diga elabore un material donde usted tenga unos recursos y van a ser ampliados mejorados por internet si tiene acceso a él o la biblioteca convencional que tenga en el colegio pero de entrada usted ya debe darle unos elementos rectores al niño bueno eso estaría en la parte de negociación conceptual ojo con los conceptos negociación conceptual mire lo que aquí dice abajo trabajo autónomo es decir aquí el niño se acerca solo a que se va a acercar perdón a que se va a acercar se va a acercar a esto que él necesita para poder resolver este problema pero lo está haciendo solo con su compañero con los dos amiguitos con los otros tres una vez que él se acerque allá solito viene la zona 8 que es la co-construcción entonces venga cuénteme que fue lo que averiguaron muéstrenme el mapa conceptual que hicieron muéstrenme las diapositivas que hicieron y por qué dicen que la raíz de un árbol está arriba por qué pusieron las raíces arriba cierto ah no lo que pasa es que realmente las plantas la raíz debe ir porque si la fuerza gravitacional ta 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 entonces yo yo que soy el experto yo que conozco el tema el niño me hizo algo para él puso el árbol estoy diciendo un ejemplo de una situación como por traerla aquí a la carrera si igual es precisión conceptual entonces claro él trae el arbolito con la raíz para arriba entonces yo lo dejo que él presente el árbol con la raíz para arriba y él me tendrá que decir por qué lo hizo así porque él hizo una indagación hizo una consulta pero yo tengo que entrar aquí y ya empezar a aclararle y a precisarle cosas por eso es que este el de la conconstrucción y el de la integración van de la mano porque es que yo tengo que empezar a hacer esto el profesor presenta la síntesis o concreción conceptual de los nuevos conocimientos ah entonces miren paso qué paso 8 paso 9 ya me lo paso zona zona porque uno de los autores habla de zonas pero ya me lo paso en qué momento entró el profesor a dictar la clase cierro las comillas en el paso 8 paso 9 mientras que tradicionalmente lo que hacemos es hoy vamos a hablar de las partes de la planta el tacho el tallo tal cosa la raíz tal cosa esta es la tarea traiganla a la próxima clase aquí le estamos diciendo no señor por eso no es extraño que cuando usted trabaje con estas propuestas de indagación el niño vaya y le pregunte sobre cosas que apenas va a haber de eso se trata si porque me que callo un momentico porque es que cuando empecé alguna experiencia en el colegio el sitio oficial mío es el INE Felipe Pérez de Pereira si en la pirática es estar aquí entonces nadie me ha visto por aquí cierto porque trabajo en la mañana bueno perdíelo perdíelo por ponerme en esas bueno iba a la experiencia gracias profe resulta que hablo para los compañeros Teorema de Pitágoras grado 10 relaciones trigonométricas y entonces dentro del taller que les entregué entonces yo les preguntaba qué es seno coseno y tangente entonces cuando ellos se fueron a preguntarle a mis compañeros de oficina cómo se le ocurre que Héctor Gerardo los pone a averiguar si eso es lo que va a aprender en grado 10 entonces miren lo que es nosotros la falta de de conocimiento teórico de estas cosas de eso se trataba que el pelado fuera a buscar información y después venga a darme cuenta y yo entrar a reforzar lo que voy a hacer el paso 10 ya para terminar si es la evaluación continua el principio de evaluación continua quiero compartirles que lo sacamos de Perkins si enseñanza para la comprensión ahí es donde hablan de evaluación continua entonces aquí la recogimos y la planteamos desde lo que ya manejamos nosotros auto evaluación etero evaluación y co evaluación es decir nuestro recurso debe tomar profe estos elementos son los que nosotros estamos vendiendo cuando les hablamos de las HD sabemos de que las HD todavía no tienen la estructura epistémica que soñamos pero a eso le estamos trabajando porque primero tenemos que fundamentar los maestros o fundamentarnos todos en estos principios teóricos para que la HD si oferte o muestre que realmente hay este tipo de secuencias por lo demás les agradezco muchísimo la atención muy amables es tiempo de avanzar queremos recordarles que quien no haya entregado el formato pues no se le entregará certificación del evento si usted todavía no ha entregado los formatos le invitamos a acercarse entonces en la mesa en la zona de inscripción a continuación la presentación de recursos educativos y foros y el responsable es José Francisco Amador tiene 30 minutos para la presentación de recursos educativos y foros le recordamos que terminado el almuerzo volvemos a este auditorio escucharemos una conferencia llamada escuela de ciberpadres para no dar ciberpapaya y en la tarde estaremos en este lugar después del almuerzo pero nos ubicaremos después de esta conferencia según la escarapela si usted tiene el punto rojo será este salón el zapán el azul el salón bucaro el morado o lila el salón guayacanes pero terminado el almuerzo todos volveremos a este auditorio bien de nuevo muy buenas tardes buenos días vamos a comenzar un taller de herramientas básico donde la idea fundamental es hacer un recorrido por algunos recursos que nos ofrece internet que podemos en algunos casos utilizar sin necesidad de estar conectados a la web en otros si es necesario y que empecemos a ver de qué manera podemos empezar a crear material a editar material a utilizar material educativo para nuestros estudiantes aún más para el fortalecimiento teórico nuestro entonces es importante que tengamos en cuenta que las herramientas como les hablaba anteriormente en los es fundamental tener un recurso o un conjunto de herramientas bien definido y bien manejado para que podamos empezar a producir editar o transformar la información que encontramos y poder también comunicarnos con expertos o con otras personas para poder integrar nuestro trabajo entre otras me gusta hacer un ejercicio muy sencillo para que veamos la importancia de tener herramientas que sería de nosotros con buenas herramientas y cómo aprendemos porque uno a veces se pregunta bueno y tantas herramientas para qué en realidad sí o muchas o demasiadas uno que hace se puede naufragar en este proceso entonces quiero hacerles una simulación para evidenciar el uso de una herramienta milenaria para nosotros una herramienta que la podemos utilizar atendiendo algo solamente tiene sentido en el contexto y en el momento apropiado porque no todas las herramientas ni las herramientas funcionan siempre lo que decía el profesor Gerardo Sánchez hace unos momentos no es lo mismo utilizar esta herramienta en una área en una clase en un tema que en otro no es lo mismo utilizarla con niños de 12 o de 14 años o de 7 años es distinto entonces para ese efecto quiero pedirles el favor que me colaboren con una simulación que voy a hacer para que supongan ustedes que son niños de segundo de primaria ¿sí? ¿todos se pueden imaginar eso? niños de segundo de primaria si hay alguno que no tenga 8 años en este momento imagínenselo quiero colocar 7 y medio muy avanzada vamos entonces a simular esa situación de 8 años 7 años y medio segundo de primaria mañana bueno para ahí hay una persona un genio 5 años en segundo de primaria mañana hay previa de las tablas de multiplicar mañana hay previa por favor asustense eso exacto niño o niña de 8 años de segundo de primaria entonces pero quiero decirles que voy a ofrecerles una herramienta voy a ofrecerles una herramienta esa herramienta la tiene usted usted tiene los saberes previos para utilizarla ¿de acuerdo? tiene los saberes previos para utilizarla les hago una pregunta segundo de primaria usted va para las tablas de multiplicar usted sabe que son decenas y que son unidades 40 si tienen que saberlo ah no lo saben es fundamental para poder avanzar en el uso de una herramienta conocer los saberes previos vamos a simular que lo saben bueno porque lo contrario no avanzamos tendríamos que volver a hacer el ejercicio de saber qué es eso entonces 45 tiene ¿cuántas unidades? 45 pero uno dice ¿cuántas decenas? 4 y 5 unidades ya todos sabían muy bien los felicito ya iba bien va muy bien ahora las herramientas son una simulación con ellas uno crea andamiajes es importante que la herramienta o el andamiaje que yo haga no se constituya en el objetivo del aprendizaje porque como decía el profesor Héctor Gerardo hace un momento ese andamiaje se debe retirar verbo y gracia el niño que juega ajedrez parqués es un tabúr en ese juego pero no sabe sumar y la idea era que jugara parqués para que aprendiera a contar a sumar a hacer regresiones avanzar y no era que se volviera experto en parqués porque nuestro propósito en la clase era otro entonces hay que tener claro eso la situación es que mañana tenemos previa de las tablas de multiplicar si mañana no les van a preguntar la tabla del 1 ni la del 2 ni la del 3 ni la del 4 ni la del 5 que es facilísima les van a preguntar las del 6x6 para arriba 6 así yo soy profesor de matemáticas y me siento agradecido porque puedo hacer la pregunta 7x7 y el niño 8x8 y ya los que asustados mirenlo están asustados nerviosos no es que ustedes son niños de segundo de primaria eh ¿dónde está Natalia Diosa? Natalia ¿dónde está? yo la vi Natalia ¿está por allá? Natalia venganme ayuda por favor venga un segundito Natalia es una colaboradora nuestra que ha trabajado en todos estos procesos de TIC y educación un aplauso para Natalia por favor gracias Natalia ¿me ayuda a tener el micrófono? es que ya gracias por aquí venga así tranquila entonces miren niños de segundo de primaria y niñas les tengo la técnica adecuada ¿me puedes tener por favor? ¿cómo está? ven aquí por favor un segundito gracias ya lo va a hacer ella también pero me la tienen que ir cerquita para poderles contar bueno miren lo que voy a hacer vamos a tener acuerdos porque para aprender hay que tener acuerdos entonces el acuerdo es el siguiente vamos a usar los dedos de las manos para multiplicar de 6 por 6 en adelante bueno entonces vamos a estirar los deditos aquí todos sin vergüenza háganlo todos todos por favor todos esto va a servir para un niño o una niña de esta edad bien el acuerdo es el siguiente los dedos pulgares vamos a llamarlos número 6 los dedos índices 7 los 8 vamos a llamarlos los índices los corazones el 8 los anulares los 9 y los pulgares y los meñiques el 10 entonces 6 7 8 9 y 10 ahora si yo quiero multiplicar por ejemplo 7 por 7 uno de los 7 acuérdense 6 7 8 9 y 10 entonces 7 por 7 que me asustaba cuando estaba en el segundo de primaria entonces 7 por 7 pego los 7 ¿ya? 7 por 7 miras que ahorita le pregunto bueno 7 por 7 entonces aquí están los 7 y doblamos los deditos debajo los dedos estirados representan y ojo con esa expresión representan las decenas entonces son 1 2 3 4 serían 40 y los dedos de abajo doblados son las unidades que se le suman a las decenas 3 por 3 esa me la sé da 9 40 más 9 da 49 7 por 7 49 y esa es la risa que debiera tener un niño cuando aprende mire la profesora mírela ya toda feliz mírela ay da sí regalé un sitio ahora voy a hacer una más difícil 8 por 8 el 8 que son los corazones son ¿cuántos dedos quedaron estirados? 6 6 decenas da 60 y 2 por 2 4 64 ahora sí gracias mi estimada hace la fría gracias Natalia ahora sí profesoras y profesores díganle al profesor de matemáticas de segundo de primaria votenme la que quiera a ver un profesor o profesora que me quiera hacer una explicación de previa 6 por 8 ¿cuánto da con los dedos? 6 por 8 ¿cómo quedaron? ¿cuánto les dio? uy eso es 8 por 8 6 por 8 venga profesor me explica por favor mírenlo atención explíqueles a sus compañeros bueno dijimos que los pulgares eran el 6 los corazón el 8 6 por 8 da 4 decenas son 40 y 4 por 2 8 48 muy bien aprendió a multiplicar muchísimas gracias ¿qué es lo más importante acá? por favor ¿qué es lo más importante? no que usted hubiera ya aprendido a multiplicar hoy lo más importante es que encontramos una mediación para que un niño aprenda ahora sí pregúntense ¿qué sería de la vida de un niño? o de ustedes si hubieran tenido esta herramientica que la tenían pero no la sabían usar bueno entonces ahora vamos a ver un conjunto de herramientas disponibles vamos a ver cómo nos va aquí ¿ya estamos conectados? ok bueno tenemos una debilidad en términos de internet les voy a pedir el favor que nos ubiquemos en esa dirección que ustedes ven allí lautaro1964.wix.com slash taller cuando ustedes hagan ahí clic en slash taller en esta en esta página van a encontrar un botón taller de herramientas es lo que vamos a trabajar en este momento la página queda para que ustedes la utilicen siempre así que no se preocupen no la borro no la cambio les va a quedar tal como está allí ¿quieren ver esto un poquito más grande? entonces pues utilicemos un recurso que nos permite que nos permite lo más grande ¿se ve mejor? ¿sí? miren que no tiene www sino solo lautaro1964.wix.com slash taller esta es una página que hice en un servicio que se llama wix.com wix.com es una herramienta que le permite a uno crear páginas web muy rápido muy rápido condiciones o digámoslo saberes previos que debemos tener todos deben disponer de un correo electrónico si alguien no tiene correo electrónico debe conseguirlo porque todos los servicios que hay en internet cuando uno los va a utilizar le exige un correo electrónico si no tiene correo electrónico no puede acceder a ellos no es que sea difícil sino que si no lo tiene no se puede registrar vamos a tener este taller de herramientas y con él vamos a ingresar a una página que está compartida para todos ustedes quienes hayan ingresado en este momento esta página es una página de marcadores es decir es un sitio que yo puedo crear para que pueda colocar esos íconos para que cuando yo haga clic sobre ellos inmediatamente se abre el sitio entonces es muy importante y muy bueno se llama Simbaloo igual les digo se registran y ustedes pueden crear automáticamente este escenario de marcadores es muy importante porque uno puede por ejemplo crear como ustedes vieron en la anterior sesión hice los vínculos de todos los recursos que utilicé en la conferencia ahora tengo aquí los vínculos de los recursos que quiero mostrarles es muy probable que no alcancemos a mirarlos todos pero vamos a tratar de navegar sobre ellos por ejemplo este elemento que ustedes están viendo en la parte lateral derecha me abre directamente la revista iberoamericana de educación recurso fundamental para que los profesores estemos en contacto lo interesante de Simbaloo es que cuando usted hace clic sobre esa página ella le abre obviamente la página más actualizada simplemente usted hace clic y le abre la página que está allí podríamos tener una página dedicada a los periódicos podríamos tener una página dedicada a las investigaciones en educación si somos por ejemplo del área de ciencias naturales que se está hablando en ciencia y tecnología y uso de medios para el aprendizaje podríamos tener vínculos o páginas completas dedicadas por ejemplo a representaciones en el caso de la física y la química encontramos por ejemplo este escenario que es para búsqueda de documentos científicos en science direct y es muy importante que ustedes lo conozcan porque entre otras aquí podemos descargar documentos de investigaciones que en este momento están en digámoslo así en la punta del iceberg en términos de poder investigar sobre el tema que nos interesa y que nos congrega como es la educación tenemos otro por ejemplo revistas otra revista y ella es la revista a ver si nos abre esta revista es un portal que es bien interesante porque no solamente nos muestra una revista sino que es un portal de revistas científicas entonces la idea fundamental de ellas es que uno pueda disponer de conjuntos de recursos y abrir más opciones como ustedes ven ya en este instante si les hiciera una consulta ¿cuánto tienen que leer? pues hay mucho hay que empezar a seleccionar a categorizar lo que nos interesa y lo que nos es pertinente en nuestro trabajo esta parte que les acabo de mostrar hace referencia esencialmente a lo que son recursos bibliográficos que uno necesita para poder fundamentar sus trabajos tenemos este otro muy utilizado en diferentes áreas desde el área de educación física ciencias del deporte ciencias desde el área de ciencias naturales el área de matemáticas el área de artes este es un sitio de origami que como ustedes lo pueden ver aquí le hace la explicación y llega le da toda la información necesaria acerca de cómo hacer estos elementos o estas figuritas en origami aún más los materiales y le entrega un elemento interesante que es un video un video donde uno pues puede ver cómo hacen estos objetos en un momento nos podemos adelantar esperemos que si nos vaya bien lo cual ya es un video de apoyo que le permite al niño hacer varias cosas como fue que hizo espera un momentico esto no está como que no lo entendí yo este paso entonces como fue que lo hicieron uno puede devolverse con estos recursos y esa es una ventaja que no lo podríamos hacer en tiempo real es decir cuando el profesor está explicando en clase tiene la dificultad de que son 40 estudiantes y los 40 estudiantes quieren decir profesor como recurso es importante reconocer que sin él sería complicado llevar a cabo un trabajo autónomo o colaborativo con un recurso de estos simplemente le presenta al estudiante este material y observen algo interesante está en inglés la página está en inglés pero no necesita que esté en un idioma específico lo interesante allí es que el estudiante accede a un recurso visual que le permite ver ese trabajo que está haciendo permítanme nos detenemos aquí seguimos avanzando todos querían que pena es que se demora 8 minutos recomendación profesional y personal no utilicen más de 3 minutos un video se le duerme a los muchachos en clase 30 segundos 60 segundos que se le vaya la mano los 180 segundos de 3 minutos máximo para que no pierda el control de la clase generalmente los estudiantes con un video de más por ejemplo esos videos de 2 horas duérmen se despiertan duérmen y no se acaba la clase bueno este es un recurso muy sencillo hay muchos de estos muchísimos vamos a ubicarnos en este el del dinosaurio y es muy sencillo ¿de qué color es un dinosaurio? bueno bueno ¿de qué color es el sol? por la clorofila si no no puede ser rojo bueno y las nubes entonces coloquemosle amarillas bueno ¿qué ventaja tiene esto? uno como profesor demoraría horas haciendo estos materiales obviamente tenemos que clasificarlo esta página por ejemplo tiene dibujos por temas entonces medios de transporte mamíferos grandes animales profesiones etcétera lo interesante es que podamos elegirla y nosotros digamos bueno estas son las que trabajamos en clase nos ahorra tiempo siempre que utilicemos una herramienta pensemos en algo que no podría hacer en ausencia de ella don Héctor Gerardo me ha enseñado eso mucho a través de César Col que no haría sin esa herramienta pues algo interesante es que ahorro tiempo los estudiantes están fortaleciendo en competencias de manejo de la información y manejo de recursos informáticos que son los que van a utilizar en su vida profesional fundamental en el tema del desarrollo de competencias laborales tanto generales como específicas claro uno dice hay que utilizar el computador para que los niños sean más inteligentes discutamos eso en una investigación después en este momento es un medio que me permite explicarle a un niño sobre un animalito o sobre una planta o sobre el tema que yo esté dictando me ahorra tiempo en ausencia de este recurso mi planeación y mi actividad de clase sería mucho más demorada recoger el material también porque esto puede mandarse imprimir directamente vamos a mirar otro recurso acá este les va a gustar a los profesores de matemáticas ask doctor math es una herramienta es un foro esto es un foro ustedes pueden entrar aquí a todos los temas de matemáticas por ejemplo vamos a entrar aquí a los de álgebra con todas las explicaciones este foro y quiero contarles que este es un foro ha ido creciendo por más de 15 años son preguntas que hacen los niños acerca de diferentes temas y obviamente tienen sus respectivas respuestas permítanme que ahora no las encontré aquí a ver para que darles las respuestas vamos a entrar acá por ejemplo de adición han hecho preguntas y obviamente miren todas las preguntas que han hecho de adición y aquí encontramos voy a tomar al azar cualquiera encontramos respuestas este formato está en texto documento texto básico porque esta plataforma la abrieron hace ya muchos años pero lo interesante como profesores en esta área es que encontramos todas las posibles preguntas que un niño hace sobre un solo tema sobre un solo tema uno se pregunta ¿será que el niño entendió? pues aquí hay miles de preguntas y vale la pena como profesores conocer quiero decirles que hay repositorios similares a estos en diferentes áreas no solo en matemáticas bueno voy a venirme aquí ah esta es un esta página se la recomiendo Dialnet es una página donde encontramos documentos documentos tesis doctorales investigaciones artículos de revistas en todo lo que tiene que ver con educación si yo escribo aquí play obviamente él me va a generar un listado de documentos y llama la atención que encontramos por ejemplo aquí que en ellos viene el documento en pdf y obviamente es descargable hay que registrarse para que uno pueda tener acceso a todos los recursos con los cuales uno puede descargar la información este es otro elemento otra herramienta y estoy pasando muy rápido me disculparán esta es otra herramienta que le permite a uno crear el avatar y con el avatar de uno puede crear diferentes historias e historietas o cómics si se ve el avatar ahí o no ah ya le digo un segundito ya estoy ya sé por qué no identifican el avatar ya lo vieron muy bien ese es mi avatar ese es mi avatar si les gustó muy bonito pueden aplaudir muchas gracias bueno es muy sencillo porque ustedes pueden tener diferentes viñetas para las historietas y adivinen quién es el personaje central allí pues mi avatar yo soy el personaje central con la ventaja de que este este programa o esta herramienta me permite incluir a los amigos con los que estoy conectado a facebook y si ellos tienen avatar los puedo vincular en mis caricaturas entonces es otro sitio bien interesante para que lo conozcan tenemos este otro pixton lo han visto lo han visto para crear caricaturas bueno las caricaturas las están usando mucho los profesores del área de español de lenguaje del área de inglés para que cuenten historias aquí estos cómics tienen una característica permiten crear historietas animadas es decir ya no es solo el cómic verbo y gracia las revistas que uno las puede mirar allí las caricaturas sino que aquí estos personajes tienen animación es decir es una caricatura con animación vamos acá este me gusta mucho todos ustedes saben que una manera de compartir información es a través de los mapas conceptuales este es un sitio donde uno puede descargar cmap tools que es una herramienta que le permite a uno crear mapas conceptuales y sobre todo compartirlos vámonos a mirar otro conocen ustedes scratch han visto scratch les ha gustado scratch vamos a intentar si el tiempo nos da ver algunas aplicaciones de scratch bueno mi avatar lautar o 1964 vamos ahora a mirarla allí tengo algunas herramientas algunos juegos y algunas actividades para que hagamos ejercicios miren scratch es una herramienta para programación y tiene el mismo orden que el lenguaje logo vamos a a ver si a ustedes les llama la atención ese jueguito que está ahí es un laberinto es un laberinto y sencillamente la idea es que la persona avance avance por por el por los espacios hasta llegar hasta llegar a un rectángulo amarillo voy a dejarlo que cargue mientras tanto porque está un poco demorado y quiero mostrarles otro más miren profesor en línea de chile profesor en línea de chile tiene material educativo para todos los cursos y en todas las áreas profesoras y profesores ese material está disponible para que ustedes lo utilicen en todas las áreas quisiera entrar aquí por ejemplo en en el área castellano para no estar siendo repetitivo con el área de tecnología y en el área de castellano encontramos diferentes materiales que ustedes pueden descargar y sugerencias entre otras lo que uno encuentra aquí son planeaciones de clases la idea es mirar que lo que hacen profesores de otras latitudes quisiera observar este otro creo que me han dicho ya que este otro muy importante es español donde podemos encontrar lo mismo material digámoslo así en ingentes cantidades para un profesor que es nuevo en la academia que va a empezar su primera clase cuando dice yo que preparo como hago la clase imagínense ustedes que aquí hay una cantidad grandísima de materiales en el lugar que yo haga clic voy a entrar a un mundo de sitios donde ellos ya han creado material para poder trabajar vamos a ver si aquí podemos miren esto que se ve a este lado en scratch es la programación para que este objeto aquí funcione y la idea de este jueguito es sencillamente que que el niño con el teclado llegue hasta el hasta ese sitio donde dice aquí donde le permite precisamente llegar ah bueno si toca una sola línea se va a devolver y cada vez va cogiendo más velocidad ¿quiénes harían eso? los niños cuéntenle a los niños que existe y lo más interesante es que cuando entran a trabajar con estas herramientas ellos mismos crean comunidades y esas comunidades les permiten aprender y hay algo interesante el que haga un programa de estos profesores de matemáticas aprenden sobre vecindades interior exterior límites o fronteras y estamos hablando de cálculo bastante avanzado pero lo interesante es que hacer esas actividades desarrolla los diferentes tipos de pensamiento matemático que necesita un niño obviamente que en mitad de las comunidades que tendría de aprendizaje mejoraría su capacidad comunicativa todas esas competencias comunicativas que le permiten estos recursos y con los que puede trabajar bueno antes de despedirme qué pena con ustedes la Universidad Tecnológica de Pereira este es una publicidad CPE pagada y nosotros aquí tenemos en la región 3 un foro de docentes wow wow y dónde dónde está dónde está Andrea Andrea se me perdió bueno entonces Andrea me dijo que donde está Andrea muchas gracias un aplauso Andrea muy amable uno llega aquí a los cursos y en los cursos entra a docentes y directivos 2014 ¿me ayudas? sí sí buenos días bueno para los que ingresan al sitio cp.utp.edu.co desde los móviles de pronto tienen una parte visual un poquito diferente pero en la parte superior está el enlace para el registro donde dice entrar entonces después de que ingresen ya pueden ingresar y pueden ver los cursos en los que están en los que están matriculados los docentes que están este año haciendo el diplomado simplemente ingresan con el número de la cédula en nombre de usuario y en la contraseña también con el número de la cédula cuando ingresen entonces ven la pantalla que tenemos acá y aquí encontramos estos tres estos tres foros bueno la idea fundamental de estos foros ahorita la idea fundamental es que ustedes participen en estos foros y que puedan informarle a otras personas que opinión tienen acerca de estas tres preguntas son muy sencillas una es acerca del ABP y el problema que ustedes han trabajado allá dice de quién es el problema y por qué que fue parte de la fundamentación que hizo el profesor Héctor Gerardo Sánchez hace un momento que papel juegan los estándares en competencia en la estrategia ABP cuando se realizan proyectos en el aula con TIC elaborando HDs esa es otra pregunta que usted cuando estaba preparando el proyecto la tuvo que pensar la idea fundamental es que la hubiera compartido a través de este foro y la sigan compartiendo por último de qué manera debe prepararse la administración institucional para afrontar la estrategia ABP con proyectos de aula con TIC mediante la utilización de HDs esa es una pregunta para directivos docentes que por favor se preparen porque lo que viene es muy importante y por aquí miramos la página principal gracias aquí en la parte inferior en región 3 aquí en la agenda de transmisión aquí es donde se van a publicar las memorias de este evento y el video streaming todos los video streaming bueno profesoras y profesores muchísimas gracias por su atención espero que podamos seguir en contacto buenos días muchas gracias Andrea avanzamos entonces en esta agenda les queremos recordar que después del almuerzo estaremos aquí con una conferencia escuela de ciberpadres para no dar ciberpapaya y además estaremos con la divulgación de educa digital nacional recibamos entonces la conferencia unidades didácticas digitales a cargo de la doctora Yasmín Gil Sayer asesora de pedagogía del programa computadores para educar y asesora regional de la región 3 bueno muy buenas tardes ya ya buenas tardes creo que hemos avanzado bastante en nuestro encuentro en la primera jornada ya los saludo un poco más de cerca ya los puedo conocer ver entonces creo que lo vamos a poder compartir en el transcurso de hoy en el transcurso de mañana bueno el profesor francisco nos dio una apertura al tema de las unidades didácticas dado que nos ha presentado algunos recursos educativos online que podemos utilizar en nuestras prácticas de aula bien computadoras para educar tiene tres líneas estratégicas fundamentales una que tiene que ver con el acceso o la entrega de terminales beneficiar a todas las sedes educativas la segunda tiene que ver con los procesos de formación y apropiación TIC que es la razón de ser que nos tienen el día de hoy y la tercera también tiene que ver con la retoma de todos estos equipos ahora yo les pregunto a ustedes ¿qué más le faltaría a computadores para educar? ¿qué creen que podríamos incluir la computadores para educar para que cada vez sea una estrategia más consolidada una estrategia que responda pues a todas estas necesidades por aquí levantaron una manito conectividad conectividad perfecto conectividad alguna otra ¿qué más le faltaría? bueno por aquí actualización actualización de infraestructura equipos por aquí ¿qué más le faltaría a computadores para educar? por allá por allá que me que me que me que me que me corran la voz más dotación de equipos pero profes vamos más allá aparte de todas estas cosas ¿qué más que más podría consolidar la estrategia de computadores para educar? universalizar el conocimiento por aquí va la última ¿listo? por acá convocar más convocatorias a los docentes bueno muchas de las ideas que ustedes nos han o que he recibido de ustedes efectivamente es una realidad estamos haciendo los mejores esfuerzos sobre todo con este pues plan vive digital 2 en temas de conectividad pero nosotros por acá tengo una profe que ha levantado la mano y voy a escucharla señora acceso para la inclusión perfecto muchas gracias profe efectivamente efectivamente cuando nosotros computadores para educar empezó a pensar y a repensar ¿qué más le faltaría? nosotros nos dimos cuenta las dos últimas ¿listo? la licencia del office hay problemas y se caen y prácticamente uno vive configurando las de los computadores ok y la última por acá desarrollar herramientas pedagógicas que no sean los legos ok perfecto llevaremos todas estas también ideas inquietudes y me encantaría poder pasar el micrófono a todos y poder escuchar de cada uno de ustedes pues todas esas necesidades que hemos visto a través de nuestras sedes educativas y para mejorar pues efectivamente bueno cuando computadores para educar empezó a revisar algunas temáticas nos dimos cuenta que el tema de contenidos era también fundamental para el desarrollo de los procesos educativos que nosotros desarrollamos con nuestros estudiantes cuando efectivamente empezamos a revisar todo el tema de recursos educativos nos dimos cuenta que echamos de la mano llamémoslo así de lo que encontramos a nivel online ¿sí? y algunos recursos educativos que tienen nuestros equipos offline pero la pregunta es estaban articulados a los estándares educativos del ministerio entonces ahí es cuando computadores para educar lanza esta nueva propuesta que es el tema de unidades didácticas digitales no me ven gracias entonces ¿qué son las unidades didácticas digitales o nosotros las conocemos como las UDD computadores le está apostando a estos contenidos o a estos materiales didácticos que no son más sino esos recursos videojuegos aplicaciones animaciones que vamos a utilizar para el aprendizaje con nuestros estudiantes y efectivamente lo que le faltaba al tema de recursos era poderlos articular con los estándares del ministerio entonces teniendo en cuenta continuamos computadores para educar se hizo pues estas cuatro preguntas frente al tema de los contenidos ¿qué vamos a enseñar? ¿cuándo lo vamos a enseñar? ¿cómo lo vamos a enseñar? y ¿cómo o qué vamos a evaluar? cuando nosotros nos preguntamos en el qué enseñar efectivamente estamos en el marco de los referentes nacionales de calidad del ministerio ¿cuándo lo vamos a enseñar? a través de una secuencia de actividades de una secuencia didáctica de actividades de aprendizaje ¿cómo lo vamos a enseñar? por medio de esos recursos educativos que nosotros que están integrados dentro de las unidades didácticas digitales ¿y qué vamos a evaluar? vamos a evaluar esos aprendizajes a través de las aplicaciones de los videojuegos de los laboratorios que los estudiantes van a poder desarrollar con nosotros en clase ¿continuamos? entonces computadores para educar ha hecho una gran alianza o dos mesas una mesa grande de trabajo entre el ministerio de educación y el MINTIC este producto las unidades didácticas es un producto que ha salido a través de este esfuerzo de estos dos ministerios para poderlos llevar a todas las sedes educativas entonces quiero que recordemos cómo eran esas unidades didácticas del libro de texto ¿ya? recordemos cuando nosotros mismos estábamos en octavos séptimos recordemos cuando nosotros estábamos en el colegio y llegaba nuestro profesor con nuestro libro guía y empezamos a desarrollar pues este proceso donde efectivamente hay un tema de la unidad donde hay unos estándares donde hay una explicación teórica encontramos el texto donde nos dan todos los referentes encontramos algunos ejemplos y encontramos unas actividades de clase así están conformadas nuestros recursos a través de los libros de texto la apuesta que computadores para educar trae es transformar transformar estas unidades de manera digital el tema seguirá siendo el tema que nosotros hemos venido desarrollando a través de los estándares efectivamente los lineamientos serán establecidos por el ministerio de educación nacional pero que cambia cambia son los recursos y cambia la manera también de esa evaluación y apropiación de esos aprendizajes que va a tener el estudiante entonces cuando nosotros hablamos de la evaluación aquí vamos a tener un cambio efectivamente que ya no es por acá cuando el profesor Francisco preguntaba la tabla del 6 entonces efectivamente ya no vamos a tener la necesidad sino vamos a buscar otras estrategias van a haber otras herramientas que ustedes van a poder hacer uso y efectivamente a través de los juegos los tutoriales y animaciones también vamos a poder evaluar a nuestros estudiantes dos aspectos perdón dos aspectos también importantes de las unidades atrás es que de los errores también el error también hace parte del proceso de aprendizaje y eso también lo contemplamos dentro del tema de las unidades ¿por qué? porque claro el estudiante cuando va a empezar a desarrollar un juego va a empezar a jugar pues no sé si pues todos hemos jugado de pronto con las aplicaciones y también aprende también perdemos en alguna bueno juego que tenemos efectivamente eso nos va dando las herramientas para mejorar y cada vez avanzar más en esas puntuaciones entonces por eso partimos también de que los errores que van a tener nuestros estudiantes jugando en ese proceso de evaluación también va a ser un proceso de crecimiento y de aprehensión de saberes entonces continuamos para darles a conocer cómo sería esa estructura de las unidades computadores para educar ha pensado desarrollar esas unidades a través del año escolar quiere ir con ustedes de la mano en todo el año escolar a través de estas unidades entonces estas unidades didácticas están compuestas por cuatro módulos cada uno de esos módulos tiene ocho lecciones y cada una de esas lecciones tiene dos actividades de aprendizaje una sola de esas actividades de aprendizaje tiene una estructura didáctica paso a paso secuencial donde vamos a mirar el diagnóstico de ideas previas que tiene el estudiante donde vamos a poder con ellos buscar la resolución de problemas la evaluación interactiva y la aplicación de conocimientos esa secuencia didáctica está para cada una de esas actividades de aprendizaje continuamos ok para poder desarrollar esa secuencia didáctica hemos desarrollado 14 mil unidades 14 mil recursos educativos digitales en 57 unidades didácticas ya lo continuamos para en estos momentos computadores para educar está en el proceso de licitación con esta con esta con estas unidades de las cuales vamos a tener 57 unidades desde primero a 11 grado en las 5 áreas fundamentales matemáticas ciencias naturales lenguaje ciencias sociales inglés aquí hay algo en la de ciencias naturales hemos contemplado también tanto biología química y física en total serían 14 mil recursos educativos que están dispuestos para el trabajo que ustedes van a desarrollar con sus estudiantes efectivamente este trabajo también viene de la mano con unas guías para el docente o sea va a haber una guía por cada unidad didáctica que le ayude en su labor para la consulta para cómo manejar cómo desarrollar cada lección cómo desarrollar cada actividad con sus estudiantes es importante acá aclarar una ventaja que también pensamos con las unidades didácticas fue que esta es una herramienta más que ustedes van a poder tener para desarrollar ese proceso que están con sus estudiantes no es la única ni es la definitiva ¿sí? ustedes tienen todas las opciones que es del Ministerio de Educación Nacional todas las herramientas pero Computadores para Educar a través del Ministerio quisimos brindar unos recursos educativos articulados frente al tema de los estándares que les faciliten a ustedes el proceso de aprendizaje con sus estudiantes continuamos ok esta es una forma de cómo vamos a ver una previsualización de cómo se vería al entrar pues a la a la unidad didáctica continuamos aquí encontramos las cinco áreas entonces efectivamente cada uno dependiendo de la clase de nuestros estudiantes vamos a escoger entonces en este caso pues como es una presentación todavía es un previo es un previo entonces continuamos suponiendo que vamos a entrar a la de matemáticas para quinto grado entonces vamos a ver esto muy interactivo pues digamos así la idea pues es que esto también pues tenga movimiento y lo que me interesa es que revisemos es que cuando nosotros entremos por ejemplo al módulo uno ingresamos nosotros podemos tenemos la libertad como docente en el momento en que estemos desarrollando nuestra clase podemos escoger a qué módulo módulo desarrollar no es necesario que ustedes escojan por ejemplo el módulo uno o el módulo cuatro o el módulo uno dos para poder ver el tres tienen que haber visto los anteriores no es no es una condición entonces ustedes pueden ingresar o el estudiante realmente puede ingresar a cualquier módulo a cualquier lección y desarrollar las actividades de aprendizaje entonces cuando ustedes o cuando el estudiante vaya a ingresar por ejemplo acá la lección tres nos va a abrir pues bueno nos va a abrir la lección acá no dice lección uno vamos a encontrar ese texto guía que nos va a permitir pues efectivamente desarrollar nuestra clase con el estudiante y vamos a encontrar las actividades de aprendizaje continuamos nosotros hemos desarrollado estas unidades de manera muy intuitiva entonces las cuatro esquinas nos van a permitir tener algunos menús en la primera esquina en la parte amarilla vamos a encontrar como los registros del estudiante el estudiante se va a registrar con su código de estudiante ahí van a aparecer las lecciones realizadas de ese módulo que lecciones también le hacen falta en la parte inferior la que está de color rojo vamos a encontrar otras herramientas que el estudiante también va a poder acceder como cuadernos calculadora regla gracias lectores QR por ejemplo y se están contemplando también otras opciones sobre todo cuando la profe nos daba la recomendación de para el tema de la inclusión efectivamente se están contemplando algunos lectores algunos amplificadores de pantalla y por eso tenemos en la opción de color azul esas características o herramientas que nos van a poder servir para que sea también una herramienta incluyente para todos y todas entonces vamos a poder incluir el sonido textos subtítulos bueno y en la parte superior en la que está de color verde ahí vamos a tener un buscador eso es como a grandes rasgos cómo se manejaría o cómo se utilizaría estas unidades cuando nosotros ingresamos a las actividades de aprendizaje efectivamente después de haber desarrollado nuestra lección entramos a las actividades de aprendizaje se acuerdan que yo les había dicho que las actividades de aprendizaje tienen una secuencia didáctica para desarrollar pues este proceso de aprendizaje con el estudiante entonces efectivamente cuando nosotros ingresamos a cualquiera de las dos vamos a tener nuestro material de apoyo que son los recursos educativos digitales en esta parte es es que contamos los 14 14 mil recursos educativos y los encontramos de acuerdo a esa secuencia didáctica entonces vamos a tener las ideas previas entonces cuando ingresemos ahí vamos a poder desarrollar algunos recursos que tengan ese componente la resolución de problemas la evaluación interactiva y la aplicación de conocimiento entonces por ejemplo aquí el estudiante va a tener la posibilidad supongamos que entró a la evaluación de conocimiento a través de un recurso educativo que será un videojuego va a poder desarrollar la aprehensión de ese aprendizaje que se está desarrollando o esa lección que se está desarrollando en el aula entonces el estudiante efectivamente creo que esta tiene que ver con el tiro parabólico entonces efectivamente el estudiante va a ingresar va a desarrollar el juego y va a tener pues su puntuación saldrá pues algún error y finalizando el juego el estudiante va también a tener su puntuación y así sucesivamente se van a poder desarrollar cada una de estas actividades de aprendizaje esto es una apuesta que tiene computadores para educar a partir del 2015 queremos invitarlos a que mejor dicho a que nos a que se entusiasmen con esta propuesta con mucho cariño desde el ministerio de educación desde computadores para educar hemos mirado hemos tratado de articular con mucho esfuerzo cada uno de esos estándares para que sean herramientas cada vez más accesibles más que ustedes se puedan empoderar y apropiar cada vez más de estos recursos por último ya te doy la palabra por último quiero invitarlos también a que a través del hashtag educa digital podamos tuitear que estamos acá en el evento educa regional pereira y compartir pues con un mensaje muy breve sus experiencias para que pues efectivamente todos todos a nivel país podamos seguirnos en el twitter y poder compartir esta experiencia por acá una docente nos va a hacer una pregunta por acá nos preguntan que por qué no se ha articulado las unidades didácticas de transición serían de cero bueno en este si en este momento se va a sacar desde primero a once se está evaluando en un punto de la mesa interministerial que se desarrolló se tocó el tema sin embargo se va a empezar a desarrollar de primero a once y de mirando las características o las condiciones y el desarrollo de los mismos buscaremos las alternativas para desarrollarlo para transición ¿listo? por aquí hay otra bueno pero yo quiero saber y dudas inquietudes si les pareció interesante lo que les acabo de decir ustedes son los primeros que están escuchando sobre el tema de unidades didácticas en el país son el primer encuentro de la educa y los veo como veo caras también como de como asustados pero no se asusten porque computadores para educar va a estar ahí apoyándolos en el proceso bueno aquí me hacen una pregunta directamente que es para el ministerio de educación frente al tema de los estándares en informática le llevaré muy claramente la pregunta para que la podamos responder pues es me imagino que bien sabido por todos que los problemas que tienen el uso de estas herramientas es el manejo del acceso al internet y que en la mayoría de colegios pues es relativamente malo y que fuera de eso pues cuando usted va a intentar utilizar una herramienta de estas debería poder instalarla en su computador y que ella se actualizara por periodos la pregunta es ¿va a ser una herramienta solo para internet o se va a poder usar desde los equipos de pronto en una intranet no sé muchísimas gracias profesor efectivamente esta va a ser una herramienta tanto online como offline y tendrá pues sus tiempos de actualización entonces eso se ha contemplado dentro del tema de las unidades didácticas ¿sí señor? por aquí hay una y dos tres y cuatro cuatro ¿listo? pues ante todo felicitarlos en la respuesta a un problema que me venía tratando de solucionar este año en una institución educativa con los recursos tan limitados económicos en una institución educativa pública pues pensaba cómo mejorar los resultados en pruebas a ver llegamos a la conclusión que necesitamos unos textos didácticos en las áreas y he encontrado uno que por ejemplo que los materiales que sacaron para tercero cuarto y quinto del material impreso del ministerio de educación excelente y tratamos de conseguir en el comercio materiales así de buenos para las otras áreas en matemáticas en castellano y uno no encuentra que las editoriales estén tan enfocadas en ello y más el problema económico por ser una institución pública para conseguir esos textos y poderles brindar sencillamente nos lo solucionó de una forma excelente verdad que es algo muy bueno esperamos aprovecharlo de la mejor forma muchas gracias muchas gracias profesor efectivamente ha sido pensado sobre todo para llegar pues a todas las sedes educativas y poderlo usar con nuestros estudiantes por aquí dos tres y había una última cuatro ay gracias muchas gracias la profe de atrás por favor primero y luego bueno las unidades didácticas principales si se están programando algún material para informática y tecnología porque siempre ha sido como tan tan solo tan tan sin tan huércano bueno esta primera versión de las unidades didácticas recoge las cinco áreas básicas esperamos esperamos a futuro realmente poder desarrollar las otras áreas ha sido un esfuerzo realmente grande y queremos que nos apoyen también pues en esta en este en este primer paso que vamos a dar con el tema de contenidos mi pregunta va relacionada con una inquietud que se generó a partir del proyecto trabajado con los estudiantes ellos nos pedían que por favor extendiéramos la propuesta hacia otras áreas teniendo en cuenta eso pues aquí en el equipo de trabajo hemos discutido de pronto la posibilidad de presentar a las directivas de la institución una propuesta para un cambio de metodología porque nos parece que esta tiene muchas bondades y nos parece que a partir del proyecto que desarrollamos se han obtenido resultados y a los estudiantes les gustó muchísimo entonces estamos muy interesados en esa parte y pensamos si sería posible que información de pronto adicional necesitamos para hacer eso Ok frente al proceso de las unidades didácticas esta es como la socialización de lo que se está empezando efectivamente a desarrollar la idea es que a partir de 2015 ya estén consolidadas las respectivas entidad que desarrolle toda esta cantidad de recursos pues digámoslo así tienen el transcurso de este año y esperamos contar con todos esos 57 tutoriales de cada unidad para compartirlos con ustedes a partir del otro año Profe iba aquí la profe y ya la última de la última porque aquí ya me están mirando Gracias pues la verdad es que tengo dos preguntas y una inquietud quisiera plantear las tres la primera pregunta si los módulos pueden ser usados sin ninguna secuencia determinada con qué criterios se elaboraron entonces dónde están los saberes previos dónde están los lineamientos curriculares y las competencias y estándares básicos efectivamente efectivamente esa era una pregunta que nosotros también nos hicimos en su respectivo momento pero tampoco digámoslo así podíamos amarrar al estudiante o también a ustedes como docentes a desarrollar todo un único contenido dejando a un lado todo el otro proceso que ustedes también han desarrollado por eso cada actividad de aprendizaje cuando llegamos a esa secuencia lógica es ahí donde nosotros evaluamos en cada actividad de aprendizaje con el fin de que si tú estás viendo un tema específico de un área específica puedas tener las herramientas que el estudiante te da en el momento en que va desarrollando cada actividad de aprendizaje cada videojuego va enlazado efectivamente a un estándar de competencia y te va a apoyar a dar respuesta por eso desde un comienzo yo dije las unidades didácticas no es él o la herramienta como siendo única en el proceso de enseñanza aprendizaje que ustedes van a desarrollar es una más que ustedes van a poder desarrollar es una herramienta más que van a tener como ahí en el yo digo en el bolsillo que puedan utilizarla porque los estudiantes en el día en el día de hoy cada vez son más inquietos más ávidos en el conocimiento en el saber en cómo llegar al aprendizaje entonces tenemos que llegarles con herramientas recursos innovadores que les permitan captar esa atención y ese desarrollo de aprendizajes y sobre todo para ustedes tener unas herramientas que les permitan también evaluar de una forma didáctica desde el juego más sencilla ¿sí? entonces esto les permite efectivamente dar respuesta a tu pregunta bueno por fortuna la segunda fue respondida en la parte final de su intervención gracias doctora la inquietud innovador obviamente como tiene que ser la esencia de la incorporación de las TIC en la educación pero también un tanto arriesgado cuando caigamos en la practicidad simplemente de la herramienta de la estrategia porque me preocupa que al evaluar solo se utilicen aplicaciones videojuegos y en ese videojuego ¿cómo evaluar si el concepto quedó construido y cómo quedó construido? María Elena muchas gracias por esa inquietud por esa reflexión que nos haces efectivamente sí nos arriesgamos y nos arriesgamos grande nos dimos un paso muy grande computadores para educar al pensar en estas unidades didácticas la estrategia no va desarticulada o sea no va va a ir bajo un marco un proceso de formación también al docente enmarcado sobre las unidades didácticas de cómo va a ser esa evaluación cómo vamos a desarrollar esa secuencia didáctica para el aprendizaje del estudiante y para la apropiación de TICS entonces efectivamente sí va acompañado de un proceso no solamente va a ir pues como la herramienta y chao no va a ir en un proceso acorde con un acompañamiento específico y ustedes pues efectivamente pues daremos los resultados de aquí a un año cuando nos encontremos en el próximo EDUCA regional Pereira 2015 nos contarán cómo les ha ido listo bueno muchísimas gracias de parte de computadores para educar y los dejo con nuestro maestro de ceremonia gracias entonces a la asesora de pedagogía computadores para educar doctora yasmín gil sayer quiero pedirles el favor por recomendación del hotel que primero vamos a salir por zonas a mi derecha primero esta parte segundo tercero y de último la nave de allá regresamos a la una de la tarde veinte minutos una de la tarde veinte minutos les pedimos ser muy cumplidos que todavía no han llegado le voy a invitar para que usted salude la persona que está al lado y después de que la ha saludado vamos a dar un fuerte aplauso a ver si los llamamos primero regálele una sonrisa al que tiene al lado den la bienvenida preséntese y luego vamos a dar un fuerte y largo aplauso a ver si los llamamos que se escuche el aplauso es que ya no alcanzan a escuchar ya con eso es el llamado para que los demás nos acompañen nuestro siguiente punto es un conversatorio escuche bien el título escuela de ciber padres para no dar ciber papaya a cargo del ingeniero de sistemas Wilson García asesor TIC del municipio Guadalajara de Buga es un conversatorio diseñado con base en TIC confío y busca sensibilizar a los padres a los docentes directivos y autoridades del rol que cumple la familia para velar por el buen uso del internet así que démosle una bienvenida al ingeniero Wilson García aplausos Gracias. Muy buena tarde para todos, muy buena tarde para todos los docentes. A ver, me acomodo un poco por acá. Agradecer al TPE, Universidad Tecnológica de Pereira, y a Computadores por Educar, por permitirnos este espacio y traerles un caso de éxito que hemos diseñado en la ciudad de Guadalajara de Uga, que nos ha permitido concienciar a padres de familia, directivos y profesores de que Internet no es mal. ¿Malo es? No saberlo utilizar. Entonces, pero los veo un poco apagados, quedaron como llenos, como aburridos. Yo quiero que miremos este video y que me den respuesta a esto. ¿Undelo otra vez? Yo quiero que me digan, ¿era gol o no era gol el de Yepes? Era gol. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que era gol? Miremos a ver qué opina la gente. Yo quiero que miren este video, miren este video lo hicimos, o lo hice yo ayer en las horas de la noche, porque quería mostrarles que con todos los contenidos digitales que hay en YouTube, podemos crear estas presentaciones. Estos contenidos digitales pueden ser utilizados en el aula de clase, cuando los jóvenes están aburridos, cabizbajos, monótonos. Cinco minuticos de recreación para subir el nivel de nuestros educandos. Entonces quería mostrarles este pequeño video, y miren que ya los veo sonreír, ya les quito el sueño, la pereza que tenían. Estuvo muy bueno el almuerzo, hay que agradecerle a la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno. Entonces, ¿sí fue gol? Ah bueno, eso estamos convencidos, nos robaron, nos robaron ese partido. Entonces continuemos, por favor. Agradecer a Educa Digital y a Computadores para Educar en sus 13 años, por permitirnos en este espacio, como les había dicho. Vengo de un municipio que se llama Guadalajara de Uga, que queda en el Valle del Cauca, la ciudad señora, por excelencia. Y quería compartir con ustedes la escuela de ciberpadres para no dar más ciberpapaya. Antes de empezar, quiero distribuirles, si hay dos personas que me colaboren con un material que les traje, que quiero que se lo lleven a sus instituciones educativas, que se lo lleven a esas secretarías. ¿Quién me puede colaborar con la distribución de esto? Dos compañeros, ¿para qué? Aquí están. Quiero que lo analicen, quiero que lo observen y que lo miren. Espero que alcance para todos. Entonces, la escuela de ciberpadres para no dar ciberpapaya es un programa que hace parte del plan de desarrollo del alcalde municipal, el licenciado John Harold Suárez Vargas. Y que ha sido ejecutado a través de la oficina asesora TIT, con un grupo de personal de más de 16 personas. ¿Qué hace el programa o qué busca el programa? Continuemos. Vamos a mirar estos antecedentes, unas cifras que son muy, muy preocupantes. Quiero que lo miren, el 50% de los niños entre los 6 y 9 años de edad navegan solos. No hay un adulto que oriente, que esté allí al pendiente. El 80% de estos adolescentes, o el 80% de los adolescentes entre 10 y 18 años, navegan por internet sin ningún tipo de supervisión. El 27% de los participantes conocen personalmente a sus amigos virtuales. Encontramos casos de jóvenes que tienen mil, dos mil amigos virtuales, pero sólo conocen 100, 150. Los otros no sabemos quiénes puedan ser, o a qué se dediquen, o a qué riesgos estamos expuestos, o están exponiendo a sus hijos. Del año 2008 al 2013, aumentó en un 87.5% la cantidad de niños con acceso a internet. ¿Gracias a qué? Hombre, gracias a que el Ministerio TIT ha hecho un trabajo enorme para que la conectividad sea mucho más económica, para poder darle más accesibilidad a los colombianos. Y el 55% de los adolescentes navegan más de dos horas al día. Pero sólo la mitad de ellos, sus padres le preguntan por las actividades que hacen mientras navegan. Esto es muy, muy preocupante. Hay jóvenes que cambiaron todas las actividades que realizaban, deportivas y culturales, por estar sumergidos en internet. Debido a que los padres de familia no colocan unos reglamentos, no colocan unas normas para que puedan tener un acceso con seguridad. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos? Fuera de ser educadores tienen hijos en sus hogares. ¿Cuántos de ustedes tienen servicio de internet en sus hogares? ¿Y a cuántos de ustedes les toca quejar solos a sus hijos por jornadas muy extensas? ¿Tan poquitos? Yo les hago una pregunta. Nosotros cuidamos a nuestros hijos como un tesoro. Pero a veces no tenemos el tiempo suficiente para saber qué hacen nuestros hijos en esos momentos en que están solos. Miren, yo sé que más de ustedes, uno de ustedes, le ha dado a sus hijos este, que es lo más económico, un Blackberry. ¿O le ha dado a un smartphone? Y con esto están conectados los jóvenes 24 horas al día. Y usted no se da cuenta todo lo que usted puede realizar por aquí. Continuemos. ¿Cuál es el objetivo general de este programa Escuela de Ciberpadres? Lo que buscamos es concienciar a los padres de familia, directivos y docentes. Hay una problemática. Y todos tenemos que hacer parte de la solución. Por eso, coloqué al lado ese gráfico de la corresponsabilidad. En donde padre de familia, educador, entes del gobierno y sociedad deben de trabajar unidas para poder que estos jóvenes, que estos educandos no sean víctimas de uno de estos riesgos que pueden haber en internet. Fuera de mirar ese objetivo general, continuemos compañero allí, logramos unos objetivos específicos con el programa. Uno de los objetivos específicos era medir el grado de conocimiento de los padres de familia. Cuando nosotros hicimos el trabajo de campo, reunimos a los jóvenes e hicimos unas mesas de trabajo para firmar el pacto de la no agresión por el internet. O sea, queríamos que los voceros y los personeros de las instituciones educativas firmaran ese pacto. Hicimos un trabajo con ellos con unas mesas de concertación y nos dimos cuenta que los jóvenes la tienen clara. Pero los papás que estaban atrás no conocían muchos de los términos que se dan en los riesgos de las redes sociales. Yo creo que aquí todo el mundo tiene claro que es el matoneo, ¿cierto? Pero ¿saben qué es el building? ¿Saben claramente qué es cesting, cestorsión, smishing, fishing, fishing, grooming? ¿Qué pasa? Cuando no tenemos claros todos estos conceptos o nos quedamos callados y nos hacemos a un lado para que el agua no nos moje o damos una mala recomendación. Y eso es lo que pasa al interior de los hogares. Papá no sabe, mamá tampoco. ¿Hijo qué hace? Se toma la casa de ruana. Docente no tiene conocimientos claros y muchas veces se ve inmersos en problemáticas por un caso de un ciberacoso por un caso de un matoneo. Entonces, por eso es que hay que tener claro todos estos conceptos y saber cómo los podemos aplicar al interior de las instituciones educativas. Sigamos. Entonces, miren, allí está gráficamente a qué grupo pertenecemos. Los alumnos son qué? Nativos digitales. Ellos no traen cordón umbilical. No, señor. Ellos vienen con cable USB incorporado y traen chip de cuatro, seis, ocho núcleos. Nosotros, los docentes, los directivos y los padres, algunos somos inmigrantes digitales. Nos capacitamos y aprendimos u otros fuimos al proceso de cacharreandoando. Porque ese, así es el colombiano, ¿no? Compramos un celular que el manual, no, eso pa' qué, yo cacharreando apreo, aprendo, perdón. Y así nos pasa, aprendemos cacharreando. Y, lastimosamente, algunos son analfabetas digitales. O sea, son personas que su conocimiento es nulo en TIC. ¿Cuál es el nivel de conocimiento? Miren, aquí es donde uno se hace o hace referencia a las preguntas, venga, ¿yo qué conozco sobre estas problemáticas? ¿Será que yo conozco qué son, cómo puedo actuar, cómo puedo guiar, cómo puedo aconsejar a los jóvenes, cómo puedo incorporar un material educativo para ser dictado en el aula de clase y que haga referencia a estos contenidos? Esa es la pregunta. ¿Y cuáles son las razones? Pues, muchos padres, docentes y directivos pueden decir, no tengo tiempo. O, no me interesa aprender. Yo soy docente de educación física, yo no tengo nada que ver con las TIC. O me da miedo aprender, hay gente que todavía le da, le tiene temor a un computador. O, muy tristemente, docentes que ya están terminando su proceso, que les falta dos años para jubilarse, dicen, yo ya me voy. Yo ya tengo los días contados y yo no me voy a untar más. Y hay otras razones, ¿no? Las costumbres, las creencias que tienen que ver en estos procesos. Continuemos. Entonces surge la pregunta, ¿los padres de familia, directivos y docentes son guías para educar a los jóvenes en el buen uso de las TIC como herramientas educativas? Yo creo que es una pregunta que debe surgir al interior de cada uno de ustedes. ¿Ustedes se creen capacitados para ser guías TIC con sus educandos? ¿Saben cómo afrontar una situación que yo creo que a más de uno le ha sucedido? Casos de matoneo, de ciberacoso, de sextorsión, de sexting y no sabemos cómo afrontarlos, cómo guiar, qué hacer. Son preguntas que debemos de tener muy claras. Entonces, le queda al docente tomar cualquiera de esos dos niveles de guía. El que les decía, cacharreo aprendo o sigo un proceso de capacitación, de formación para poder tener unas bases muy claras y poder educar. Continuemos, por favor. Entonces, vienen las etapas de formación en el proceso. jóvenes que están en una edad de más o menos 12 años que llegan hasta esa edad que van desde muy pequeños. Hay que hacer un proceso de prevención activa. Eso es lo que tiene que hacer papá, mamá al interior de sus hogares. Que tienen que hacer docentes directivos. Hay que hacer un acompañamiento, estar pendiente, que si tenemos un computador en la casa no está en sitios privados, que lo podamos monitorear, que podamos definir a dónde entra y a dónde no, que podamos controlarlo. Muchas personas todavía no saben qué es control parental. ¿Todos lo tenemos claro qué es control parental? Hay que tener muy claro este concepto. Todos los operadores de servicio de internet deben de tener activo el control de parental cuando tenemos menores de edad. Y yo como cliente de ese proveedor puedo solicitarlo. Y puedo también capacitarme para tener aplicativos que me permitan definirle a dónde entre y a dónde no. Y tengo que definir unas reglas internet de tal hora a tal hora y hacerlas cumplir. Y estar allí pendiente con los jóvenes. Esos jóvenes que pasan de los 12 y que van hasta los 16 hay que hacer una prevención pasiva. O sea, ya los tenemos que ir soltando dejando los que ellos rueden un poco más solo y empezar a entablar con ellos diálogos, normas y seguimiento. Aquí es donde tenemos que sentarnos con ellos y saber qué es lo que él hace en el computador. Venga papi, usted qué está viendo, qué hace. Ah, usted tiene Facebook. Venga, y eso cómo es. Y ahí tiene unos amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? O sea, hay que empezar a entablar una relación de diálogo, de ser amigo de ese joven, de ser amigo de ese hijo, de ser amigo de ese estudiante. Y ya después de los 16, como usted ya hizo un proceso en el cual usted formó, dialogó, enseñó, dio normas, conductas, el joven tiene que tener una libertad con responsabilidad. Allá es donde tenemos que llegar y que haya una confianza entre las dos partes. Sigamos. Compañero. Entonces, ¿cómo logramos llegar a las instituciones educativas con el programa Escuela de Ciberpadres para no dar más ciberpapaya? ¿Qué busca inicialmente? Pues como lo dije, concienciar a la comunidad educativa de los riesgos a los cuales están expuestos los jóvenes al dar mal uso a la Internet y visualizar que hemos que cumplir con un rol de guías para venir el riesgo que puedan presentar. ¿Cómo lo logramos? Pues muy sencillo, vamos a las instituciones educativas y damos un conversatorio donde le enseñamos a papá y mamá, no al estudiante. Buscamos el espacio en las reuniones de padres de familia, llevamos el equipo y les damos el conversatorio y les explicamos qué es matoneo, qué es ciberacoso, qué es cesting, pero no lo explicamos así como lo estoy haciendo yo aquí, no, allá vamos y les presentamos un caso de esos que son un poco dolorosos para que el papá diga, uy, yo no sabía que eso podía pasar y que de pronto podía tocar a mi casa. Hacemos brigadas digitales, ahora les voy a mostrar qué es la brigada digital, nos vamos a los parques con letreros, con ese material que se llevaron ustedes, ¿alcanzó para todos? Ah, ahora les digo dónde lo podemos descargar, para que también desde los semáforos podamos hacer campañas, hacemos campaña a través de los canales de comunicación, radio, TV, prensa, internal y material POP, como el que tenemos aquí, que es un afiche que nosotros distribuimos, ¿a dónde no alcanzó? o voy a dejar unos por acá, pasen de a uno por uno. ¿A quién va dirigido? Las instituciones educativas, los colegios privados, centros de formación, o sea, vamos a todos los sitios donde se reúna la comunidad. Continuemos. Entonces, miren bien, aquí vamos a ver cómo lo hicimos. Entonces, hicimos la firma del pacto de la no agresión a través de internet. Buga hace una semana digital, en esa semana digital hacemos diferentes eventos que van dirigidos a los docentes, a los educandos, a la comunidad y allí logramos la firma del pacto de la no agresión a través de internet y generamos un documento que lo vamos a incorporar en las instituciones educativas para que queden claras los alcances, derechos y deberes y sanciones a los cuales pueden aplicar dentro del manual de convivencia. Continuemos. Lo que ustedes están viendo ya es el portafolio digital, el plegable que muchos de ustedes se llevaron, que yo ahora se los puedo dar en PDF para que se los lleven a sus municipios como tal. Avancemos, compañero. Los conversatorios de intervención en las instituciones educativas. Vamos, como les dije, a visitar las instituciones educativas y les damos el conversatorio a padres de familia en los puntos Vive Digital, en las jornadas de puertas abiertas, cuando los padres de familia están en las instituciones educativas. Sigamos. Las brigadas digitales, lo que les comentaba, mire, hicimos unos letreros grandes y nos vamos a los semáforos y mientras se está cambiando de un semáforo al otro, les mostramos los letreros a la gente que está haciendo el pare y les entregamos el material POP para que la gente se lleve este material que ustedes tienen y lo puedan replicar en sus hogares. Sigamos. Y aquí llegamos a una parte muy, muy importante. Las redes sociales y el canal de YouTube. Compañero, muestra un momentico el canal de YouTube que era lo que queríamos ver ahora. Vamos a salirnos un momento. Miren, vean, este es el canal de YouTube de la Alcaldía Municipal y aquí tenemos todos los contenidos digitales de Escuela de Ciberpadres. Entonces, allí encuentran la privacidad en redes sociales que es Extorsion, que es Sestin. Pero no solamente eso, hemos querido unificar muchos temas y están los contenidos digitales para álgebra, para matemática básica, para física, para trigonometría y si seguimos hacia abajo hay más contenidos, muchos más contenidos para que el docente, miren, vean, allí tenemos para la primera infancia, tenemos tablas de multiplicar, cuentos, el profesor superó, o sea, es un canal muy completo que el docente puede utilizar como apoyo en el aula de clase. Esa es la dirección del canal de YouTube. También lo pueden enlazar desde la página web de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Uga. Y, adicionalmente a eso, esta es la página web del municipio de Uga, www.guadalajaradeuga guión al medio valle.got.co y el canal de YouTube es www.youtube.com enlazar enlazar Alcaldía de Uga. Pero, también, creamos un micrositio que es ese micrositio que van a ver allí en pantalla. Allí van a encontrar manuales, por allá estaba hablando alguien, lo escuché, de que donde había manuales para ser aplicados en el aula de clase, allí hay manuales. Pero, creamos un micrositio que se llama Escuela de Ciberpadres en donde usted va a encontrar donde dice riesgos, compañero, ubiquemos donde está riesgos, el segundo ítem. Cada uno de los riesgos, escoge cualquiera. Pubin. Entonces, aparece Pubin, si miran allí el contexto van a encontrar el video explicatorio y abajo una reseña de que es el Pubin. Entonces, usted puede tener este material para que pueda utilizarlo en el aula de clase. Están los TIT digitales, miremos un momentico los TIT digitales, que son como los consejos que deben de tener padres de familia, docentes y directivos. Entonces, miren, por ejemplo, uno de ellos, observa el comportamiento de tus hijos en los cambios de humor o hábitos. Si son menores, usa la herramienta de control parental para que pueda restringir el uso de la internet, bloquear programas, películas, juegas, entre otro, y así proteger a tus hijos. Entonces, allí encontramos una serie de TITs. Entonces, esto está allí en esa página web. Continuemos con la presentación, ya vamos a acabar. Entonces, aquí está, miren, aquí están todas las redes sociales como tal y están todos los canales. Todo está enlazado desde www.guadalajaradebuga-almediovalle.gob.co Bueno, continuemos. Conclusiones. Hemos llegado a 17 sedes en las cuales llegamos a 17 sedes del municipio de Guadalajara de Buga. Se han entregado más de 2.500 plegables en el municipio. Se ha hecho la intervención y se ha concientizado de la problemática 1.752 padres. Se han capacitado a 56 docentes, se han hecho 8 brigadas digitales y adicionalmente se hizo un pacto que firmaron los jóvenes de la no agresión por internet. Logros significativos pues significativos perdón fue la disminución de casos. Teníamos unas estadísticas muy altas gracias a este trabajo los casos se han disminuido y se ha generado una cultura digital. Eso es muy importante en el municipio o en los municipios generar esta cultura digital. para hace 2 o 3 años atrás el término TIC era muy era desconocido en muchos municipios y ahora no ya la gente sabe que es TIC. Creo que allí terminamos o sigue otra allí compañero. Agradecerles a todos agradecerles por la invitación a computadores para educar. Yo adicionalmente traje unas tarjeticas donde van a encontrar los datos de la oficina asesora TIC de UGA por si quieren alguna pregunta pero adicionalmente el código QR donde encuentran el manual de escuela de ciberpadres para no dar más ciberpapaya. No es sino copiarlo y él automáticamente les descarga ese manual en sus dispositivos. Entonces los que deseen pues aquí tengo unas tarjetas para distribuirlas. Les agradezco mucho por su tiempo y por haberme prestado atención en esta campaña que realizamos en el municipio de Guadalajara de UGA. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Wilson García. Es tiempo de avanzar en nuestra agenda. A continuación la divulgación Educa Digital Nacional a cargo de la doctora María Fernanda González asesora de pedagogía computadores para educar. Bueno, buenas tardes para todos. Ahora sí, la cantante de esta mañana viene con todos ustedes. Mi nombre es María Fernanda González, yo soy asesora de computadores para educar. He trabajado con computadores para educar hace un poco más de tres años y en este recorrido siento que lo más importante de lo que hacemos es definitivamente reconocer reconocer que las tecnologías aportan a los procesos de mejoramiento de la calidad. Pero ¿de qué depende que haya mejoramiento? Depende de los maestros. Y yo les decía algunos con los que estoy hablando a mediodía podemos tener los mejores computadores. Última tecnología. podemos tener los mejores contenidos pero eso no sirve si no tenemos maestros entusiasmados con la tecnología y entusiasmados con hacer de la tecnología una herramienta de aprendizaje. Algunos decían pero María Fernanda es que a mí solo me dieron tres portátiles el problema no es el número de portátiles o de equipos que tenemos el problema es qué pasa con los equipos que tenemos y les voy a contar un chismecito van a llegar más equipos y van a llegar tabletas y cuando lleguen las tabletas me pregunto qué va a pasar y yo fui una de las personas que inicié con el tema de las tabletas y tengo una amiga muy querida que me dice María Fernanda usted lo que le hizo fue un daño al país usted en vez de hacerle un bien usted lo que hizo fue un daño en el país y yo me siento muy mal porque pues lógicamente he trabajado con mucho esfuerzo en el tema y ella me dice que le hice un mal al país porque llegamos a entregar cerca de 82 mil tabletas y la preocupación de todos es que va a pasar esas tabletas para qué y cuál es el sentido de las tabletas y gracias a Dios puedo tener experiencias como la de Palmira no sé si aquí hay docentes de Palmira si aquí los veo muy bien que tienen tabletas y que han tenido experiencias muy muy satisfactorias yo no les puedo decir que el tema de tabletas ha sido pues un éxito total ojalá lo pudiera decir tenemos experiencias muy bonitas como experiencias muy malas y un profesor mío me decía hace mucho tiempo y algunas profesoras y algunos profesores se acordarán de mí y un profesor me decía María Fernanda que no le pase a las tabletas lo que pasó con el baúl de Jaibaná ¿se acuerdan? ¿quién se acuerda del baúl de Jaibaná? oh era una maravilla el baúl y imagínense que encontramos baúles de Jaibaná después de más de 20 años empacados empacados entonces decimos este esfuerzo que estamos haciendo como país ¿para qué? entonces la reflexión viene a que estos encuentros de docentes son eso es podernos decirnos a nosotros mismos que ojo que la tecnología sí debe tener un efecto diferente y voy a luchar conjuntamente con ustedes para que esto no sea otro baúl de Jaibaná vamos a iniciar con la presentación de experiencias la idea es que quiero hacerles una invitación muy especial a todos los docentes y es Andrés porfa sigue la siguiente y hacerles la invitación a un tema supuestamente el nombre del expositor ahí soy yo y el cargo soy asesora pero bueno les quiero invitar a todos ustedes a irse a Bogotá conmigo para un evento que se llama Educa Digital Nacional Educa Digital Nacional va a ser el evento más importante de tecnología que tenemos en el país y vamos a trabajar con un tema que nos tiene muy muy interesados es como todos nosotros los docentes podemos motivar proyectos de vida que tengan relación con las TIC entonces vamos a tener varios expertos internacionales ya les voy viene un viene un personaje del Banco Interamericano de Desarrollo que no les puedo decir el nombre porque no lo sé mencionar y me da pena pero viene un personaje absolutamente maravilloso un 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 muchacho argentino de 20 años con una experiencia increíble va a estar el doctor Ginaz con nosotros va a estar el doctor Schilder Schilder de Alemania con las pruebas PISA y bueno vamos a tener una serie de sorpresas muy importantes ¿qué hacemos para llegar a educa digital nacional? Andresito dale el siguiente ya el siguiente este va a ser el tema este es el logo mirenlo bien eso va a ser el logo de educa digital nacional y tenemos una sorpresa allí es que queremos dibujar el mundo con ustedes sabemos que el progreso de este país depende de muchas cosas pero en gran parte del esfuerzo que hagamos los docentes vamos a trabajar en este eslogan educa digital proyectos de vida motivados por las TIC bueno y cuando va a ser vamos a ver ahorita les cuento va a ser 3 12 13 14 12 13 y 14 de noviembre 12 13 y 14 de noviembre todos los docentes que van a estar inscritos en educa digital nosotros les damos la acomodación en el hotel Tequendama gratis no mentiras pues es gratis porque les damos les damos el desayuno y la cena tres días donde vamos a tener talleres conferencias y sorpresas eso es lo que vamos a tener el objetivo es y en eso creo que nosotros tenemos que hacer creo que nosotros necesitamos oír más a los docentes para construir nuestra propia estrategia la idea es tener un espacio de trabajo colaborativo para conocer las experiencias de los docentes en apropiación de TIC y poder aprender más el ministro y la directora ejecutiva están muy interesados en que este evento vaya la mayor cantidad de docentes de todo el país y ellos están y ellos me dicen la directora ejecutiva sobre todo me dice María Fernanda yo no quiero ver a los docentes seis horas ocho horas ahí sentados yo quiero oírlos entonces vamos a construir esos espacios si quieres sigue la estructura ya les había dicho talleres les voy a contar vamos a tener talleres de creación de contenidos que va a ser muy interesante y vamos a tener talleres para utilizar herramientas hoy espero mañana tener un abre bocas con un taller de realidad aumentada que ustedes me dirán no esta María Fernanda vino a lucirse allí con eso la realidad aumentada ustedes les va a encantar es súper sencillo y bueno vamos a tener allí un espacio vamos a socializar prácticas educativas de los docentes de todo el país y vamos a tener unos paneles de trabajo vienen expertos de programas similares a computadores para educar si ustedes ven Colombia no es el único país que tiene un computador es para educar lo tiene Argentina lo tiene Chile conectar igualdad bueno ahí se me olvidaron el plan se las voy a a responder finalizando y afuerita listo profe muchas gracias ha llegado el momento de trabajar por colores en este salón en el salón zapá del color rojo Búcaro el punto azul Guayacanes el morado o lila primero este lado luego los del centro y luego los de la izquierda la región 3 departamentos de Caldas Quindío Rizaralda y Valle del Cauca presentes este es nuestro equipo de fortalecimiento áreas básicas para el equipo de ponentes los maestros ponentes les recomiendo que por favor sean quienes estén en la parte de adelante cada uno tiene un tiempo de intervención de 15 minutos 15 minutos tiempo durante el cual estaremos haciendo semaforización como nos notaron lo estuvimos haciendo en la mañana nuestra co-equipera Angie estará aquí mostrándoles tarjeta amarilla quedan 5 minutos tarjeta buenas tardes las aquí presentes Yulia Gudelo Peñaranda y Dora Lucía Vivas vamos a presentar nuestra propuesta la HD herramienta el pensamiento lógico matemático en niños de grado transición venimos de representación de la institución educativa Alfredo Posada Correa la cual como ustedes pueden ver tiene su resolución sus códigos sus teléfonos de contacto y está conformada por 8 sedes educativas Yulia y yo estamos representando a la sede San Juan Bosco es una institución que queda en la carrera novena número 335 del barrio oriente de Pradera cuenta con 800 alumnos y alberga una población de los sectores más deprimidos de Pradera el desarrollo del pensamiento lógico matemático es vital porque es el que nos permite estar en contacto con el medio que nos rodea y nos permite a su vez fortalecer todas las áreas del conocimiento un abordaje desacertado conllevaría a que existan barreras entre la lógica y el sujeto es por eso que la eficacia de este debe abordarse desde muy temprana edad con actividades que permitan despertar en los niños el interés el gusto y la comprensión por cuestiones como esta es que surge en nosotros la pregunta ¿cómo podemos fortalecer el pensamiento lógico matemático en los niños de grado transición de la sede San Juan Bosco del municipio de Pradera Valle del Cauca haciendo uso de la HD nos planteamos como objetivo general reforzar en los niños del grado transición de la sede San Juan Bosco del municipio de Pradera Valle del Cauca el desarrollo del pensamiento lógico matemático mediante el uso de la HD tres objetivos específicos para poder llegar a ese objetivo general como era identificar posiciones de objetos y personas en relación consigo mismo y con los demás haciendo uso de diferentes recursos audiovisuales un segundo objetivo que era utilizar la tecnología como una herramienta didáctica que permitiera reconocer en los objetos características como color forma y tamaño haciendo uso de la HD y un tercer objetivo utilizar recursos hipermediales que permitieran desarrollar temas de la lógica matemática tales como ordenar clasificar enumerar conjuntos de acuerdo a mayor menor o igual cantidad bueno teníamos 50 alumnos de grado transición y una serie de inquietudes que está pasando con nuestros alumnos porque se les está dificultando el proceso de la lógica matemática que es lo que está sucediendo las notas en cuanto a nosotras las docentes eran poco alentadoras cuando se nos apareció la virgen nos llega el curso de computadores para educar donde no solamente nos proponen capacitarnos sino que a su vez nos proponen trabajar AVP como me han ustedes oído todo el tiempo el AVP es una herramienta que se creó para jóvenes universitarios donde ellos deben proponer sus problemas y empezar a partir de sus conocimientos a buscarle solución niños de 5 años teníamos que hacerle ajustes al AVP fue así como decidimos involucrar a los padres de familia para que con la ayuda de ellos y un grupo de monitores pudiéramos indagar sobre esos aspectos que estaban influyendo en ellos y con la compañía de sus padres averiguar los saberes previos para adentrarnos luego en el uso de la HD a través del uso del computador como todo trabajo necesitábamos un sustento teórico y fue así lógica matemática vital para un mundo que nos exige altos procesos de desarrollo mental porque a través de la lógica es que podemos solucionar problemas a través de la lógica es que nosotros podemos entender el mundo que nos rodea y fue así como basados en el constructivismo retomamos a Piaget a Ausbel y a Vygotsky donde Vygotsky muy claramente nos habla de los saberes de los saberes previos haciendo todo este recorrido la HD y el ABP se fundamentan en que los saberes previos son importantes los niños en compañía de su familia reconocer ese problema y utilizando como recurso la HD podrían llegar a la solución de él mediante el conjunto porque se debe trabajar en grupos ¿cómo empezamos a hacer nuestro trabajo? tenemos nuestro grupo objeto de estudio las docentes y la primera reunión con padres de familia donde se procedió a la lluvia de ideas para indagar sobre los saberes previos niños de 5 años era importantísimo tener allá los papás pero no solamente era importante que los papás nos dieran esa idea si los papás iban a estar en el proceso que teníamos que hacer entrar a capacitar también a los papás porque el conocimiento en cuanto al manejo del computador era escaso ¿qué hicimos? utilizamos a los alumnos de séptimo y octavo de los más aventajados en ese momento para que ellos nos ayudaran a servir de monitores a esa comunidad ahí podemos observar cómo los jóvenes de séptimo y octavo están capacitando a las madres de familia para que ellas puedan aprender a entrar a Google y puedan aprender a hacer uso de la sala no solamente se les llevaba a la sala de sistemas antes de llegar a la sala de sistemas ellos partían del conocimiento de su propio cuerpo haciendo uso de todos los materiales de construcción del entorno la observación directa uso del tablero uso de marcadores uso de bloques lógicos y cuando ya nosotras lográbamos que ellos trabajaran hasta su motricidad fina para llegar al control del mouse entonces se hacía el seguimiento con trabajos en grupos con los televisores y ellos mostraban el avance tanto en su cuaderno como en el computador ¿qué me gusta de esto? padres de familia comprometidos padres de familia involucrados un proyecto con una cantidad de cúmulos auditivos y visuales gracias mi compañera les va a explicar la HD para la construcción de nuestra HD tuvimos como referente teórico todo lo relacionado con no una teoría sobre conocimientos universales donde el maestro tiene que aportarle al estudiante para que se vincule sea oportuno dentro del aula de clase para desarrollar nuestra HD jugaron tres elementos fundamentales que es desde la parte del diseño el sistema de navegación y el contenido como tal ¿por qué desde la parte del diseño? porque tenemos que tener en cuenta que nuestra población objeto de estudio son niños de cinco años por lo tanto debe estar visual y auditivamente interesante para niños de cinco años desde la parte de la navegación tenía que ser un sistema simple porque aparte de que eran niños de cinco años también iba a interactuar en nuestra HD unos padres de familia con un poco conocimiento del computador entonces tenía que ser un sistema de navegación simple la navegación perdón por favor me le das clic en navegación la navegación consta de unos botones de colores que el niño va a identificar en cada uno de ellos una actividad distinta las barras de navegación con una izquierda que señala hacia la izquierda perdón con una flecha que señala hacia la izquierda y otra hacia la derecha que me indica que me devuelvo una actividad o que avanzo en otra actividad y una casita en el centro que es la que es la que me muestra el contenido como tal y unos hipertextos como mi compañera les decía nosotros somos de una población de escasos recursos bajos por lo tanto no tenemos internet pero la propuesta fue tan acertada que los padres de familia se comprometieron que cada vez que fuéramos a hacer la actividad ellos nos llevaban modem por cada grupo de trabajo en ese sentido se nos ha facilitado la actividad por favor vamos en qué consiste la actividad como tal como tenemos que reforzar en la parte de las formas tamaño color en la parte de las grafías y en la parte de unificar cantidad con número lo que trabajábamos fue fue la parte unos hipertextos donde encontrábamos actividades en formas allí vamos necesitamos conectividad y encontramos los juegos relacionados utilizamos Discovery Kit ahí hay juegos de color forma y tamaño con niveles allí es donde los monitores nos acompañaban en el proceso de aprendizaje con los estudiantes de preescolar cuál fue como la interrelación que hubo con padres de familia que a cambio de que ellos nos dieran esa ayuda nosotros con la creación del blog y del Facebook que creamos vamos a retroalimentarnos ellos nos colaboran con el internet nosotros enviamos actualizadas páginas con actividades que ellos pueden desarrollar desde su casa para darle un buen uso al computador y al internet por último tenemos un acompañamiento de videos donde vamos a encontrar canciones y vamos a encontrar cuentos relacionados con la temática que teníamos que fortalecer que era la HD como herramienta para fortalecer el pensamiento lógico matemático entonces tenemos canciones y tenemos cuentos y por último tenemos una actividad que tiene que ver con la grafía relacionar cantidad con el número de elementos que ahí corresponde volvemos por favor al trabajo anterior no al trabajo como tal vamos a mostrar las evidencias por favor le damos clic en la última presentación no en la última para que mostremos lo que hemos colgado en YouTube le damos clic en la dirección por favor no hay sonido micrófono esta fue la experiencia que vimos con la HD en la sede unos días unos días la idea de esta reunión y consenso con ustedes es poder elaborar una lluvia de ideas sobre los conocimientos que nos dio a casa durante esta que nos dio el país sería como entrar a y como entrar a los juegos una piscina 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 empezamos a trabajar con el lápiz con el relleno de color y con la zona el hielo cuadrado va aquí y este triángulo va aquí ¿Qué opinas tú acerca de la capacitación que se les está dando a ustedes? Me parece un buen trabajo porque así no hay que ir a los alumnos para poder enseñar a los niños por medio de unas páginas didácticas. La verdad felicitar a las profesoras porque es un mensaje de labor, de verdad que es un proyecto bastante importante. A nuestras maestras, por favor las despedimos con un aplauso y un agradecimiento muy fuerte. Muchísimas gracias, de verdad que gracias a Computadores para Educar y a la Universidad Tecnológica de Pereira por esta maravillosa oportunidad. Gracias a ustedes maestra. Bueno, continuamos con nuestra maestra Jenny Paola Aguirre Aguirre. Su ponencia, la fábula como herramienta pedagógica para la comprensión lectora y el rescate de los valores en los estudiantes de grado tercero. Se prepara el profesor Ricardo Emilio Álvarez y su equipo de trabajo. Les pido por favor que los ponentes de la tarde nos anticipemos un poco y vamos entregando oportunamente a Felipe. Por favor, vamos entregando el material audiovisual con tiempo. Se prepara después de esta ponencia el equipo del profesor Ricardo Emilio Álvarez Acosta y con posterioridad el equipo de nuestra maestra Inés Yesenia Bueno, para que vamos haciendo entrega en ese transcurso del material. Por favor, a nuestra maestra Jenny Paola. Nuestra profe va corriendo el tiempo, nos puedes ir contando mientras él… Buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Aguirre, vengo en la institución educativa ISASA del municipio de Victoria Caldas. El nombre inicial del proyecto sí fue como lo acabó de leer la doctora, pero como ustedes saben, en el proceso de construcción de la propuesta se ha ido modificando, entonces para incluir el ASTIC lo llamamos la FAULA y las TIS con la AHD como una herramienta pedagógica para la comprensión lectora y el fortalecimiento de los valores en los estudiantes del grado tercero de la institución educativa ISASA. Este proyecto empezó pues ahora en mayo con la formación que está brindando Computadores para Educar y la UTP. Quiero presentarles el rector de la institución con una breve contextualización en el video. Por favor, damos clic. Mi nombre es Pascual Mora Barrios, soy rector de la institución educativa ISASA, ubicada en la zona rural del municipio de Victoria Caldas, cuenta con aproximadamente un número de 400 estudiantes y una planta docente, 22 distribuidos en 7 sedes y manejamos el modelo de escuela nueva. El contexto sociocultural pues es variado, pero las actividades económicas predominantes en la región son las labores del campo, la ganadería, la agricultura, la minería y la pesca. Se trabaja en la jornada de por la mañana y estamos a una temperatura ambiental de 42 grados centígrados. Entonces, inicia detectando en los estudiantes algo ya muy evidenciado como fue la baja comprensión lectora que es presente en los resultados académicos de todas las áreas, porque es un área, la comprensión lectora, perdón, el área, la lengua castellana con la comprensión lectora, entonces podemos transversalizar varias áreas, entonces al no haber comprensión lectora en los estudiantes no va a existir los demás conocimientos en las áreas. Y le quisimos incluir un ítem muy importante en esta propuesta, porque nos damos cuenta que hoy en día nuestros estudiantes están perdiendo la vivencia de los valores que es tan importante. Entonces tomamos la fábula como un texto narrativo breve que les gusta a los niños, que los motiva y que de ahí siempre nos deja una moraleja o enseñanza, que la van a reflexionar e interiorizar para aplicarlo en su vivencia dentro del aula, con valores tan básicos como el respeto, la solidaridad, el agradecimiento. Entonces sale la pregunta, ¿cómo las TICs a través de la AHD interactúan como herramienta pedagógica para mejorar esa comprensión lectora en los estudiantes y al mismo tiempo los valores mediados por las baulas en estudiantes de grado tercero de la institución educativa de SAS? Como objetivo general, promover el uso de las TICs a través de la AHD, nuevamente como herramienta pedagógica. Y dentro de los objetivos específicos que están muy vinculados con las actividades que realizamos durante toda la etapa del proyecto, tenemos primero la socialización de la propuesta enfatizando en la problemática encontrada, para que los estudiantes se concienticen de qué es en lo que se está fallando y ellos mismos se les dé la oportunidad de proponer, de proponer soluciones o venga, profe, mejor por qué no tomamos unos videos bien chéveres que nosotros podamos ver y leer y así nos motivamos más para que no sea algo tan aburrido que siempre un libro, que siempre una hoja. Entonces ahí estamos con las TICs y la AHD. El segundo objetivo, el segundo objetivo era pues el desarrollo, el diseño y la aplicación de la propuesta metodológica que contribuiera al desarrollo de la comprensión lectora y de los valores, cierto, pero entonces ahí fue la etapa donde nosotros tuvimos la oportunidad de construir, la AHD utilizando programas de Prezi, programas de Prezi y J-Clip, también utilizamos mucho YouTube y todo eso. Y la otra etapa fue evaluar el nivel de desempeño de comprensión lectora de las fábulas en los estudiantes de grado tercero. ¿Cómo lo evaluamos entonces con la evaluación de saberes previos que la incluimos también dentro de la AHD? Ahora lo vamos a ver más adelante. Con todo esto también se quería generar en los estudiantes un hábito de lectura aplicando el género narrativo y que les guste que se motiven y al mismo tiempo trabajemos a coayudar en la construcción de una comunidad educativa más pacífica y democrática, a sabiendas de que estamos en fulgor lo de las competencias ciudadanas. Las competencias que desarrolla el proyecto son las comunicativas porque obviamente se va a trabajar la interpretación, la comprensión lectora y todos esos medios de comunicación, interpretar el mensaje, el contexto, el autor, las ideas principales, los personajes. Las tecnológicas pues porque va a ser a través de las TICs. Las pedagógicas porque es una oportunidad para transformar nuestras prácticas pedagógicas, nuestras clases magistrales en algo más lúdico y motivante para el estudiante. Y las ciudadanas porque con ellos estamos contribuyendo a desarrollar valores y buenos comportamientos en los estudiantes. Para esto en el proceso de indagación, como ya les dije, se hizo la socialización del proyecto. Nos gustó mucho las presentaciones con el programa PRESI y entonces ahí fue donde reunimos a los estudiantes, evaluamos los saberes previos y al mismo tiempo les presentamos qué era lo que íbamos a desarrollar. Pasamos ya a la tematización. El referente conceptual es el enfoque, tenemos en el proyecto como enfoque pedagógico y socioconstructivismo. Que como todos sabemos, Vygotsky afirma que el niño aprende a través del medio sociocultural en que se desarrolla. Entonces, él propone que desde los saberes previos se indague al niño y aprovechar lo que se recoge de él para preparar y así que se dé un mayor aprendizaje. Hay una relación constante entre el docente y el estudiante, no es dejarlo solo, pero tampoco es hacer todo por él, aquí parados, hagan esto, hagan aquello, sino venga, hagamos o ustedes qué proponen. Bueno, tuvimos muy en cuenta las fases del ABP, pero también el diseño universal del aprendizaje que nos llama mucho la atención, porque David Roo afirma que los estudiantes no vienen con una limitación física, digamos, predominante, sino que somos nosotros los que transformamos esos medios de aprendizaje y somos nosotros los encargados de que eso se desarrolle. Entonces, ya les dije, la faula, las TICs, todo eso se integró para llevarnos a la comprensión lectora. La metodología se hizo en la etapa 1 la formulación del proyecto, la fase diagnóstica, la intervención, la fase de seguimiento y evaluación, que más que todo lo desarrollamos con nosotros. Y ya la etapa 2 es la aplicación de la HD, momento teórico, momento práctico, en lo que los estudiantes desarrollaron las actividades. La HD, contenidos digitales que articula, integrados desde una HD, Prezi, JCLI, Word, Excel, PowerPoint. Damos clic, por favor, en la HD. Entonces, ahí está el título. Presentación, ¿qué es la faula? Es una forma literaria que consta de un texto, narración. Dime cuánto sabes, yo te pregunto, tú me respondes. A continuación vas a encontrar 10 enunciados que debes clasificar de la siguiente forma. Entonces, los estudiantes ahí, en los 10 enunciados, era la encuesta, si sabían, respondían uno, si no sabían, cero. Damos clic en el botón verde, por favor. Para ellos esto fue muy motivante, eran encantados desarrollando la HD. Ahí están las preguntas y ellos respondían sí, no, pero con números. Cerramos. Se me pasó una vez, acuerdan las fábulas que inicialmente tomamos para el trabajo con los niños. La paloma y la hormiga, el árbol y las verduras, los dos amigos y el oso, la liebre y la tortuga, el perro y el reflejo en el río. La paloma y la hormiga, el agradecimiento como valor. El árbol y las verduras, la convivencia, los dos amigos y el oso, la amistad. La liebre y la tortuga, la perseverancia y el perro y el reflejo, no codiciar. Entonces, desde ese aplicativo que aparece ahí, desde ese ícono, dan en Prezi y acceden a leer las fábulas. Y en J-Click, dan en J-Click y desarrollan las actividades, un proyecto por cada actividad y cada proyecto, por cada fábula, perdón. Y cada proyecto tiene cinco o seis actividades. Si no, que pues he tenido algunos inconvenientes, vamos a ver si se deja leer. Damos clic en el de Prezi y si no, los tengo ahí en una pestaña para mostrar, por el hipervínculo. Allá. En el logo de Prezi. Pero, pero en el, démosle fin a la presentación que en la barra de inicio ya está cargado. Allá, abajo. Ese, ese. Ese era para leer las fábulas. Te invitamos a leer fábulas. ¿Qué es la fábula? Entonces ya les dice qué es. ¿Qué es? La fábula. Ellos la leían. Tenían, solamente era para que la leyeran, la comprendieran y luego pasarán a Prezi a hacer las actividades. Mostramos la actividad en J-Click. Las demás fábulas. Y la de J-Click. Así seguían las otras fábulas. Pero entonces, esas son las de J-Click. Vamos a ver cómo quedaron las actividades en J-Click. Entonces, la paloma y la hormiga. J-Click. J-Click. J-Click en la paloma y la hormiga. O cualquiera. Entonces, comprende lo que lees. Ahí van pasando de la flechita para hacer cada actividad. Yo creo que J-Click ya es un recurso que muchos conocen. Y ya, por último, esto lo publicamos en un blog. Muchas gracias. Muy bien, maestra. Muchas gracias. El reconocimiento, el mejor reconocimiento para nuestros maestros es este aplauso. Bueno, nuestra ponencia de los maestros Ricardo Emilio Álvarez Acosta, Edier de Jesús Gaviria González, Jairo Alexander Sánchez Sánchez y Jairo Rivera Mejía. Esta es su construcción de proyecto de aula. Su ponencia, Las matemáticas, un mundo por explorar con las TIC. Voy a superar. Muy buenas tardes a todos. Como ya lo dijo la señora, nuestra experiencia se llama Las matemáticas, un mundo por explorar que con las TIC voy a superar. Venimos de la institución educativa general Ramón Marín, ubicada en el corregimiento de San Juan de Marmato Caldas. Como su nombre lo indica, pues, las matemáticas son un mundo por explorar que con las TIC voy a superar. Es una propuesta del área de matemáticas que busca fortalecer además las áreas de sociales y ciencias naturales. Y está diseñada específicamente para los grados noveno, décimo y once. Nuestra propuesta surge de, pues, yo creo que es un problema que en muchas de las instituciones educativas tenemos. Y es que cuando hacemos el análisis de las pruebas a ver, es decir, de las pruebas externas, nos damos cuenta que los estudiantes tienen ciertas falencias en el componente aleatorio y sistema de datos, o sea, la parte estadística del área de matemáticas. Basados en esa situación, pues, nosotros conocíamos la situación con anterioridad, pero no sabíamos cómo abordarla para solucionar el problema. Entonces, ahora que ya se pueden abrir las presentaciones, vamos a explicar, pues, basados en ellas, ya la presentación, entonces, del equipo de trabajo, de dónde venimos, y cuál es el nombre de la propuesta, que ya se los había dicho, pues, con anterioridad. Vamos a conocer, entonces, aterrizar en la contextualización. ¿Cuál es nuestra institución? ¿Dónde está ubicada? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Y qué hacemos dentro de la institución educativa? Entonces, vamos a continuación a observar un video que nos va a presentar nuestro entorno. ¡Gracias, General Ramón Marín! ¡Bienvenidense! ¡Gracias, General Ramón Marín! ¡Gracias, General Ramón Marín! ¡Gracias, General Ramón Marín! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así entonces la problematización surge a partir de la necesidad de mejorar los rendimientos académicos en el área de matemáticas, específicamente con los estudiantes de los grados noveno, décimo y once. En vista de los bajos desempeños obtenidos en las pruebas AVER y en las pruebas SIGFES. Es por ello entonces que los docentes comprometidos con el proyecto decidimos a partir de la metodología que nos ofrece computadores para educar a través de la capacitación y el ministerio de las SIGF. También decidimos profundizar entonces en ese problema y tratar de buscar solución a él a partir de la metodología ABP, es decir, del aprendizaje basado en problemas, utilizando como, digamos, medio las ayudas hipermediales dinámicas. Nuestro objetivo general pues es implementar un proceso de fortalecimiento de las áreas básicas específicamente en las matemáticas con transversalidad a ciencias naturales y al área de sociales, utilizando como metodología el aprendizaje basado en problemas y como medio pues dinamizador de esa metodología las ayudas hipermediales didácticas. Para mejorar los desempeños y rendimientos académicos pues en los grados novenos, décimos y once de la institución educativa Nera Ramón Marín. Dentro de los específicos pues tenemos fortalecer ese componente a través de dicha metodología. En el segundo objetivo es elaborar y aplicar diseños tecnopedagógicos que estén mediados por el aprendizaje basado en problemas a través de las ayudas hipermediales, utilizando algunas plataformas educativas que nos posibilita la internet y otras que ya son muy conocidas por todas. Entre las que tenemos el programa Excel, el Waterlink que es un software que viene con una estación meteorológica que la institución adquirió a través de un concurso de un congreso nacional de informática hace algunos años. Tuvimos la posibilidad de conseguir entonces ese software y empezar a analizar algunos aspectos climáticos como insumo para la parte estadística, la generación de gráficas, el análisis de las mismas y fortalecer así el componente aleatorio y sistema de datos. Entonces, estos son algunos de los programas utilizados. ¿Qué buscamos? Pues fortalecer competencias. Pero tendiendo en cuenta que el aprendizaje basado en problemas pues tiene como principal insumo pues los problemas como tales, pero dentro de esos sumergidos en esos problemas estamos la parte de los docentes y los estudiantes como eje fundamental. Tenemos algunas competencias que buscamos desarrollar en los estudiantes, entonces tenemos las competencias de las áreas básicas a fortalecer, tenemos unas competencias ciudadanas, entre las que tenemos la pluralidad e identidad cultural y el respeto por las diferencias fundamentalmente. También buscamos fortalecer las competencias laborales, teniendo en cuenta que se trabaja mucho el liderazgo, el aprendizaje cooperativo, el trabajo en equipo, la solución de problemas, teniendo en cuenta que ese es el principal enfoque de nuestra metodología, la que estamos aplicando, el manejo del conflicto, teniendo en cuenta que se pueden presentar ciertos conflictos en equipos de trabajo, la creatividad para solucionados, la creatividad para solucionar esos problemas, algunas personales y algunas axiológicas. Pero también se desarrollan competencias en los docentes que aplican la metodología. Entonces ahí vemos unas actitudinales, unas que tienen mucho que ver con el manejo de la pedagogía, algunas investigativas porque tenemos, ese es nuestro principal reto como docentes. Y es la manera como los estudiantes nos retan a nosotros. Ellos, siendo nativos digitales, conocen mucho el manejo de tecnologías y eso nos hace investigar mucho acerca de estas herramientas y estar a la vanguardia. Dentro del diagnóstico inicial, entonces tenemos que los estudiantes ingresan a la ayuda hipermedial, las matemáticas, un mundo por explorar que con las TIC debo superar. Ellos, en la primera fase, que es la fase problémica, encuentran unas actividades, una sopa de letras diseñada en la plataforma EducaPlay y un crucigrama también diseñado en la misma plataforma que lo que busca es indagar acerca de los pre-saberes. Basados en ellos, ellos, el docente, revisa los resultados con ellos y esto fue lo que encontramos en cuanto a respuestas acertadas en los grados de noveno, décimo y once. Podemos avanzar. ¿Avanzamos? Listo, referente conceptual. Estamos trabajando bajo el enfoque socioconstructivista sobre el cual, pues básicamente se fundamenta en el diseño universal del aprendizaje, donde David Ruth nos habla sobre que es muy importante tener en cuenta los saberes previos del estudiante antes de entregarle el conocimiento nuevo. Saber que él no parte de cero, que él llega al aula de clase con unos aprendizajes que hay que tener en cuenta y que a través de la problematización nosotros podemos, digamos, indagar acerca de qué herramientas son las que ellos necesitan para continuar con ese proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta eso, entonces tenemos la metodología que es el eje central, es el aprendizaje basado en problemas, los proyectos de habla con ayudas hipermediales, que es la propuesta que nos trae computadores para educar, y la Universidad Tecnológica de Pereira. De ahí surge, digamos, que la metodología es el aprendizaje basado en problemas por un lado y por el otro lado surge nuestra propuesta, nuestro proyecto, teniendo en cuenta el diseño tecnopedagógico que está constituido por cuatro fases. Una fase problemica, la fase investigativa y formativa, una fase solucionica y la fase productiva. Todo esto, mediado por las ayudas hipermediales dinámicas y básicamente nosotros buscamos responder a estas necesidades, que es el bajo desempeño en las pruebas externas, la desmotivación hacia el aprendizaje y el fortalecimiento de las áreas básicas. Tenemos entonces que a partir de ahí se genera un DTP que lo que busca es llevar al estudiante, esta es nuestra planeación en el proyecto, y lo que busca es llevar al estudiante hacia la ayuda hipermedial dinámica. Que es donde él realmente se va a enfrentar a qué conoce, qué necesita para abordar el nuevo conocimiento, para construirlo en el aula con sus pares y con la mediación pedagógica del docente. Esa metodología pues nos lleva a las cuatro fases que nosotros, que ya les mencioné anteriormente, la solución, la problemica, la solución y la fundamentación y la de la aplicación del conocimiento como tal. Avanzamos Ricardo. Bueno, en la aplicación, pues yo no quisiera hablarles mucho, sino que quisiera que ustedes observaran las perspectivas de los estudiantes frente a la metodología como tal y al proyecto. Vamos a navegar entonces antes de todo por la ayuda hipermedial dinámica, diseñar la plataforma Prezi, en la que se involucran algunos elementos de la que se involucran algunos elementos de la plataforma EducaPlay, de Hot Potatoes, de Hot Potatoes, de Water Link, que es la parte que tiene que ver con la estación meteorológica, que es el insumo para trabajar la parte estadística y otras ayudas como el Excel. Listo, entonces, mientras carga la plataforma y la ayuda hipermedial dinámica, entonces, la idea es contarles pues que los estudiantes a través de, ah, tenemos un blog en el cual ustedes pueden ingresar, les vamos a dar el link para que ustedes puedan ingresar a él, conocer los videos, el de contextualización, el donde hablan los estudiantes acerca del impacto que ha generado el proyecto para ellos, cómo los ha beneficiado, cuáles han sido pues sus expectativas y cómo de alguna manera pues se ha tendido a solucionar pues como esa dificultad que ellos tenían. Algunas fotografías relacionadas con el desarrollo del proyecto como tal. Entonces, la presentamos desde, bueno, estamos en internet como que tenemos fallas un poquito, pero entonces la vamos a presentar desde, desde la carpeta. Bueno, se nos acabó el tiempo, que pena con ustedes, pero de todas formas pueden acceder a ella a través del blog. Ricardo, presentemos entonces el enlace del blog para terminar, para que todos pues como que lo conozcan y puedan ingresar los que tengan. Bloques. Bueno, mientras vemos el blog, por favor, nuestra maestra Inés Yesenia. Para que vamos, por favor, llevando el material. Bien, entonces aquí tenemos esta dirección del blog. Bien, entonces aquí lo tenemos. A ver si dejamos ahí un momentico, Felipe, el pantallazo para que miremos entonces estas… Bueno, mientras vamos mirando aquí… Bueno, en este momento se está rotando en el salón un listado de asistencia. Es importante para la respectiva certificación que ustedes llevan mañana al finalizar la jornada, que verifiquen que efectivamente se encuentran en dicho listado y firmen. Deben diligenciar todas y cada una de las casillas que aparecen en dicho listado, en el listado que está rotando en este momento en la sala. Bien, vamos con nuestras maestras y maestros. Inés Yesenia Bueno, Sergio Alejandro García, Edier Marín, Carlos Ariel Gañán. Ellos han trabajado su proyecto de aula, cuya ponencia se llama Mi Cuaderno de Matemáticas, se ha suicidado, tenía demasiados problemas. Bienvenida maestra. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos docentes de la institución educativa San Jerónimo, de la sede del Roble y Cicirra. De Río Sucio Caldas. Bueno, aquí en esta primera diapositiva vamos a contextualizarlos un poco sobre la institución educativa. Sí. Bueno, hay como problemas en el video. Bueno, la institución educativa San Jerónimo está ubicada en un corregimiento del resguardo indígena de San Lorenzo. Nosotros trabajamos con estudiantes indígenas. Río Sucio está conformado por cuatro resguardos indígenas. Nosotros estamos en el de San Lorenzo. La sede está conformada, la institución está conformada por ocho sedes realmente muy lejanas a la cabecera municipal, más o menos entre hora o dos horas caminando, porque el acceso en transporte es muy escaso, las vías no lo permiten. El Roble, Cicirra, Costa Rica y la sede central. Allí se atiende a 1,078 estudiantes de comunidad indígena. La institución cuenta con el programa de restaurante escolar, en donde se beneficia la mayor parte del estudiantado. También se tiene un técnico en sistema articulado con escena para el grado décimo. Este año se vincula el programa departamental de bandas con la formación de la banda estudiantil de música. Y la institución educativa desde años anteriores, viene participando en el programa de computadores para educar. Dichas ayudas se han venido gestionando por medio del municipio, alcaldía, resguardo, cena, computadores para educar, para atender a toda la comunidad de San Jerónimo, la cual presenta dificultades económicas y sociales. El desarrollo de estos proyectos busca potenciar habilidades académicas en los estudiantes, llevándolos a la construcción de mecanismos que generen en ellos una mejor actitud. Bueno, la institución educativa San Jerónimo presenta muchas dificultades en cuanto a la parte académica y social. La comunidad pues es una comunidad pues muy lejana y la parte económica pues más que todo siempre es por el cabildo pues que es el que nos colabora y el municipio. Para desarrollar el proyecto nosotros tuvimos que bajar los estudiantes de la sede del Roble a la institución, a la sede central, que es en donde tenemos la facilidad pues de tener el internet porque en las otras sedes también tenemos, pero al ser sedes tan lejanas mantiene pues muy caída la red. La problematización. El bajo rendimiento académico de la asignatura de matemáticas en los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa San Jerónimo. Las causas. Falta de responsabilidad e incumplimiento con la realización de tareas y talleres asignados. Falta de atención de los estudiantes a las explicaciones orientadas por el docente durante las clases. Desinterés y apatía por las matemáticas desde la básica primaria. Poco análisis e interpretación de los planteamientos para la solución de problemas. ¿Qué queremos con esto? ¿Por qué sacamos nosotros las causas del problema en sí de las matemáticas? Sabemos que la básica primaria es el motor y la base fundamental para todos los estudiantes y para todas las personas. Desde pequeños siempre se ha mostrado pues mucha apatía por las matemáticas por parte de los estudiantes. ¿Por qué? Porque vemos que es muy compleja y porque muchas veces los docentes, nosotros mismos, hacemos que los estudiantes pues le cojan pereza. Entonces, ¿qué queremos con este proyecto? Que los estudiantes, utilizando otros métodos, utilizando las TIC, pues aprovechen y se interesen y le cojan pues amor y quieran seguir viendo matemáticas. Efectos. Bajos rendimientos en matemáticas y su influencia en otras áreas del conocimiento. Bajos desempeños académicos durante los periodos. Bajo nivel de desempeño en los resultados de las diferentes pruebas de saber, inconvenientes con la asistencia en la asignatura y deserción estudiantil debido al desinterés y malas notas. Es una dificultad grande que se presenta en la comunidad, que la gran mayoría de los estudiantes en el área de las matemáticas pues tienen muy bajo rendimiento académico. ¿Qué pasa cuando tienen bajo? Bueno, la única opción de ellos y de los padres de familia es retirar a los estudiantes del colegio, que porque entonces no tienen la manera pues de ir a hacer tareas, hay estudiantes que viven a una hora, dos horas de camino y no se les facilita. ¿Qué queremos nosotros? Que ellos a través de las TIC pues implementen en sus saberes y que los padres también puedan colaborarle para que ellos no se rindan y no dejen de estudiar. El objetivo general es potenciar en los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa San Jerónimo sus habilidades matemáticas a través de las TIC, mediante ejercicios y actividades lúdicas aplicadas al contexto y a su diario vivir y compartir en comunidad. ¿Qué queremos nosotros y qué buscamos también? Allá hay muchas tradiciones y no queríamos obviamente que ellos dejaran sus tradiciones y sus costumbres a un lado. Entonces, a través del diario vivir de ellos, mezclar las TIC y mirar de qué manera podemos que ellos a través de las herramientas que nosotros les estamos brindando, no dejen sus costumbres sino que antes fortalezcan todo lo que saben y puedan aplicar y desarrollar todo. Objetivos generales, mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemáticas aplicando las TIC en las diferentes temáticas y en su vida diaria. Motivar a través del uso de las TIC el interés por las matemáticas en los estudiantes, desarrollando las temáticas de una forma creativa, divertida y agradable. Fortalecer procesos cognitivos y académicos en las diferentes áreas del conocimiento mediante la utilización y desarrollo de la lógica y el razonamiento que poseen las matemáticas evidenciando el buen manejo de las TIC. Como sabemos, las matemáticas es mucha lógica, mucho pensamiento, mucho razonamiento. ¿Qué queremos también nosotros? Que los estudiantes no se cansen sino que se motiven a través de las TIC, a través del computador, del internet, que se motiven para que ellos sigan buscando y ya no nos digan a nosotros, no queremos matemáticas sino que antes quiero seguir, quiero seguir, quiero que la clase sea más larga, quiero que no se pierda la clase de matemáticas. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Sergio. Bueno, muy buenas tardes, vamos a dar continuación al proyecto que venimos desarrollando. Dentro de la indagación, dentro de las principales consecuencias que buscamos en este proyecto están las siguientes competencias. Las docentes, las que todos conocemos como las disciplinares, investigativas, pedagógicas, comunicativas, técnicas y tecnologías evaluativas y actitudinales. En los estudiantes, pensamiento crítico, pensamiento matemático, pensamiento lógico, pensamiento analítico, competencia interpretativa, competencia argumentativa, competencia propositiva. Diagnóstico inicial, la cantidad de dificultades que presentan los estudiantes del grado séptimo en la institución educativa San Jerónimo en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Profes, es tan sencillo como lo siguiente, a través del uso de las TICs en la enseñanza de las matemáticas, lo que pretendemos es que se haga un aprendizaje realmente significativo para los estudiantes. Vimos con, digámoslo así, un poco desagrado como los estudiantes le hacen el feo a la asignatura cuando la clase, así sea dinámica, es el profesor el que la está haciendo al frente de ellos, rayando en el tablero simplemente. Cuando los llevamos al computador, aquí a través de hipervínculos, de actividades jugadas, lúdicas y recreativas, ellos aprendieran por decir algo el tema de los fraccionarios, para ellos fue realmente importante y significativo. Entonces el aprendizaje lo basamos y lo orientamos en eso, para que ellos sea una experiencia significativa puntualmente. La tematización, simplemente los fraccionarios, por poner un tema pues como en relación, como la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad, es decir, es la parte de un todo. Las operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación y la división, y vuelvo y le repito, como a través de formas jugadas, ellos hacían un aprendizaje significativo en este tema de la utilización y el desarrollo de las operaciones básicas como fraccionarios. Metodología. Un proceso de aplicación de las TIC en el proyecto de... está fundamentado en juegos descargados de páginas web, donde a través de la lúdica se entienda la temática de una manera divertida y entretenida, en busca de obtener aprendizaje realmente significativo. Bueno, entre la metodología, lo que ya en todas las ponencias los compañeros han hablado, lo que tiene que ver con la detección del problema, la elaboración del árbol problemico, el conocimiento y manejo del computador por parte de los estudiantes, es fundamental, ¿cierto? Es vital para esto. La elaboración de los objetivos, la disposición, ejecución del proyecto por los estudiantes y el acompañamiento de los docentes. Aplicación, articulación TIC y participación de los estudiantes. Bueno, aquí lo que pudimos evidenciar, dándole un poquito de agilidad al tema, es la participación autónoma. Los estudiantes inmediatamente se les explicó durante toda la ejecución del proyecto de qué se trataba. Ellos solitos fueron al computador, indagaron diferentes links apropiados para el desarrollo y el aprendizaje de la temática. Hubo una experiencia muy significativa en el momento de buscar unos retos por opción, donde por cada opción que se fueran teniendo, iban avanzando como en un mundo, hasta llegar a rescatar un tesoro, a través de solamente resolución de fraccionarios. Pero de una forma lúdica, con varias opciones y con la aplicación de las TIC allí en el computador. Proposición de nuevos ejercicios por parte de ellos, entonces cómo sería si hiciéramos esto, entonces cómo analizaríamos este tema o qué interpretación le daríamos. Y definitivamente los mejores desempeños académicos. Seguro que mejoraron y pues esto en un estudio previo que hicimos y final lo pudimos evidenciar. Es un portafolio digital que nosotros hicimos, pero ahí nos queda el link de pronto para que más adelante, si están interesados, lo puedan revisar. Continuamos. Continuamos, por favor. Bueno, finalmente les agradezco mucho la atención que nos prestaron y ojalá sea llamativo para ustedes el proyecto. Muy amables. Buenas tardes, nosotros somos estudiantes. Bueno, muy bien. Continuamos con la ponencia de la profesora Laura Mónica Velázquez. Se prepara la profesora Sandra Milena y su equipo de trabajo. Profesora Laura Mónica Velázquez. Su ponencia, Iniciando mi proceso lectoescritor con ayudas hipermediales dinámicas. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Yo soy la docente Laura Mónica Velázquez Hoyos. Laboro en la institución educativa Jerónimo de Tejelo, sede Diego de Mendoza, del municipio de Anser Macaldas. Mi proyecto se llama Iniciando mi proceso lectoescritor con ayuda de las HD. Y el subtítulo de mi proyecto se llama Una aventura en un mar de palabras e imágenes. La presentación de mi institución educativa. Mi institución educativa Jerónimo de Tejelo, sede Diego de Mendoza, se encuentra ubicada en el municipio de Anser Macaldas, zona rural, específicamente en la vereda Tumarapo. Es una zona de difícil acceso. Cuento con 32 estudiantes. Sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería y se destacan los cultivos de café y plátano. La problematización. Mi proyecto surgió porque encontré en los estudiantes de grado primero desinterés, apatía por la lectura. Se observó que los niños olvidaban con frecuencia las letras vistas, confundían sílabas que sonaban parecido, como es el caso de K, K, Q con K y K. Se les dificultaba darle sentido a una frase o palabra en un contexto, debido a que ellos han aprendido a leer de una forma memorística y mecánica. De esta problematización surgió la pregunta problemática, ¿de qué manera los estudiantes de grado primero logran la construcción global y el sentido de una palabra en un texto o frase corta a través de las AHD? Mi objetivo general, implementar en los niños y niñas de grado primero de la institución educativa Jerónimo de Tejelo, el desarrollo de la lectoescritura como un proceso permanente de innovación, que permita darle sentido a la frase o palabra de una forma significativa utilizando las TIC y la HD. Como objetivos específicos, tengo afianzar las competencias lectoescriturales, promover el gusto por la lectura y la escritura, valorar la escritura como forma de aprendizaje y como medio de comunicación. En la indagación, las competencias que desarrolla mi proyecto son las competencias en lenguaje, porque tiene en cuenta la parte del proceso lectoescritor del niño, entonces los estándares de competencia que tuve en cuenta son, utilizo de acuerdo con el contexto un vocabulario adecuado, expreso en forma clara mis ideas, describo personas, también tuve en cuenta las competencias ciudadanas, porque yo trabajo con la metodología escuela nueva y tengo 32 estudiantes y cuento con cuatro computadores, ahí los niños deben colocar en práctica esta competencia ciudadana, el respeto por el otro, hacer uso de las normas que no todos pueden ir al mismo tiempo, respetar a los niños pequeños, entonces por eso incluí las competencias ciudadanas, porque se maneja mucho la parte de los valores, desde la tolerancia, del respeto y de ese colocarme en el lugar del otro. El diagnóstico inicial que encontré fue desinterés por la lectura en los niños de grado primero, dificultad para reconocer letras vistas, debido a que han aprendido a decodificar de una manera memorística y repetitiva. Los niños de por sí se trabaja con el libro de Nacho y resulta que ese libro de Nacho prácticamente se lo saben de memoria, pero ya cuando se les cambia por otro libro, ahí es donde encuentra uno el diagnóstico, que han aprendido de manera mecánica y eso se hace muy aburrido y monótono para ellos. Posterior a encontrar este diagnóstico, surgen en mí muchas preguntas problemáticas. Por ejemplo, ¿cuál es el método más adecuado para la enseñanza de la lectoescritura? Porque es necesario que los niños y las niñas aprendan a leer y a escribir significativamente. cómo a través de las AHD los niños tienen mejor comprensión de textos cortos. En la tematización, tuve en cuenta muchos autores que hablan de la evolución del niño, como es el caso de Piaget, que establece que el niño aprende a través de los sentidos, en interacción constante con el medio que lo rodea. Vygotsky también nos demuestra que el juego y el dibujo son precursores muy importantes para que se dé ese lenguaje escrito. Y Ferreiro y Teberosky hablan que la lectura y la escritura debe tener un sentido en la vida del niño. También me apoyé en el enfoque socioconstructivista, que parte de los haberes previos del niño, del contexto más cercano del niño. En este caso, como yo trabajo en zona rural, el contexto más cercano del niño es la vereda, la familia, los amigos, el recreo, la junta de acción comunal, y eso se hace significativo para el niño. También tengo en cuenta la metodología ABP, HD, DTP, que tienen en cuenta trabajar a través de los problemas y usan los problemas como un pretexto para llevar al niño a un andamiaje y construir su propio aprendizaje. En la metodología, tuve en cuenta el diseño tecnopedagógico, donde se plantea iniciar con los haberes previos de los niños, luego realizar un andamiaje a través de unas actividades que da cuenta de qué saberes tienen los niños y por último entra la intervención del docente, donde retroalimenta esos conocimientos. En la aplicación, no te desinterés por la lectura, que ellos decodifican de una manera muy repetitiva. Cuando apliqué la HD, noté que los niños mejoran la capacidad de escribir, producir, manipular textos, porque para los niños es demasiado atractivo aprender a través de los computadores, donde se ven imágenes en movimiento, figuras, formas, tamaños. Facilita la comprensión lectora y el desarrollo de las habilidades comunicativas, escriturales, motrices y perceptivas. Y además es muy llamativo trabajar con las HD, porque se parte de situaciones reales del niño, logrando mayor interés. Me le da clic en la foto. Entonces, en la aplicación diseñé esa HD para innovar en ese proceso de lectoescritura, ya que como lo había dicho al comienzo, se ha hecho de una forma muy tradicionalista. Entonces esto es una forma muy llamativa para los niños. Quise darle como el símbolo de unas huellas, porque para mí simboliza que son esas experiencias significativas que le vamos dando al niño, esas herramientas para llegar a una meta. Esa meta es llegar a aprender a leer y a escribir de una forma muy significativa. Que los niños aprendan que con las palabras, con las imágenes, se pueden descubrir mundos muy bonitos, se puede viajar, que ellos no tengan apatía por la lectura, sino mucho amor. Y eso se hace también involucrando al padre de familia. Este proyecto va dirigido a estudiantes de grado primero con el fin de fortalecer las competencias comunicativas y ciudadanas a través de la exploración, la indagación y la construcción de saberes desde el contexto más inmediato del niño. Entonces, como evaluación inicial, utilicé una proyección en el programa PowerPoint con un listado de palabras donde los niños tenían más dificultad. Posterior a eso, los niños pasaron al programa de Word que le den en la siguiente. En la W. Doble clic. Entonces, después de que se hizo la proyección, se llevó a los niños al programa de Word y los estudiantes de grado quinto ayudaron a que los niños transcribieran las respuestas de estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera imagen que salió en la proyección? ¿qué color tenía? ¿qué tamaño tenía? Esto también con el fin de que los niños más tímidos hablaran, de que se sintieran en confianza y fortalecer todas esas competencias comunicativas. Bueno, vamos a esta actividad de acercamiento al entorno que para mí fue muy significativa porque se llevó a los niños a hacer un recorrido por la vereda. Como lo dice Piaget, el niño aprende de su entorno más inmediato. Entonces, se llevó a los niños a hacer un recorrido por esos sitios donde más les llamaba la atención. O sea, W. Entonces, luego de que los niños mencionaban todas esas palabras que ellos decían, ay, profe, me gustaría escribir la palabra café, me gustaría escribir la palabra árbol. Yo luego pasé todas esas fotografías al programa PowerPoint, las acompañé de palabras y luego los niños tenían que hacer el proceso mental, asociar imagen-palabra. Y de verdad que es mucho más interesante cuando el niño aprende de su entorno. Los niños tenían mucha curiosidad, profe, cómo se escribe montaña, cómo se escribe hacienda. Entonces, esta actividad fue demasiado llamativa para ellos. Bueno, tengo ahora, posterior en la sala de computadores, se realizaron unas actividades en el programa J-Clip. Las actividades que se diseñaron en J-Clip fueron actividades de concentres en sopas de letras, crucigramas, digitar la palabra que ellos observaban. Entonces, sí les quiero mostrar una actividad muy interesante con este programa porque les llamó demasiado la atención a ellos. Por lo que se muestran mucho las imágenes y ellos, sí, se encantan con eso. Siempre preguntan, profe, ¿cuándo volvemos a la sala de computadores? ¿Cuándo volvemos a escribir? Uno siente la felicidad en sus rostros. Y desde el archivo. Bueno, entonces, como una falla, pero la verdad sí les cuento que me dio mucha satisfacción hacer esas actividades con los niños. Bueno, otra actividad que les encantó mucho fue la de un texto con imágenes en movimiento. Entonces, ahí los niños debían leer y también mirar las imágenes. Entonces, fue muy llamativo y muy interesante para mí realizar este proyecto con los niños porque también se involucró a toda la comunidad educativa. Y también, como no me quedó tiempo, los invito a que visiten mi blog Los invito a que conozcan mi blog iniciando mi proceso lecto-escritor. Ahí están plasmadas las experiencias de los niños con sus propias palabras. Muy bien, profe. Muchas gracias. Un aplauso para nuestra maestra. Bueno, invitamos a nuestra ponencia de la tarde cuyos integrantes son los maestros Sandra Milena Carvajal, Guiomar Elena Castaño, Diana Marcela Aguirre. Las maestras ya están presentes. Perfecto. Su ponencia, lectores para la vida. Bueno, las invitamos a que vayan exponiendo mientras alguien del equipo va organizando la ayuda audiovisual. Por favor, una de las maestras del equipo va haciendo su intervención. Buenas tardes. Bueno, somos de la institución educativa El Horro de Anserma Caldas, estamos ubicados en la zona rural. El proyecto se llama Lectores para la Vida y el proyecto Lectores para la Vida no nació ahora con el proceso de computadores para educar, pero sí estamos aprovechando toda la formación para mejorar y empezar a incorporar ayudas para superar las situaciones que se presentan. Somos un equipo de tres compañeras, Guiomar, Marcela y Sandra. Siguiente, por favor. Bueno, vemos aquí en la primera parte los estudiantes hay estudiantes inquietos porque por ejemplo hay niños en esa época cuando empezó el proyecto las jóvenes que estaban en secundaria se quejaban de por qué tenían que leer, por qué tenemos que leer, para qué nos sirve eso, qué pereza leer. Empezamos a organizar unos clubes de lectura y se rotaban los libros con los que contaba la sede entonces ellas igual se quejaban. Nos pusimos en un proceso de investigación con los niños y jóvenes básicamente con los jóvenes de secundaria y nos dimos cuenta y se preguntaban bueno, por qué a algunos no les gusta leer y en esa investigación que hicimos que precisamente fue un ejercicio adscrito al programa Ondas de Conciencias nos dimos cuenta que lastimosamente ellos no tenían modelos lectores los únicos modelos lectores estaban dando desde el colegio pero no desde el interés que ellos tenían ese era un error que estaba cometiendo como docente del área del lenguaje entonces se propone bueno, nos preguntamos todo esto que empezamos a mirar cuáles son esas estrategias de lectura que le permite a estos chicos específicamente en la sede Chápata del Horro motivarse a leer tengo un aliado importantísimo que se llama José Fernando Arias es un jubilado de Telecom que tiene muchísimo tiempo y va y le lee a los chicos los miércoles en la mañana entonces empezamos a ver que eso ya era un elemento motivante y servía como estímulo empezamos desde allí esta es la sede perdón, la vereda estamos en la zona rural esta es la vereda Chápata y después de que se hace todo el ejercicio aquí ya se empiezan a impactar las demás veredas de la sede siguiente por favor bueno entonces como objetivos tenemos generar espacios y tiempos dedicados a la lectura para mejorar aprendizajes en estos chicos y no solamente en los niños y jóvenes sino también en los demás miembros de la comunidad educativa a través de la lectura favorecer el pensamiento crítico y reflexivo utilizar estrategias de animación y aquí es donde entra computadores para educar porque las estrategias iniciales eran alrededor de que los jóvenes que estaban interesados leyeran para los más pequeños y este año entonces empezamos a incorporar ayudas recursos digitales como los audiolibros como el rompecabezas bueno ya les explico un poco más sobre ello entonces esas estrategias de animación y evaluar los procesos el proceso de animar a leer diseñamos una encuesta y para eso se trabajó con la compañera del área de matemáticas tabulando todo el ejercicio entonces en la indagación estamos mirando cuáles eran esas competencias que íbamos a fortalecer o que se vienen fortaleciendo entonces dentro del lenguaje la producción de textos orales y escritos la comprensión e interpretación de textos la apropiación de información que circula a través de los medios y la lectura de obras literarias pues resumiendolos porque en realidad ustedes saben que la competencia es mucho más extensa en las competencias de tecnología entonces tenemos la utilización eficiente de la tecnología para aprender de otras de otras ciencias u otras disciplinas el uso responsable de esos recursos tecnológicos teniendo en cuenta que sirvan para aprender investigar y comunicarse la identificación de problemas y buscarle solución utilizando tecnología y la influencia de las TIC en los cambios culturales la lectura cambió las formas de leer de mirar de comunicarse han cambiado entonces lo estamos haciendo desde este ejercicio y pues entra nuestra compañera siguiente por favor entra nuestra compañera de matemáticas colaborándonos y trabajando relacionándolo fuertemente desde la parte de recolección de información representación interpretación y utilización de gráficas para analizar e interpretar esa información resolver problemas hablando de conjuntos de datos toda la parte de estadística se fortaleció y las tendencias que hay cuando hay variables y se comparan datos siguiente por favor bueno básicamente nosotros hablamos de tres de tres elementos aquí como referentes conceptuales pero desde la parte de la lectura no desde la parte de las de las ayudas hipermediales ni el diseño basado en problemas porque ya todos eso lo estamos manejando entonces no quiero hacer énfasis en eso quiero resaltar o queremos resaltar un concepto que hay en el manual de lectura en voz alta donde dice podrás tener numerosas riquezas tangibles cofres con joyas baúles de oro pero más rico de lo que soy no podrás ser porque tuve una madre que me leyó y eso para nosotros es fundamental orientar esa o motivar que los padres de familia y nosotros los maestros y otros niños más grandes lean para niños más pequeños otro es bueno los instrumentos que tiene el hombre se lo dijo Jorge Luis Borges el más asombroso es el libro lo demás son extensiones del cuerpo por ejemplo el microscopio y el telescopio son extensiones de la vista bueno el teléfono es una extensión de la voz pero el libro es una extensión de la memoria y la imaginación eso es bastante impactante para nuestro ejercicio y en el libro de leer para comprender y escribir para transformar hablamos de un país de lectores con personas más tolerantes con capacidad de situarse en la posición del otro gracias precisamente a ese ejercicio de comprender comprender desde la grandeza de no solo estar con el otro sino tratar de leer al otro sin estar en contacto físico con él bueno aquí el ejercicio se centra y más que una que una presentación con diapositivas para construir la ayuda hipermedial dinámica se hizo la producción de un blog recogiendo todo lo que se está haciendo con los chicos bueno aquí hay unos conceptos sobre lo que es la lectura para nosotros qué se puede hacer hablamos de la pasión el recorrido del proyecto desde que iniciamos antes estaban los chicos de sexto a noveno ahora están los chicos de cuarto a noveno leyendo para los chiquitos de preescolar a quinto bueno la imagen eso se montó hace algún tiempo se explica qué pasó con el proyecto de investigación cómo estamos organizados cuál fue la problemática se produjeron videos y están subidos en nuestro canal de youtube aquí está la lista de los integrantes para este año tenemos más de 40 estudiantes comprometidos no involucrados sino comprometidos con el proceso y hay una serie de links donde se ha publicado información alrededor del proyecto porque como les decía no es nuevo lo que es nuevo es la incorporación de TIC sube por favor y vamos a otra pestaña otra página que dentro de nuestro blog es vivámoslos y entonces aquí viene la estrategia específica donde este año se incorpora un nuevo acercamiento a los libros una nueva forma de ver los libros no es sentarte y leerle y que el chico de pronto se aburra bueno que haya una cantidad de cosas no entonces empezamos a trabajar bueno mientras carga se hacen se aplican cuatro estrategias específicas la primera es la lectura de imágenes y la lectura de imágenes desde mostrarle la portada pero además se une a la siguiente estrategia y es la de textos predictivos que está orientado desde lenguaje específicamente te piden que hagas motivas la predicción pero entonces como lo vamos a hacer con ellos le mostramos la portada del libro y entonces ustedes que creen que va a pasar allí que se les ocurre entonces empezamos a indagar un poco sobre los presaberes de los muchachos y nos empezamos a acercar más a esas concepciones que ellos tienen vas bajando por favor el texto predictivo la lectura de imágenes posteriormente se hace el ejercicio de lectura en voz alta bueno me devuelvo un poco en la lectura de imágenes y en el texto predictivo trabajamos entonces con les tomamos fotografías a todos los libros que tenemos gracias a la colección semilla y se produjeron unos rompecabezas que los chicos resuelven y después de que los chicos lo resuelven entonces ellos ya dicen qué se les ocurre qué sucede allí en este caso en la lectura en voz alta pues además de que todos los que estamos leyendo prestamos nuestras voces para darle vida a lo que grandes autores han escrito pues tenemos también la posibilidad de explorar audiolibros que eso es una ventaja los audiolibros nos sirven para cuando no tenemos el texto impreso para cuando no tenemos tiempo o esos desplazamientos largos o bueno los audiolibros sirven para cantidad de cosas y lo último que algunos hacen es si los chicos quieren contrastan lo que dicen y lo que vieron con lo que el contenido del texto directamente por favor te devuelves a la siguiente pestaña en compartamos entonces está todo lo que ellos a ver los jóvenes tienen los jóvenes tienen diarios de investigación y registran cómo les va yendo con la experiencia qué es lo que ellos viven con los más pequeños entonces algunas de esas experiencias los chicos las compartieron aquí en el blog bajas por favor por ejemplo lady es una jovencita que este año promovimos a grado sexto y ella lee para otras chiquitas de primero y entonces cuenta un poco baja cuenta un poco cómo le ha ido con ese ejercicio de animar a leer se hace pues se referencia a los libros y todo esto y así pues hay varias producciones de los otros jóvenes que están leyendo para más pequeños sube por favor vamos a la a otra pestaña a quien leamos entonces se hizo un catálogo con las imágenes de los libros se hizo un catálogo de los libros sabemos que la colección semilla desde leer es mi cuento el ministerio de educación nacional tiene su propio catálogo pero con ello se hizo el ejercicio de que leyeran el libro de lo que han leído se fotografiaron los libros ellos escriben un resumen o extractan si el libro lo trae y se hace entonces un catálogo ah bueno no está cargando en este momento y se hace un catálogo de los libros los que tienen la colección semilla pero además unos que habíamos comprado cuando no teníamos libros suficientes José Fernando y yo nos pusimos en la tarea bueno en que invertimos nuestro sueldo además de todo lo personal es compremos libros para los muchachos porque este cuento les gusta entonces empezamos a comprar libros y todos ellos se han estado catalogando y se han compartido en el blog eso en leamos pero bueno no está abriendo en Escuchemos entonces viene la estrategia de los audiolibros los audiolibros que se consiguen nosotros nos inscribimos a iVoox y subimos algunos de ellos aquí y estamos en la tarea porque todavía no están los nuestros estamos grabando pero en realidad cuando uno graba mientras le lee a otro hay que utilizar como lo hacen en los portales especializados o los productores de audiolibros utilizar unos efectos y bueno entonces ahí vamos a relacionarlo un poco más con un ejercicio de emisora escolar y un programa que tenemos con los muchachos todavía no hay subido allí nada de lo que están produciendo de lo que se ha leído en voz alta que tenemos grabado pero si tenemos a quien le damos unos audiolibros por ejemplo tenemos del amor de otros demonios de Gabo que se hizo un ejercicio de lectura con los de secundaria se bajó el audiolibro entonces la idea es que ellos lo graban en el teléfono y siguen escuchando su audiolibro aquí en investigando trata por favor de abrirme esta en investigando hay un ejercicio bueno les decía que empezó como un ejercicio de investigación hace algún tiempo se hizo una encuesta y ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta que hacía falta darle otros otros elementos al ejercicio lector bueno no cargó y en investigando entonces se hizo una encuesta ese tablo y la profe de matemáticas muy juiciosa con los muchachos le enseñó no solamente la parte de la orientación en matemáticas sino también la utilización de excel para representar toda esa información y entonces en investigando cuando lo puedan ver van a ver las gráficas de todo el ejercicio y desde allí salieron entonces actividades de mejoramiento situaciones de mejoramiento para el proyecto como lo que se les está incorporando y aquí en aceptémoslo hay una serie de frases imágenes que nos llegan a través de las redes sociales dándole un crédito importante al ejercicio lector y el aprendizaje desde la lectura entonces tenemos alrededor de 60 imágenes que se han recogido desde las redes sociales de todo lo que les llega a los chicos de todo lo que nos llega a nosotros a través del Facebook y todo esto y están allí y pues desde ahí se hace el ejercicio de análisis y de reflexión a este lado a este lado del blog también tenemos unos enlaces importantes pues no se pueden ver porque internet nos molesta en este momento pero tenemos unos enlaces importantes al Plan Nacional de Lectura y Escritura a Leeres Mi Cuento al al del Ministerio de Cultura que se llama Apégate a la Lectura por cierto participamos de una convocatoria con ellos de videos de videos de con el tema de Apégate a la Lectura también estamos participando en este momento de la Organización de Estados Iberoamericanos y una convocatoria que se llama ¿Qué estás leyendo? y en eso estamos pues con los muchachos en este momento compartiendo todo lo que hacemos finalmente quiero entonces mostrarles uno de los ejemplos de los rompecabezas que resuelven que sirven para que los chicos resuelvan y hagan lectura tiempo mi maestra si nos ha vencido el tiempo ok muchísimas gracias bueno entonces hacemos un aplauso fuerte a nuestro equipo de maestros con su proyecto de aula ese es el el correo donde está enlazado el blog porque el personal pues no para que les enlazo este mis datos y pues muchísimas gracias a toda esta estrategia que no solamente en la lectura sino utilización de computadores que nos permiten estos aspectos equidad oportunidad y sostenibilidad en el tiempo muchas gracias a todos muy bien muchas gracias a usted maestra bueno antes de salir al break quiero por favor recordar que se preparen nuestros maestros Miguel Ángel Cerón y el equipo de maestros en el cual se encuentra el maestro Héctor Uriel Iglesias para que por favor nos preparemos tenemos 15 minutos solo 15 minutos de este break e iniciamos con nuestro segundo grupo de a nuestro cuerpo de jurados un o o o o o o o o Gracias. 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 Profesor Miguel Ángel Cerón. Ay, ya presentaste... Ah, ya tienes todo listo. Ah, excelente. Invitamos también al equipo del profesor Héctor Uriel Iglesias a que se vaya acercando a la zona audiovisual. Nuestro jurado Harold Duque. Llamamos a nuestro jurado Harold Duque. ¿Sí? ¿Quién nos fue? Por favor, mis amigos. No necesito para empezar. Gracias. 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 Bueno, damos inicio a la segunda parte de nuestras ponencias con nuestro maestro Miguel Ángel Cerón en su ponencia. Leo, comprendo y aprendo con las TIC. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la propuesta que se va a presentar, Leo, comprendo y aprendo con las TIC, pues, hace parte, pues, del proyecto de aula. Inicialmente, pues, mi nombre es Miguel Ángel Cerón, docente de la institución educativa La Mariela, en el municipio de Pijao, Pijao Quindío. Soy docente de Escuela Nueva, en la sede de Francisco José de Caldas. Y todo lo que voy a hablar del día de hoy es lo que en la práctica uno va construyendo día a día. La sede Francisco José de Caldas, pues, está ubicado, es una sede rural, en la vereda de Los Juanes, en el municipio de Pijao. El municipio de Pijao está ubicado en la cordillera central, a unos 35 kilómetros de Armenia. Un municipio muy bonito. A ver, en el tema de fortalecimiento de áreas básicas, pues, hay unos temas muy puntuales. La problematización del objetivo general específico, entonces, vamos avanzando en la vida que vamos conociendo. A ver, el objetivo general que tenemos es propiciar a los estudiantes de la sede de Francisco José de Caldas, la lectura, la comprensión de textos a partir del uso de las nuevas tecnologías. Esa es nuestra, la esencia de lo que queremos hacer. Los objetivos específicos serían reconocer que el uso, reconocer la importancia del uso de las nuevas tecnologías en su proceso de aprendizaje, ¿sí? El otro objetivo sería apropiación de nuevas herramientas que les permitan hacer uso de todos los medios necesarios para comprender y producir textos. Entonces, ahí estamos con la idea de enseñarles a manejar algo de software. Y el otro objetivo sería el desarrollo de nuevas competencias necesarias para comprensión y producción de textos. ¿Cuál es el problema que nos identificamos? Pues, que notamos que en un momento que los niños, como que leen un texto, al preguntarles, al indagarles, pues, vemos que no profundizan, no dan la suficiente información y nos quedamos nosotros con la idea de que no están entendiendo lo que leen. ¿Cómo se ha hecho, pues, todo ese proceso? Pues, aplicamos algunos instrumentos, formularios que hay en, por ejemplo, en DRAI, Google DRAI, los hemos ido acercando a las TIS para ir indagando por qué ocurre esto. Los temas que, pues, que abordamos fueron, pues, el ABP, el socioconstructivismo, el tratamiento para la comprensión y aprendizaje de la lectura en el aula y nuestra apuesta para el ejercicio de la HD. Bueno, desde mi perfil, pues, soy licenciado en Tecnología Educativa, tengo mucha afinidad, mucho acercamiento con el tema. Eso ha sido, pues, una gran ventaja para desarrollar esta propuesta. Me he formado, claro, uno día a día tiene que estar constantemente actualizándose. Hemos hecho ese ejercicio también. Y de la práctica educativa, pues, tenemos algunas herramientas. Un blog escolar, un blog escolar que hay una sesión que llama Salón de Estudiantes, que es ahí donde constantemente estamos trabajando con los niños y las niñas. Presentaciones en Prezi. Hemos elaborado una plataforma, una multimedia con InDesign. Una práctica permanente, pues, con los niños en análisis de textos. Y una recopilación de una serie de páginas web que son muy oportunas para el tema de la comprensión de lectura. Bueno. Leo, comprendo y aprendo con las TIS. Bueno. El objetivo general, pues, ya lo habíamos dicho, propiciar a los estudiantes de la sede de Francisco José de Caldas la lectura, la comprensión de textos a partir del uso de las nuevas tecnologías. Actividad 1, por favor. Entonces, se comenzó un ejercicio de indagar con los mismos estudiantes. O sea, nosotros teníamos una lectura general que nos dio la experiencia en el aula. Pero vamos a buscar, pues, a comprobarla con los mismos estudiantes. Entonces hablamos de los saberes previos. Ahí me la da. Ahí me la da. Y me la da click para abrir el recurso. En saberes previos. En saberes previos. Sí. Se hizo un formulario en Google Drive. Los niños, pues, se les hicieron unas preguntas básicas. Se les puso a analizar un texto. Y a partir de eso, pues, nos hicimos como una idea o un enfrentamiento. Lo que uno afirmaba, más lo que veíamos, pues, ahí. Los niños de tercero a quinto hicieron, pues, ejercicio de llenar el formulario. ¿Sí? Eh... Le volvemos. Adelante. Presentación del problema. Dale. En la presentación del problema, lo que hicimos fue un estudio, un caso, de una niña llamada Juanita. Eso lo presentamos los niños. Comisar Rodala. Entonces, ahí está relatado que el caso de Juanita. Una niña que, como cualquier niña de nuestras escuelas, enfrentada a un ejercicio. Sigan más adelante. El profesor es algo que nosotros hacemos constantemente. Coloca actividades. Eh... Observa. E hizo unas preguntas de una lectura que él le colocó. ¿Sí? Sigue, sigue. Las preguntas... Debo volver un momentico. Las preguntas, pues, muchas veces las hacemos. ¿Qué tema contiene la lectura? ¿Qué aprendizados de enseñanza de la lectura? ¿Qué entendió la niña después de haber leído el texto? Son como... Usted dirá que como complicadas. Pero, en cierta forma, pues, son preguntas que a veces se hacen. Para uno mirar adelante. Pasado el tiempo, el profesor notó que Juanita no terminó la actividad. ¿Sí? Eh... La niña hablaba mucho. Se entretenía mucho. Pero poco productividad. ¿Sigue? Al terminar el tiempo, le planteó al maestro a Juanita. Y Juanita no le dio explicación porque no avanzó. Su profesor le inquietó. Y dijo que tendría... Que no tendría descanso. Si ella no mejoraba su rendimiento. Que le haría 15 minutos más para que terminara su deber escolar. Ya ven la sorpresa de Juanita. Ahora, ¿qué piensas sobre el comportamiento de Juanita? Esa es una pregunta que se le hizo a los niños. ¿Sí? Entonces, otras preguntas. ¿Qué harías para que Juanita cumpla? Entonces, esas serían preguntas. Los niños las fueron desarrollando. Eh... Adelante. Lluvia ideas. Entonces, ya con la lluvia ideas, dice... Después de haber conocido el caso de Juanita, los niños se animan a hacer un aporte. Más adelante. Entonces, se supone que los niños, en esas nubecitas, pues, escriben lo que ellos piensan de lo que le está pasando a Juanita, porque Juanita no está comprendiendo lo que lee. ¿Sí? ¿Sigue? Llenamos esta... este... este... esta tabla, pues, con la información que los niños van entregando. ¿Sigue? Árbol de problemas. Una vez que entregamos toda esa información, dale click al árbol de problemas. No abre. Oh, se cayó. Entonces, pasamos a la actividad 2. Bueno. Recursos para resolver el problema. Click, por favor. Entonces, información para investigar y hacer gestión en la solución del problema. Entonces, esos son los recursos que existen. Está el blog de la escuela, del lado de allá. Y aquí, la... la multimedia que se hizo en el tema de lectura. Dale click, por favor, al blog. A la imagen del blog. No, el blog, el blog. El blog, ese. Ahí en el blog podemos ver, pues, panorama de la escuela, los niños, son niños bastante pequeños. Eh... tenemos allá el salón de estudiantes, que es el punto... En el blog se cuenta de todo lo que pasa en la escuela, toda la parte cultural, social. Salón de estudiantes. Para acá, por favor. Ahí, abajito, abajito. Eso. En este... dice... Apuntes para uso y orientaciones de tenis, refuerzo y apoyo al uso de guías. En la escuela nueva, como ustedes saben, uno trabaja con las guías de la escuela nueva. Entonces, es todo este material... ¿Me mueves, por favor, el blog? Lo mueves, lo mueves. Todo lo que contiene... No, 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 no. Circúlalo. Eso. Toda esa información se va colocando a medida que va avanzando, pues, el año escolar. Y esa información es el apoyo que se hace a las guías de la escuela nueva. ¿Sí? Me... Algunos dirán que... que es válido o no es válido, pues. Lo estamos usando como para aproximarnos a eso que llaman el uso de las TIS. Eh... Sigamos. No, salgamos de ahí. Bueno. Eh... Estas son una serie de direcciones. Eh... Un video, unas direcciones que constantemente estamos apoyándonos para... para hacer, pues, ese... ese manejo de las TIS. Bueno. Confrontación con el conocimiento adquirido. Porfa. Porfa. Felipe. Felipe. Confrontación. ¿Cuánto he aprendido? Entonces... Usando un formulario de DRAI... Me le das clic en el formulario de DRAI. Ahí en la dirección. Abajito. ¿Sí? Dale. Es... otra herramienta... Pues que usamos... Usando poder las TIS y acercando a los niños a que contesten esto. Eso ya es... A ellos se les ha explicado. Ya para ellos es, pues, como normal que el profesor les coloque una herramienta de esas. Pues para... Y las evaluaciones. Por ejemplo, algunas evaluaciones las hacemos también por medio del uso de los formularios de DRAI. Exacto. Sigamos a TIDA 3. Presentación de soluciones. A ver, se plantea... Yo planteo ese... ese diagrama de Benz para hablar de una... de una forma de... de mejorar el tema de la... de la comprensión lectora. Entonces... Ahí ustedes ven... Padres, estudiantes y profesor. Es una triada... necesaria, pues, para sacar adelante un proyecto de estos. ¿Sí? A los padres... en la reunión, pues, en conjunto se les cuenta, pues... todo lo que ya les he relatado a ustedes. Y con ellos... pues se busca... en cierta forma... encontrar soluciones... ideas... reducir también información... para seguir retroalimentando la idea. ¿Sí? Evaluación de procesos. Bueno, entonces... hay otro... formulario... pues para... para... darle por favor al formulario... para evaluar... qué hemos aprendido... El formulario contiene... la información... pues... cuando haces un texto... como se sabe... que lo has comprendido... en su contenido. Nos imaginamos... que a esta altura ya... de haber hecho... todo este proceso... pues el estudiante ya ha avanzado un poco. Es un proceso de todas maneras... pero... es una forma como de... de leer... si hemos avanzado... o no hemos avanzado. Esta es como la... la... la presentación del proyecto... del proyecto... Leo... comprendo y aprendo con la CIS... y ha sido un ejercicio... eh... permanente... que hemos estado haciendo... en... en la sede... buscando... buscando que los niños y las niñas... pues... eh... un niño asictoso... un niño que sabe... lee... o sea... lee... comprende... matemáticas... español... pues... todas las pruebas... que... que constantemente... están... los estudiantes... eh... eh... muchas gracias... eso ha sido todo... muchas gracias... muy amables... maestro... gracias... gracias... muy bien... entonces... continuamos... con nuestro equipo de maestros... Héctor Uriel Iglesias... Michael Pérez... Marta... Elena... Salazar... Olga... Lilian... Hernández... nuestro equipo de maestros... ya está presente... perfecto... su ponencia... programa... AT-DIAL... atención... a estudiantes... con dificultades... académicas... en lenguaje... gracias... buenas tardes... para todos y todas... nuestro proyecto... AT-DIAL... lo quisimos formular... en la institución educativa... SIPIRRA... la institución educativa SIPIRRA... se encuentra ubicada... en el resguardo indígena... de Cañamomo y Loma Prieta... de Río Sucio Caldas... en las anteriores ponencias... hubo compañeros que mencionaron... pues... la división política de Río Sucio... los cuatro resguardos... ahorita vamos a hacer referencia... a Cañamomo y Loma Prieta... nuestra institución educativa... tiene la sede principal SIPIRRA... la sede Miraflores... donde hay un docente multigrado... con 35 estudiantes... en total... tenemos 240 estudiantes... en toda la institución educativa... quisimos enfocar nuestro proyecto... al grado quinto... porque el grado quinto... en este momento... yo estoy con ellos... he trabajado también... en escuela multigrado... en Miraflores... en secundaria... y ahorita estoy... en básica primaria... con el grado quinto... entonces... queremos hacer... nuestra presentación... a través de un video... o unas fotos... para ir contextualizando... nuestro proyecto... el... por qué quisimos trabajar... con este... ATEDIA... nosotros... hemos buscado... muchas falencias... el por qué... nuestros estudiantes... no comprenden... lo que leen... aquí en las anteriores ponencias... hemos visto... compañeros... que han expuesto... la misma problemática... en nuestra institución... hemos utilizado... bastantes ayudas... la maleta viajera... de la Che... la colección... semillas... la hora de lectura... concursos de lectura... pero nada... seguimos en lo mismo... nuestros estudiantes... son apáticos... a la lectura... no les gusta... los libros... no les gusta leer... entonces... debido a eso... hay un bajo desempeño... académico... en ellos... el bajo rendimiento... académico... en las pruebas... a ver... por qué... si un estudiante... no comprende... lo que lee... no puede interpretar... textos... pues... inmediatamente... le va mal... en las pruebas... a ver... nos vimos... a la tarea... para... incorporar... en este proyecto... nuestros compañeros... Héctor Uriel Iglesias... Michael Steed... y Olga Lilian Hernández... porque manejamos... desde las... la... el área de... preescolar... estamos desde los niveles... preescolar... básica, primaria... y también secundaria... entonces... como es una... un territorio indígena... tenemos que traer... nuestros saberes ancestrales... ahí estamos viendo... nuestra... sala de informática... también la utilizamos... el año pasado... con bilingüismo... en el área de inglés... estamos... tenemos un blog... en bilingüismo... y para... desarrollar... nuestro proyecto... quisimos crear... este... con ayudas... hipermediales... mi equipo de trabajo... que nos dimos... en la tarea... de investigar... y mirar... de qué manera... íbamos a hacer... para que los estudiantes... comprendieran... lo que leyera... nos vimos... a esa tarea... y nos pusimos... a pensar... es que nosotros... los docentes... a veces... pensamos... para nosotros... no para nuestros estudiantes... entonces... yo me fui... con los presaveres... me fui... a hablar... con los niños... un conversatorio... bueno... qué les gusta leer... vámonos... a mirar... la tradición oral... preciso... los muchachos... empezaron... a contarme... que les encantaba... leer... la llorona... la viuda alegre... el duende... pues por ahí... nos metimos... con mitos... y leyendas... y a través... de las páginas... que utilizamos... en la problematización... nos vimos... en la tarea... de crear... esas ayudas... a través... de las... de la creación... de un blog... me fui... a la sala... de informática... trabajé... con los estudiantes... y... ellos... animados... concentrados... ¿por qué? nosotros... en cada computador... le traíamos... ya... el proyecto... que habíamos creado... y ellos mismos... iban trabajando... solos... yo simplemente... era una guía... para ellos... ellos... iban trabajando... se sentían felices... hacían sus actividades... les organizé grupos de trabajo... les creé unos monitores... y ellos mismos... felices... ellos mismos... producen... ellos mismos... dan ideas... y ellos mismos... acceden al blog... ellos... van... nos dicen... profesora... ya vimos... el proyecto... nos parece muy interesante... están trabajando... sobre él... entonces... vimos... que debemos... de nosotros... los profesores... ser innovadores... crear... ambientes... educativos... donde ellos... se sientan bien... mi compañero... Michael... me va... a continuar... con la presentación... para explicarles... cómo... formulamos... la pregunta... cómo... la formulamos... de tal manera... que los estudiantes... pudieran... verse... ahí... metidos... trabajando... en... en esos recursos... en... si ustedes pudieron... apreciar las fotos... el tablero digital... lo hemos utilizado... tanto para estudiantes... como también... para eventos... de la institución... los computadores... que nos han dado... nos han sido... de gran ayuda... ahora tenemos... que utilizar... esas herramientas... pedagógicas... esos diseños... tecnopedagógicos... que durante... el diplomado... nos dieron a conocer... y nos dimos en la tarea... de cómo... podemos... todas estas ayudas... de la TIC... llevarlo a un proyecto... de aula... donde ellos... puedan... experimentar... analizar... vivir... comprender... saber lo que hacen... por qué lo hacen... y así... desde esa misma dinámica... desde el mismo contexto... ellos mismos... van produciendo... se van interesando... y nos van dando muestras... de que están entendiendo... de que les gusta... entonces... mi compañero Michael... Gracias compañera... cordial saludo... para todos... los procesos... de lectoescritura... en algunos... de los estudiantes... del grado quinto... de la institución educativa... CIPIRRA... presentan... bajos niveles... en su rendimiento... académico... sin embargo... los estudiantes... tienen grandes habilidades... para... contar... historias... mitos... leyendas... cuentos... y una gran habilidad... para la personificación... encontrando esta particularidad... nos... remitimos... a indagar... mi compañera lo dijo... el contexto... de la comunidad... indígena... donde se encuentra... la institución... gira... en torno... a la narrativa oral... gira... en torno... a la palabra... una palabra... hablada... cantada... personificada... pero en lo que no se ha trascendido... es... en... escribirla... como... no hay... escritura... nuestros estudiantes... giran... en torno... a una... tradición... oral... en donde... se generan... procesos... culturales... multiculturales... e interculturales... porque... nuestra comunidad... atiende... población... desplazada... campesina... indígena... y población rural... por la cercanía... con el municipio... entonces... miramos... cómo podemos... mejorar... las competencias básicas... en lectura... y escritura... en los estudiantes... del grado quinto... de la institución educativa... Zipirra... acoplando... las TIC... con la tradición oral... dentro de las... políticas... etnoeducativas... que operan... para el departamento... de Caldas... y dentro del plan de vida... de esta comunidad... está... como... política... recuperar... transmitir... y apropiar... el legado... cultural... ancestral... pero también... son celosos... a cómo... los procesos... de aculturación... han venido... haciendo... una ruptura... intergeneracional... nosotros... lo que hemos... hecho es... acercarnos... con las TIC... y mostrarle... a los estudiantes... una herramienta... que vamos... a observar... más adelante... donde... nos cuentan... el mito... y la leyenda... la personifican... lo transformamos... en vídeo... lo presentamos... a la comunidad... con los estudiantes... y hemos visto... que es una manera... de trascender... en recuperar... todas estas expresiones... por eso... tenemos... en la TEDial... una tematización... donde identificamos... la... espiritualidad... la interculturalidad... la tradición oral... los ambientes de aprendizaje... el uso de las TIC... y... la solución... en lenguaje... porque... con las TIC... estamos haciendo... un acople... perfecto... entre tradiciones... y tecnología... mi compañero Héctor... va a explicar... el programa TEDial... muchas gracias... bueno... y buenas tardes... para todos... durante la ejecución... del programa TEDial... fue una gran experiencia... que hemos tenido... nosotros... los docentes... de la institución educativa... a través de ella... pudimos identificar... las dificultades... de lecturas... que han tenido... en este caso... los estudiantes... de grado quinto... también buscamos... en el programa TEDial... mejorar... las relaciones... interpersonales... de los estudiantes... para... tener... la mejor convivencia... dentro del salón... permite explorar... las TIC... hay estudiantes... que incluso... no han tenido... la oportunidad... de saber... qué es internet... así que... a través de la TEDial... recuerden... los estudiantes... ese refuerzo... a la plataforma... que tenemos diseñada... uso... del contexto... de las TIC... es un contexto... en la parte... de nuestra... institución... se encuentra ubicada... con una... gran cultura... y la queremos... plasmar... en la plataforma... de la TEDial... producción... textual... de los estudiantes... un mejor... aprovechamiento... del tiempo libre... y ahora... el programa TEDial... nuevas alternativas... de aprendizaje... por favor... continuamos... aquí... encontramos... unas evidencias... del diseño... de la plataforma... TEDial... atrás... unas capturas... de pantalla... en las cuales... hemos... plasmado... producciones... hechas... por estudiantes... los estudiantes... querían... salir del contexto... en este caso... de mitos y leyendas... el tema... de la llorona... no querían... tomarla... como un espanto... sino... como una mujer... que... se... se enloqueció... a causa... de los... sus problemas... y rechazo... por parte de la familia... este... video... lo plasmamos... en nuestro programa... a TEDial... y si desean... acceder... también... a nuestra información... de nuestro programa... también tenemos... otro link... aquí tenemos... una evidencia... del video... de la llorona... sonido... sonido... de la llorona... de la llorona... de la llorona... етre de, not a Dios... lo esperábamos... con... de la llorona... de la llorona... Por esta traición la vamos a desheredar de nuestras riquezas. Estuvieron muy motivados durante la ejecución del video. Me va a explicar Jack por qué embarazó a mi hija. Yo no tuve la culpa. ¿Por qué se metió con la niña? Si usted no tiene dónde caerse muerto, ahora vamos a morir hasta el por el hijo. ¿Alertamos un poquito el video, por favor? Ahí, un poquito atrás. Pero usted cómo le va a hacer a alguien que se fue como loca de la casa. Ah, no, ya se ve, no es culpa mía. Minuto 3.20. O sea, ya se pierde su culpa suya. Ah, no, es culpa de los padres que me retiraron de la casa. Pero usted cómo le va a hacer eso. Un poquito adelante, por favor. No, los padres fueron los que me buscaron a mí. Ya tuve un niño. ¡Mi hijo! ¡No! ¡Mi hijo! No sé, Andrea, no lo aviso por ahí. No, no sé, no sé. ¿Por qué? No, porque lo han hecho, porque me gané la lotería. ¡Venga, venga! ¡Entra, entra! ¡Podemos ser felices! ¡Me gané la lotería! ¡No, eso es un muñeco! ¡No, ese no es mi hijo! ¡Mi hijo! ¡No, ese no es mi hijo! ¡Mucha vez! ¡No, ese no es mi hijo! ¡Eso es un muñeco! ¡Ande, puse al hijo nuestro! ¡A dónde lo dejó! Durante la ejecución de la TEIA, estudiantes tienen plasmado en los computadores para educar todo el contenido que poseemos en el blog. Si bajamos, por favor, el blog. Optamos por iniciar con actividades de versiones diferentes de la Llorona y los cuales los estudiantes comparan y dan sus nuevas producciones, como en el caso del video, que no es un espanto, sino un amor que se enloqueció. Y las actividades que los estudiantes no alcanzan a desarrollar durante la ejecución de En Clase acceden a este blog directamente. Es la plataforma TEIA, está constante en la construcción y contamos con los aportes de los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Venus Constanza Durango. Vengo desde Dagua, bien adentro. Pertenezco a la institución educativa Cristóbal Colón, sede Jesús María Murguitio. La sede en la que yo trabajo, trabajo con 22 estudiantes. El 50% de mis estudiantes son de una fundación. Son con sus dificultades de aprendizaje, más no que sean niños especiales. Son niños ultrajados, niños con problemáticas críticas, que los padres los han ido a dejar allá o se los han quitado por diferentes situaciones. El otro 50% de los estudiantes son hijos de los habitantes de la vereda. Los de la fundación son permanentes allá. Trabajo con grados desde preescolar, jardín hasta quinto. La población es muy fría, no hay transporte hacia la escuela, solamente se cuenta con un bus a escalera. Ahí están con los niños. El objetivo general del proyecto es fortalecer los procesos de la escritura y producción textual, a través de la innovación e implementación de metodologías como las TIC y la artística, que mejoren las deficiencias de la lectura y la escritura y motiven el aprendizaje de los estudiantes dentro de un contexto real. ¿Por qué hablo de contexto real? Porque casi siempre nosotros, los maestros nos mandan guías, enseñe esto, este tema, ese tema, pero estamos al momento de recibir los libros, están descontextualizados. A nuestros estudiantes, en particular los míos, son muy diferentes a cómo debo aplicarle lo que viene en el libro. Entonces, por eso me referí siempre al contexto real de ellos, partiendo desde la problemática que tienen los niños. Y unos objetivos específicos, y es apropiarse del conocimiento de las TIC, para que ellos les sirven para la vida. Los otros es desarrollar en los estudiantes habilidades cognitivas y comunicativas por medio de las TIC. Ambientar el aula de clase con las mismas producciones de los estudiantes, que demuestran el cuidado con el entorno, y crear textos colaborativos, que se utilizan en diferentes clases, y eso se les llama producciones literarias colaborativas. El problema este, o sea, y el proyecto nació de que cuando a los estudiantes se les pone una evaluación, ellos siempre se demoran mucho en responder, siempre tanto tiempo para tal cosa, y se llevan 10 minutos, 15 minutos, y quedan ahí atrancados y no saben cómo responder. Se les ven las dificultades lingüísticas, la dificultad de dar como respuesta correcta las preguntas, la dificultad de redactar párrafos. Por esta razón, dije que cómo, de qué manera mejoraba estas deficiencias con ellos. Yo comencé creándoles una actividad que se llama el postre de cuentos, pero resulta que cuando les daba lo del postre de cuentos, ellos cogían un ratico el libro y me lo dejaban por ahí. Se desinteresaban por el cuento. Entonces, dije, ahí hay otro problema, o sea, o no entienden bien, o no quieren, o sea, hay que buscarle el lado para que les guste leer, y que reconozcan si el estudiante lee, él puede producir. Si el estudiante aprende a leer bien y a comprender, puede trabajar todas las otras áreas. La indagación. Yo comencé con la indagación poniéndoles un video desde que comencé las AHD. Al iniciar todo el proceso, comencé con las AHD, con los estudiantes, desde la indagación hasta la evaluación. En la indagación ellos entran... Desde que ellos inician las AHD, comienzan a haber cosas y ellos mismos se van yendo, sin necesidad de que yo esté ahí al lado de ellos. Simplemente por la innovación del programa. Bienvenidos al mundo mágico. Hoy aprenderemos con la fantasía por medio de las TIC. Haz clic en el sol y empezarás a navegar por un nuevo mundo. Esta es la página de instrucciones. Te voy a enseñar cómo funciona. En esta página encontrarás diferentes figuras a las que se llaman íconos. Si le das clic en esta figura, ella te llevará a la página de inicio. En este otro ícono de flecha, si le das clic a esta flecha, te llevará a la página anterior. Y al hacerle clic a esta flecha, a la siguiente diapositiva, de la flechita. Visualiza el siguiente video dando clic en la pantalla y activa tus conocimientos. Con este video yo no les voy a decir que los voy a evaluar. Simplemente yo quiero con este video caracterizar, categorizar los aprendizajes de ellos. Hasta dónde saben de algo y de dónde debo partir sin necesidad de decirle, van a ver esto y los voy a evaluar. Simplemente les dije, vamos a trabajar hoy en la sala de sistema, vamos a trabajar con las HD. Y como estaba el cuentico del rastastaz y los niños, pues los chiquititos, ah, pero vamos con full HD. Digo, sí, vamos todos con full HD. Entonces comencé a explicarles qué consistía las HD. Y que cuando llegaran allá en el computador ya estaba puesto y que él iniciara y prestara atención para saber qué debía hacer. Después de que visualizaron el video. Si te quieres divertir y tú quieres aprender, la tabla de contenido debes conocer. Haz clic en taller inicial. Taller inicial. Para avanzar hay que acertar manos a la obra. En este, ellos deberían, por obligación, dar la respuesta correcta. Para avanzar hay que acertar manos a la obra. Taller inicial. Para avanzar hay que acertar manos a la obra. La correcta es cuento. Si lo recuerdas, contestarás. Y a tu cuaderno le contarás. Aquí en esta parte el estudiante ya debe transcribir sus respuestas en su cuaderno con algo que ellos han visto. Después de que ellos ya hicieron esta parte, ¿qué hicimos? Socializamos el trabajo con ellos. ¿Quién había contestado? ¿Qué habían? ¿Qué habían entendido? Pero teniendo en cuenta que los estudiantes estaban trabajando en grupo. O sea, desde el más chiquito de jardín hasta el de quinto, se repartieron en grupos de tres, donde en todos los grupitos hubiera uno pequeño, uno grande, que el uno que sabía, el otro que veía, pero no podía escribir. Entonces le decía al de quinto, es tal cosa. Entonces, en grupitos respondían las preguntas. A la hora de socializarlo, ahí me di cuenta de que sí sabían algunos de qué estábamos hablando. Pero no sabían cómo definir cada una de las cosas. Por eso nos fuimos a los contenidos temáticos. Donde teníamos que primero que ellos aclararan qué era un cuento, cuáles eran las partes de un cuento y qué clases de cuento había. Para que después ellos comenzaran a saber cómo deberían hacer una redacción correcta de un cuento y desde su imaginación crear nuevas cosas. Seguía ahí. La HD. La HD. Ahí seguía. Se salió. La HD. Ahí seguía en contenido. Te quieres divertir. Si eres grande o si eres chico, debes de aprender de esto un poquito. Ahí entra lo que es, que es un cuento. Clip. Ahí aceptar. Bueno, ahí en esta parte, cuando ellos dan clic que es un cuento, ahí estoy yo. Estoy disfrazada y les comienzo la historia de qué es un cuento y cuáles son las partes del cuento. Yo la tengo en mi computador. En las partes del cuento hay también un video de unas manitos que hablan explicándole cuáles son las partes del cuento. Eres una vez un cuento. Pero, ¿qué es un cuento? Un cuento es un texto narrativo que se caracteriza por ser breve, de acción condensada y de tema imaginario. ¿Sabes qué tipos de cuento hay? Sí, según su finalidad puede ser lúdico, que su finalidad es el entretenimiento. Luego también está el didáctico, que su finalidad es el... Pasamos a la otra, donde están las partes, las clases de cuentos. ...o escrito. Y según... Clases de cuentos. Sí. No, clases de cuentos. Ahí empiezo la primera evaluación con ellos. Sigue paso a paso cada una de las indicaciones. Y diviértete y aprende ahí. Aquí yo les entrego un fragmento de un cuento. A cada uno le entrego un fragmento diferente. ¿Cuál es la idea? De que ellos con esto hacen una pausa activa. O sea, se salen de que tengo que aprender y aprender. Entonces vamos a hacer mi demostración artística de lo que me entregó la profesora. En desorden y así en desorden van saliendo y van haciendo su representación. Los otros que están viendo dicen, ah, tal parte es primero, tal es segunda, tal es... Entonces ya sé el orden de ese cuento. Y de ahí lo vamos y lo pasamos a Word. El cuento que es se pasa a Word. Y de allí deben hacerlo en Paint. Todas las figuras que ven detrás de la HD son creaciones de ellos. O sea, todos los dibujitos que hay detrás. Eso lo han hecho los niños. De allí ya pasamos a la segunda evaluación final. En la segunda evaluación final debemos hacer... Esa es la segunda evaluación que les hago a los estudiantes. Sin necesidad de decirles, les voy a hacer examen, quiz. Entonces, ¿qué hacen eso? Socializan de manera creativa lo que ya le han quedado en la cabecita. ¿Y qué me gustó? De que desde el más chiquito hacía todo sin darle pena y el grande le colaboraba y se divertía. Después, ellos sabían que había que hacer las evaluaciones. Ellos saben que hay heterovalación, ecovalación y coevalación. Y ellos la siguen paso a paso. Cada uno dice, yo te merezco tanto por esto, esto y eso. Y yo siempre les digo, le coloco tanto, usted hizo bien eso. Pero nunca le digo, es que usted no cumplió con esto y eso. Digo, no, usted está bien esto, esto y eso. Pero vamos a trabajar más tal cosita. Nunca les digo, es que le salió mal tal otra. Después, cuando ellos hacen el texto y el cuento colaborativo, ellos hacen sus dibujos, pero ya ahí estamos identificando la parte inicial, el desarrollo y el final del cuento. Y en estos momentos, pues gracias a las AHD, a las TIC, tengo como producción en el blog, nomás he colgado un solo cuento, que es lo que los niños están creando. Y tengo todo el proceso de cuando empezaron a escribir el cuento y cómo lo están haciendo ahora. Ahora tengo 40 cuentos que son producciones de los mismos niños. Y no los he colgado todos en el blog, porque la idea es hacer el libro de cuentos de la institución, para que eso les sirva a las otras sedes y trabajen con ellos. Y ellos mismos lo hacen, yo simplemente lo que hago es ponerle la foto, que sepa qué niña lo escribió y de qué grado lo hizo. Y eso es lo que he trabajado. Maestra, muchas gracias. Gracias a esta actividad. George Corlin habla de que no se trata de enseñar a leer, sino de enseñarles a cuestionar lo que leen. Estas dos actividades están enfocadas en eso. Y en la tercera actividad, para conclusión, realizaremos producción textual digital. Eso fue como una forma de llamarlo de qué se trata. Con los niños y los padres de familia, cada uno tendrá un tiempo de una semana para crear un cuento, después de todo el trabajo realizado antes, ellos van a crear un cuento. Tienen libertad para escribirlo del tema que quieran. Deben ilustrarlo con imágenes que quieran extraer de internet. Y la maestra va a hacer ese acompañamiento, a revisarlo, a corregir. Y una vez esos cuentos estén elaborados, se construirá el blog con ellos. En la aplicación, comparando lo evaluado a nuestros niños y niñas en un antes, vimos que, como tomamos como referente el grado segundo, vimos, y para nadie es un engaño, que hablarle a un niño de DTP, de HD, de AVP, de las TIC, es difícil. Entonces, empezamos a construir juegos donde el niño se apropie, donde el niño tenga sentido de pertenencia, creándole partes donde ellos formen la cifra y la palabra para que sepan qué es las TIC, al menos que tengan como una partícula de lo que ellos quieren entender y lo que les vamos a dar a conocer con las TIC. Porque la verdad, para nosotros, que vivimos en un corregimiento tan aislado, fue y ha sido y será un gran apoyo los computadores para educar. Entonces, ese fue un antes. Y después, podemos decir que durante este proceso experimentado, hemos podido descubrir la utilidad y apoyo tan grande que nos da las TIC en nuestro quehacer pedagógico, pues nos permiten trascender e innovar en la interacción del aprendizaje. Para nosotros, nuestros niños y nuestras niñas, los recursos que brindan las TIC nos permiten una retroalimentación, donde la comunidad educativa se verá involucrada en cada actividad planteada. ¿Cómo? Haciendo uso de los hardware y software, donde estamos aprendiendo a aprender, tanto los niños, niñas, como los docentes. ¿Me regalas un clic ahí, por favor? Sobre la imagen. Bueno, pues aquí es como la creación del HD que realizamos, el nombre del proyecto, la presentación, pues, como de los docentes a grosso modo relacionados con él, cada uno de los hipervínculos creados para el acceso de la construcción del proyecto, y, pues, algunas evidencias de la actividad realizada. ¿Me regalas clic ahí sobre la imagen? Bueno, el portafolio. Las áreas que fundamentalmente se integran allí, pues, español y tecnología, aunque, pues, aclaramos, pues, que todos sabemos que la comprensión lectora tiene que ver con todas las áreas básicas. Vamos bajando, por favor. Bueno, pues, allí estamos realizando trabajo de lectura. De nuevo, pues, la presentación de las docentes encargadas. Los datos de los estudiantes que participan en el proyecto. La presentación del problema que ya les había contado. A los niños y a las niñas les hicimos una aplicación como una especie, no es una evaluación, sino una serie de preguntas hasta dónde querían o quieren ellos ver lo que son las TIC. Allí tenemos unas muestras de unas partes de la evaluación o de lo que les enseñamos a ellos que querían estar aplicándolas. Aquí, pues, están como cada una de las actividades. Sí, bajando la segunda actividad, el cuento que vamos a referirnos. Esta encuesta, la que les hablaba mi compañera, se las aplicamos a los niños antes de iniciar, pues, como para saber, tener un punto de partida. Y, pues, con la actividad, es como la evaluación de ella, vimos que los niños se divirtieron mucho y mucho fue para ellos una actividad, pues, muy significativa, donde se motivaron a realizar, pues, cada una de las secuencias que se les propuso. Y ellos mismos, pues, en el momento de socializar con sus compañeritos, lo hacían, pues, de una manera muy alegre. Es igual, aquí, algunas evidencias de la actividad realizada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Viene un agradecimiento a nuestras maestras. Continuamos, entonces, con nuestro equipo de maestros Wilmar Arcos Bolaños, Evelsi Tavares Orjuela, Miriam Holguín Arcila, Linderia Lozano Rivera, y su ponencia, Aplicabilidad de las TIC en el análisis de datos. Buenas tardes, señores del jurado y compañeros docentes. Nosotros nos encontramos muy contentos de participar. Nosotros nos encontramos muy contentos de poder participar con ustedes nuestra gran experiencia que es muy pedagógico, es para nuestro quehacer pedagógico. El nombre de nuestro proyecto es la aplicabilidad de las TIC en el análisis de datos estadísticos. Los integrantes de nuestro proyecto son Evelsi Tavares, Lindelia Lozano, Wilmar Arcos, y Miriam Holguín. Y la tutora, que es Dalis Lisset González. Bueno, nuestro proyecto, la institución educativa Betania se encuentra ubicada en zona rural. Departamento, Valle del Cauca, municipio Bolívar, sede Manuel Dolores Mondragón. La institución se encuentra ubicada en zona rural en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca. La sede central, Manuel Dolores Mondragón, se encuentra en el corregimiento a 43 kilómetros del municipio, de la cabecera municipal. su acceso a ella es por vía terciaria sin pavimento. La institución educativa de Tania está conformada por 11 sedes, 10 de primaria y 10 de primaria y una de secundaria. La economía de las familias es la agricultura y la ganadería. Entre la agricultura tenemos la panela, tenemos la caña de azúcar, tenemos el hulo, el el tomate, el tomate y y la ganadería, pues bueno, entonces lo dejo con el compañero Wilmar. Bueno, muy buenas tardes. Continuando con la presentación, pues voy a iniciar por el pie de página que dice las TIC mejoran mi enseñanza y facilitan tu aprendizaje. Dirigiéndonos al estudiante. Bueno, después del contexto que presentó la profesora anteriormente, pues hablando de que es una institución que se encuentra en zona rural, bastante distante de la cabecera municipal con los problemas que probablemente todos tengan en esas áreas. Nuestro problema está limitado o lo hemos ubicado en un área específica, en un tema muy específico y como lo dice el título anteriormente, corresponde al análisis de datos estadísticos y nuestra herramienta directa o nuestra conexión directa con las TIC es el manejo del programa de Excel. Nuestra situación práctica consiste en crear actividades que nos lleven primero que todo a adoptar el tema que por cierto las gráficas estadísticas o las tablas de frecuencia son muy estudiadas en la primaria al inicio de grado 6, grado 7 y particularmente nuestro problema lo estamos entrando en grado octavo. Por lo cual decimos que ya tienen cierto bagaje los estudiantes sobre esta temática. Pues el problema consiste a pesar de que la temática no es difícil como tal cuando la estamos hablando del pizarrón palabra ahí que se encuentra pues los estudiantes en realidad si entienden esa parte pero que pasa con las TIC y particularmente con la plataforma de Excel pues que nos facilita ese trabajo entonces estamos llevándolo a la plataforma de Excel que por cierto pues es una plataforma que no es de hace dos años de hace tres años la plataforma de Excel está hace muchos años todos los pues los computadores que vemos desde los más antiguos hasta los más modernos con las mejoras que van teniendo bueno entonces el problema centrado está en el análisis de datos y particularmente en la toma del peso de la edad y de la estatura de los estudiantes de nuestra sede tenemos que decir pues que los estudiantes no son muchos entonces es una actividad que fácilmente se puede realizar que a la vez es muy práctica que a la vez es muy muy didáctica y que nos permite pues acercar esos conceptos a los estudiantes el objetivo general pues derivado del problema pues es precisamente apropiar por parte de los estudiantes herramientas informáticas a través de qué a través del ejercicio práctico a través del ejercicio práctico que es la toma de las medidas de las que hablé anteriormente hemos derivado varios objetivos específicos como familiarizar a los estudiantes con el manejo de herramientas pues entre ellas tenemos el programa de excel powerpoint y word porque los tres a la vez se utilizan en en el desarrollo de este trabajo facilitar el aprendizaje de procesos matemáticos y bien pues las matemáticas como ya se ha mencionado muchos discursos en el día de hoy presentan mucha dificultad pues precisamente la plataforma de excel resuelve muchas de esas la verdad si o sea con un cierto manejo de esa plataforma se resuelven muchos problemas de los que los estudiantes se quejan continuamente por ejemplo la plataforma de excel pues nos saca un poquito digamos del lapicero de la regla del color cuando yo voy a trazar una tabla de frecuencias pues requiero de esos implementos y pues el color para representar las barras entonces la plataforma de excel es automática en esa parte solamente con un manejo pues relativamente bueno digamos ya se puede utilizar teniendo en cuenta que pues la plataforma de excel también ofrece otra cantidad de aplicaciones en matemáticas pues de ello se deriva que se llame hoja de cálculo también bueno entonces ese es otro de los objetivos específicos es el manejo de esa plataforma bueno entonces otro objetivo dice aplicar por parte de los estudiantes herramientas de excel en análisis de datos estadísticos pues una vez uno conoce la parte práctica de elaboración de los de los registros estadísticos también se puede a partir de ellos formularlos y preguntar de ellos o sea analizarlos ya no elaborarlos sino que analizarlos es decir trascender lo que se aprende bueno la indagación entonces la propuesta sale porque uno pues observa que cuando lleva a los estudiantes a hacer una actividad pues ellos se interesan mucho por trabajar en los computadores y precisamente ahora que hay buena disposición de ellos entonces uno observa que ellos les gusta en esa parte entonces uno formula las actividades o planea las clases buscando desarrollar buscando desarrollarlas en los computadores entonces la indagación la miramos desde ese punto desde nuestra propia experiencia y a partir de ella formular o esquematizar una unidad que nos permita la creación de los el análisis de datos estadísticos bueno ahí hay una serie de estándares que relacionan a las TIC y a la vez relacionan al eje temático que son las tablas de frecuencia y el análisis estadístico la tematización entonces para la tematización la hemos sintetizado en que el desarrollo del presente trabajo nos lleva a un aprendizaje de tipo informático cuando hago todo ese trabajo pues entonces hay una agilidad en la utilización de herramientas informáticas es decir pues es muy vivencial en nosotros que entre más utilicemos el computador más agilidad tenemos en luego cuando lo vamos a utilizar en manejarlo entonces esa es una de las del aprendizaje que se deriva del hacer este trabajo por otro lado pues tenemos la parte matemática pues que es el alcance de los estándares que mencionamos anteriormente a través de de la ayuda tecnológica por otro lado está el aprendizaje tecnológico si bien el informático hace parte de la tecnología el tecnológico lleva otros elementos como el manejo del video BIM por ejemplo la metodología pues es esquematizarla en la presente unidad que vamos a ver a continuación bueno la aplicación entonces de aquí aquí tenemos ya una conexión para mirarlo de la unidad bueno entonces nuestra unidad inicia pues por plantear la situación entonces allá tenemos la distribución de los estudiantes de grado octavo para hacer una práctica sobre el análisis de datos entonces formulamos la primera actividad que es la actividad introductoria sobre pues en este caso es una actividad muy sencilla que es lanzar una moneda y varias veces registrar cuántas veces cae en cara cuántas veces cae en sello y con eso hacer la introducción bueno la siguiente actividad que está más abajo entonces una vez se hace la primera parte sobre ya la introducción del tema entonces se tiene en cuenta ya la toma de datos como se planteaba inicialmente pues consiste en tomar los datos de edad estatura y peso ahí hay unas imágenes sobre el trabajo que realizaron los estudiantes los implementos que se utilizaron bueno esa actividad entonces nos lleva primero que todo pues no directamente al computador porque muchas veces cuando hacemos las aplicaciones lo que se hace es que no se tiene como la secuencia entonces en este caso en la actividad 2 teníamos que primero después de tomar los datos se registran en el cuaderno y luego los computadores vienen a ser como una actividad complementaria pero que a la vez tiene sus aprendizajes significativos entonces después de que se elabora en el cuaderno esa misma gráfica que la hice con regla que se hizo con lápiz entonces también la elaboramos en el programa Excel bueno esas dos imágenes corresponden a la elaboración de las tablas y de los gráficos y la unidad 4 la actividad 4 perdón es la proyección de los resultados que incluye el manejo de varias herramientas tecnológicas ¿no? por ejemplo tenemos ya que un estudiante aprenda si muchos lo saben pues otros no lo saben muy bien a guardar sus archivos a tenerlos presentes a guardarlos en una memoria a instalar el video BIM a instalar el regulador de corriente todos esos aprendizajes son aprendizajes de tipo tecnológico es decir cualquier estudiante podría en esas condiciones venir y hacer o plantear una proyección con video BIM por ejemplo bueno entonces hemos sintetizado en esas cuatro actividades nuestra práctica la siguiente por favor bueno ya como final pues haciendo un análisis una síntesis de nuestro trabajo podemos determinar como producto pues que hay una mayor agilidad en el manejo de herramientas tecnológicas hay un avance mecanográfico hay un buen dominio del programa Excel Word PowerPoint hay un avance en el análisis de gráficos estadísticos hay una proyección al análisis de problemas de tipo ICF relacionados con la estadística por ejemplo si recordamos el ICF trae muchos puntos en los cuales incluyen tablas de frecuencia y gráficos estadísticos y en diferentes áreas por ejemplo sociales por ejemplo matemáticas física química todas incluyen gráficas que es a lo que le estamos haciendo hincapié en este en este trabajo y por último entonces por último también pues como proyectarlo fuera de la institución pues a la vez de que ya tenemos una una tabla de datos de los estudiantes con sus referentes tallas y lo que hemos hablado pues también ofrecerlo a la promotora de salud para si se hace control de detalles pues ella tenga su su información producto del trabajo de los estudiantes pues ya el portafolio son los requerimientos que debe tener bueno esa era toda la presentación de nosotros a la presentación la presentación